Hola, bienvenidos a Positivo Audiolibros, tu canal. Suscribite, síguenos en Facebook Positivo Audiolibros e Instagram SecDiaz. Ahora sí, comencemos un nuevo viaje. Para, 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 una cosa más. A partir del 1 de febrero del 2021 lanzo mi primer trabajo discográfico llamado Positivo Vol. 1. Disfrútalo en Spotify y en YouTube. Ahora sí, seguí escuchando tu audiolibro. Este año, el cumpleaños de Luca Spaghetti, cae en el Día de Acción de Gracias estadounidense. Así que quiere celebrarlo con un pavo asado. Nunca comió un buen pavo asado de esos grandes y rojizos al estilo americano. Aunque los vio en las películas. Está convencido de que hacer un banquete así tiene que ser sencillo, sobre todo si lo ayudo yo, una auténtica americana. Dice que podemos usar la cocina de sus amigos Mario y Simona, que tienen una casa enorme y preciosa en la sierra de Roma. Donde Luca siempre hace sus fiestas de cumpleaños. Y este era su plan para la fiesta. Él me pasaba a buscar sobre las 7 de la tarde al salir de trabajar para ir los dos. Juntos a la casa de su amigo. Al norte de Roma, a una hora en coche. Donde nos íbamos a reunir con los demás invitados a la fiesta para beber unos vinos y conocernos un poco antes de las 9 de la noche. Más o menos. Cuando empezaríamos a asar un pavo de 10 kilos de peso. Tuve que explicarle a Luca que cuánto se tarda en asar un pavo de 10 kilos. Le dije que con ese plan suyo el pavo de su fiesta de cumpleaños estaría listo más o menos para la madrugada del día siguiente. Así que se quedó destrozado. Y si compramos un pavo muy 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 pequeño. Un pavo recién nacido. Luca, le dije. Lo mejor es no meterse en líos y comer pizza. Como hacen todas las familias americanas disfuncionales el día de acción de gracias. Pero sigue hecho polvo con ese tema. La verdad es que estos días hay un ambiente tristón en toda Roma. Llegó el frío. Los basureros y los empleados de tren y el personal de las líneas aéreas se pusieron todos en huelga a la vez. Acaban de publicar un estudio donde se dice que el 36% de los niños italianos tienen alergia al gluten de la pasta. La pizza y el pan. Así que la cultura italiana se va por el inodoro. Peor aún. Hace poco vi un artículo con un titular chocante. Insotisfante. Seis dones su diez. Es decir, que seis de cada diez mujeres italianas están sexualmente insatisfechas. Por otra parte, un 35% de los hombres italianos tienen dificultades para mantener una elección. Cosa que tiene perplejos a los científicos y que me hace plantearme si el sexo puede seguir considerándose la palabra de la ciudad de Roma o no. En cuanto a malas noticias, pero serias. Diecinueve soldados italianos murieron recientemente en la guerra de los americanos, como lo llaman acá, en Irak. Es el mayor número de bajas por motivos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial. Los romanos se quedan espantados y la ciudad entera guarda luto el día que entierran a los jóvenes soldados. La mayoría de los italianos no quieren tener nada que ver con la guerra de George Bush. Su participación se debe a la decisión de Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano, a quien la gente llama el idiota. Este hombre de negocios anti-intelectual, dueño de un equipo de fútbol y envuelto en una pátina ingominada de corrupción y sordidez, que suele avergonzar a sus conciudadanos haciendo gestos sueces en el Parlamento Europeo, que domina el arte, fatelaria, ticta, marearla, perdiz, que manipula astutamente los medios de comunicación, cosa fácil si sos el dueño, y cuya conducta habitual no es la de un líder mundial, sino la de un alcalde de Waterbury. Eso es un chiste local que solo entenderán los ciudadanos de Connecticut. Ahora, ha involucrado a los italianos en una guerra con la que no se identifican en absoluto. Han dado la vida por la libertad, dijo Berlusconi en el entierro de los 19 soldados italianos. Aunque la mayoría de los romanos tienen otra opinión. Murieron por una vendetta personal de George Bush. Con ese trasfondo político podría derivar en cierta hostilidad hacia un estadounidense de visita a Italia. De hecho, cuando llegué, esperaba encontrarme con cierto resentimiento. Pero la mayoría de los italianos se solidarizan conmigo. Cuando sale a relucir George Bush, lo relacionan con Berlusconi y dicen, te entendemos de sobra. Acá tenemos uno que es igual. Yo pasé por eso. Dada las circunstancias, resulta extraño que Luca quiera celebrar su cumpleaños como un día de acción de gracias estadounidense. Pero la verdad es que a mí me gusta la idea. Es una festividad agradable, de la que un americano puede sentirse orgulloso y además es de las pocas conmemoraciones nacionales que no se comercializaron del todo. Es un día espiritual, de agradecimiento, de unión y también, eso sí, de placer. Por eso puede que nos venga bien a todos en este momento. Mi amiga Débora vino de Filadelfia a pasar este fin de semana en Roma y a celebrar acción de gracias conmigo. Débora es una psicóloga de renombre internacional, además de escritora y teórica feminista. Pero yo la sigo considerando mi dienta favorita porque la conocí cuando yo era camarera en un restaurante en Filadelfia y ella venía a comer y pedía Coca-Cola Light sin hielo y hacía comentarios ingeniosos desde el otro lado de la barra. La verdad es que le daba un toque chic al tuburio ese. Somos amigas desde hace más de 15 años. Quien también va a la fiesta de Luca es Sophie, que es amiga mía desde hace unas 15 semanas. A una cena de acción de gracias puede ir cualquiera y sobre todo si es el cumpleaños de Luca Spaghetti. Al anochecer salimos en coche de la exhausta y estresada ciudad de Roma, subiendo hacia la tierra. A Luca le encanta la música pop americana, así que vamos oyendo a los Eagles a todo meter y cantando Take It to the Limit One More Time, una banda sonora californiana que desentona un poco con los olivares y vetustos adecueductos. Llegamos a casa de los amigos de Luca, Mario y Simona, que tienen dos gemelas de 12 años, Julia y Sara. Paolo, un amigo de Luca al que ya conozco de los partidos de fútbol, también está con su novia. Obviamente también está la novia de Luca, Juliana, que vino a primera hora de la tarde. La casa es una belleza, rodeada de olivos y mandarinos y limoneros. La chimenea está encendida, el aceite de oliva es casero. Ya se sabe que no hay tiempo para asar un pavo de 10 kilos, pero Luca saltea unas estupendas pechugas de pavo y yo dirijo como un comando relámpago encargado de hacer el relleno típico de acción de gracias, procurando acordarme de la receta hecha de migas de un exquisito pan italiano con una serie de concesiones culturales irremediables. Dátiles en lugar de albaricoques y nojo en lugar de apio. Curiosamente, sale genial. A Luca le preocupaba el asunto de la conversación, dado que la mitad de los invitados no sabe inglés y la otra mitad no sabe italiano. Y Sophie es la única que habla sueco, pero resulta ser una de esas escenas milagrosas en que todos entienden con todos perfectamente y si no, la persona de al lado te ayuda a traducir esa palabra que se te escapa. He perdido la cuenta de cuántas botellas de vino de Sardeña bebemos antes de que Débora nos sugiera, una vez sentados, que sigamos esa costumbre estadounidense tan estupenda de darnos toda la mano y vayamos diciendo por turnos lo que más agradecemos en nuestra vida. Y así es como se desarrolla en tres idiomas esta ceremonia de gratitud o un testimonio tras otro. Débora empieza diciendo que agradece que Estados Unidos pueda elegir un nuevo presidente en breve. Sophie dice que primero en sueco, luego en italiano y por último en inglés, que agradece a los italianos su grandeza de corazón y los cuatro meses de placer que ha experimentado en este país. Las primeras lágrimas se ven cuando Mario, nuestro afritrión, llora abiertamente al agradecer a Dios el trabajo que le permitió tener esta hermosa casa, de que la disfrutan su familia y sus amigos. Paolo nos arranca una carcajada al decir que él también agradece que Estados Unidos tenga en breve la posibilidad de elegir un nuevo presidente. Todos nos sumimos en un respetuoso silencio cuando la pequeña Sara, una de las gemelas de 12 años, nos dice valientemente que se alegra de estar aquí en esta noche con gente tan amable, porque en el colegio lo está pasando mal últimamente. Algunos de sus compañeros de clase la tomaron con ella, así que les doy la gracia por ser tan simpáticos conmigo y no bordes como ellos. La novia de Luca dice que da las gracias a Luca por tantos años de lealtad y por el cariño con el que cuidaron de la familia de ella en los malos tiempos. Simona, nuestra anfitriona, llora incluso más que su marido al dar las gracias por esta nueva costumbre. Esta ceremonia de agradecimiento que trajeron a su casa unos americanos desconocidos, que no son tan desconocidos porque si son amigos de Luca son gente de paz. Cuando me toca el turno a mí, empiezo diciendo, soy no grata, y entonces me doy cuenta de que soy incapaz de expresar mis verdaderos sentimientos. Es decir, que doy las gracias por verme, libre esta noche de la ex depresión que llevaba años rolléndome por dentro. Una depresión que me había perforado el alma hasta tal punto que en los peores momentos no habría podido disfrutar de una velada tan hermosa como esta. Pero no digo nada de todo esto porque no quiero asustar a los chicos. En cambio digo de verdad algo más sencillo. Que doy las gracias por tener amigos antiguos y amigos nuevos. Que doy las gracias sobre todo esta noche a Luca Spaghetti, a quien deseo un feliz trigésimo, tercer cumpleaños y también una larga vida para servir así, como ejemplo de hombre generoso, fiel y cariñoso. Y también digo que espero que a nadie le moleste verme llorar mientras Álvaro, que no creo que les importe porque todos ellos también están llorando. Luca está tan sobrecogido por la emoción que le faltan palabras y solo consigue decirnos, sus lágrimas son mis oraciones. El vino de Cerdeña sigue excluyendo mientras Paolo lava los platos y Mario acuesta a sus hijas agotadas. Y Luca toca la guitarra y los demás canturremos canciones del Neil Young con lengua extrapoja y acentos variados. Débora, la psicóloga feminista americana, me mira y me dice en voz baja. Fíjate en lo buenos que son estos hombres italianos. Mira con qué facilidad expresan sus sentimientos y el cariño con el que participan en sus labores familiares. Mira el respeto y la consideración con que tratan a sus mujeres e hijos. No creas lo que lees en la prensa, Liz. Este país va por el buen camino. La fiesta se alarga casi hasta la madrugada. Al final resulta que podíamos haber asado ese pavo de 10 kilos y habernoslo tomado para desayunar. Luca Spaghetti se da el paseo hasta la ciudad para llevarnos a casa a Débora, Sofí y a mí. Para que no se duerma mientras sale el sol le cantamos villancicos. Noche de paz, noche de amor, noche santa, cantamos una y otra vez. En todos los idiomas que conocemos de camino a Roma. No podía seguir así. A los cuatro meses de estar en Italia ninguno de mis pantalones me entra. Ni siquiera me cabe la ropa que me compré hace un mes, cuando tuve que descartar la ropa del segundo mes en Italia. No tengo dinero para estarme comprando ropa cada dos o tres semanas. Y sé que en India, donde estaré en breve, los kilos se van a derretir como por arte de magia. Pero aún así, no puedo seguirme poniendo estos pantalones. Estoy demasiado incómoda. La cosa tiene su lógica, porque hace poco me subí a una báscula en un hotel de lujo. Y me enteré de que en los cuatro meses que llevo en Italia he engordado 11 kilos. Una estadística verdaderamente admirable. La verdad es que siete de estos kilos me venían bien, porque en los siniestros años del divorcio y la depresión me había quedado esquelética. Supongo que los dos kilos siguientes me los he engordado para divertirme. ¿Y los dos últimos? Bueno, por reafirmarme supongo. Y así es como da la situación de verme comprando una prenda de ropa que siempre guardaré como recuerdo mis vaqueros del último mes en Italia. La joven pendiente de la tienda es tan amable como para sacarme una sucesión de pantalones una talla cada vez más grande. Paseándomeles por la cotina, uno detrás de otro, sin comentario alguno. Preguntando, en un tono inquieto, si este me queda mejor. Varias veces tuve que asomar la cabeza tras la cortina y preguntar ¿Perdona, tenés una talla más grande? Hasta que la joven señorita me da por fin un vaquero con un... con un hacho de cintura que me hace daño a los ojos. Salgo del probador y me planteo delante de la dependienta. La chica ni siquiera parpadea. Me observa como una experta en arte intentando calcular el valor de un jarrón. Un jarrón bastante grande. Carina, dice finalmente, que según ella, estoy mona. Pero le pido al italiano que me diga, por favor, sinceramente, si con estos vaqueros parezco una vaca. No, señorina, me responde. No parece una vaca. ¿Parezco una foca, entonces? No, me asegura con toda seriedad. No parece una foca en absoluto. ¿Una búfala? Al menos estoy practicando mi vocabulario. También pretendo arrancarle una sonrisa a la dependienta. Pero la chica está empeñada en darle un aire profesional al asunto. Lo intento por última vez. ¿Parezco una muzarela de búfala? Bueno, puede ser. Me concede con un amago de sonrisa. Quizás sí parezca un poco una muzarela de búfala. Solo me queda una semana de estar aquí. Tengo pensado volver a Estados Unidos en Navidad. Antes de irme a India. Solo porque no soporto la idea de pasar la Navidad sin mi familia. Sino porque los siguientes ocho meses de viaje. Indonesia e India. Requieren un equipaje completamente distinto. Muy pocas de las cosas que usas en Roma te sirven para andar por India. Y puede que sea con vistas a mi viaje a India. Que decido pasar esta última semana recorriendo Sicilia. La parte más tercermundista de Italia. Y por lo tanto. Un sitio adecuado para irse habituando. A la pobreza extrema. O tal vez solo quiere ir a Sicilia. Por lo que dijo Goethe. Sin haber visto Sicilia. Uno no puede hacerse una idea de lo que es Italia. Pero no es fácil llegar a Sicilia. Ni circular por ella. Ni circular por ella. Una vez allí. Empleo todas mis aptitudes indagatorias. Para encontrar un tren que baje por la costa en domingo. Y después el ferry correcto. A Mesina. Una turbulenta y sombría ciudad costera. Que parece gemir tras sus puertas clausuradas. Yo no tengo la culpa de ser tan fea. Pasé por terremotos y bombardeos aéreos. Y hasta ataques de la mafia. Cuando llego a Mesina. Tengo que encontrar una estación de autobús. Sucia como un pulmón de fumador. Y dar con un hombre sentado en una ventanilla con cara de funeral. Y ver si por favor. Se anima a venderme un billete para la ciudad costera de Taormina. Y después tengo que encontrar un taxi y después un hotel. Entonces busco la persona adecuada para hacerle mi pregunta preferida en italiano. ¿Dónde se come la mejor comida de esta ciudad? En Taormina. Esa persona resulta ser un policía adormilano. Ese hombre me da lo mejor que puede darme una persona en esta vida. Un pedazo diminuto de papel. Que lleva escrito el nombre de un recóndito restaurante. Y un rudimentario mapa. Que muestra cómo llegar allí. El sitio es una pequeña tratoria cuya dueña. Una amable mujer ya entrada en años. Se está preparando para el turno de noche y descalza. Sobre una de las mesas. Arquea los pies enfundados en unas medias a limpiar las ventanas del local. Procurando no tirar el Belén navideño. Le digo que no hace falta ver el menú. Pero que me traiga la mejor comida posible. Porque esta es la primera noche que paso en Sicilia. Entusiasmada. Se fueron todas las manos. Se llama en dialecto siciliano. A su aún más anciana madre. Que está en la cocina. Y en una cuestión de 20 minutos. Estoy dando buena cuenta de la comida más impresionante que provee en toda Italia. Sin lugar al duda. Es pasta. Pero con una forma que no vi nunca. Unas láminas enormes de pasta fresca. Dobladas tipo ravioli. Como una toca papal. En miniatura, claro. Rellenas de una cálida y aromática crema de crustáceos. Y pulpo y calamar. Servida como una ensalada caliente. Con berberechos frescos y tiras de verdura cortadas. En juliana. Todo ello condimentado con un abundante caldo. De sabor entre oceánico y olivacio. Después vi un conejo con salsa de tomillo. Pero Siracusa. Donde voy al día siguiente. Es aún mejor. A última hora de la tarde. El autobús. Me suelta en una esquina bajo la lluvia fría. La ciudad me encanta. Desde el primer momento. En Siracusa. Tengo 3.000 años de historia bajo los pies. Pertenece a una cultura tan antigua que a su lado. Roma. Es como Dallas. Según la mitología. Dédalo. Voló hasta aquí desde Creta. Y Hércules. Durmió aquí una noche. Siracusa. Era una colonia griega. A la que. Tucídides. Llamó una ciudad. Una ciudad en absoluto inferior a la propia Atenas. Esta ciudad es el nexo de unión entre la Grecia clásica y la Roma clásica. En la antigüedad muchos grandes dramaturgos y científicos vivieron aquí. A Platón le parecía el lugar ideal donde llevar a cabo un experimento utópico por el cual, tal vez, por mediación divina, los soberanos pudieran ser filósofos y los filósofos llegaran a ser soberanos. Según los historiadores, la retórica se inventó aquí. Y también la trama. Esa pequeña significancia. Al pasear por los mercados. De esta ajada ciudad. El corazón me rebosa. Un amor. Un amor que no consigo justificar ni explicar mientras miro a un vejete con un sombrero de lana negra a limpiarle un pez a un cliente. El hombre tiene un cigarrillo a buen recaudo entre los labios, como los alfileres que las costureras se guardan en la boca al coser, y su cuchillo se trabaja el pescado con un entregado perfeccionismo. Con cierta rejiguez, pregunto a este pescador donde me aconseja comer esta noche, y tras unos segundos de conversación me alejo con el enésimo papelito que me dirige hacia un restaurante sin nombre donde, en cuanto me siento esa noche, el camarero me trae unas eterias nubes de ricota espolvoreado de pistacho. Unos trozos de pan mojado en aceites aromáticos, unos platos diminutos de embutidos y aceitunas, unas ensaladas de naranjas frías alineadas con cebolla y perejil. Y todo esto antes de entrenarme de que su especialidad, su especialidad son los calamares. No hay una ciudad que pueda vivir pacíficamente, sean cuales sean sus leyes, escribió Platón. Si sus habitantes solo saben divertirse y beber, y consumirse en la práctica del amor. Pero, ¿es tan malo pasar un tiempo viviendo así? Durante unos meses en nuestra vida, ¿es tan horrible viajar por el tiempo sin mayor ambición que volver a comer bien una vez más? ¿O aprender a hablar un idioma sin otro propósito que regalarte el oído al hablarlo? ¿O echar una siesta en un jardín a pleno sol al mediodía, junto a tu fuente favorita, y volver a hacerlo al día siguiente? Obviamente no podés pasarte así la vida entera, en algún momento se te van a cruzar la vida real y las guerras y las heridas y las muertes. Aquí en Chichilia, donde hay una tremenda pobreza en la vida real, está en las mentes de todos. Desde hace siglos, el único negocio que funcionó aquí fue la mafia, el negocio de proteger al ciudadano de la propia mafia, que sigue metida en la vida de la gente. Palermo, una ciudad de la que Goethe decía que tenía una belleza indescriptible, tal vez sea hoy la única ciudad de Europa occidental, donde podés ver caminando entre los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Hecho que da una idea de su nivel de desarrollo. Su arquitectura se afeó hasta extremos insospechados con los bloques de apartamentos espeluznantes y defectuosos que construyó la mafia en la década del 80, en una operación de blanqueo de dinero. Cuando pregunté a un transeúnte siciliano si esos edificios eran de cemento barato, me dijo, no, no, son de cemento muy caro. En cada remesa hay varios cadáveres de personas asesinadas por la mafia, y eso cuesta dinero. Pero los huesos y los dientes refuerzan el cemento, eso sí. En un entorno semejante resulta un poco superficial lo de pensar solo en la siguiente comida, o quizás sea lo mejor que se puede hacer vista a la cruda realidad. Luigi Barzini, en su obra maestra de 1964, Los italianos, escrita cuando se hartó de que solo los extranjeros escribieran sobre Italia, amándola u odiándola excesivamente, quiso aclarar los equívocos que había en torno a su país. E intentaba explicar por qué los italianos produjeron los mejores cerebros artísticos, políticos y científicos de todos los tiempos, sin llegar a ser nunca una primera potencia mundial. ¿Por qué son los maestros de la diplomacia verbal, pero unos ineptos en cuanto a su propia política interior? ¿Por qué son tan valientes individualmente, pero incapaces de organizarse en un colectivo como el ejército? ¿Cómo pueden ser unos comerciantes tan astutos a nivel personal, pero tan ineficaces como a país capitalista? Sus respuestas a estas preguntas son demasiado complejas para encapsularlas aquí, pero tienen mucho que ver con una triste historia italiana llena de caciques locales corruptos y extranjeros explotadores. El hecho que llevó a los italianos a la razonable conclusión de que en este mundo uno no puede fiarse de nada ni de nadie, como el mundo es tan corrupto, hipócrita, exagerado e injusto. Uno puede fiarse solo de lo que percibe a través de los sentidos y esa es la explicación de que Italia sea el país más sensual del mundo. Por eso, según Barcini, los italianos aguantan a generales, presidentes, tiranos, catedráticos, funcionarios, periodistas y hombres de negocios, tremendamente incompetentes. Pero jamás toleran esa incompetencia en los cantantes de ópera, directores de orquesta, bailarinas, cortizanas, actores, directores de cine, cocineros, sastres. En un mundo dominado por el desorden y el desastre y el fraude, tal vez solo se pueda confiar en la belleza. Solo la excelencia artística es incorruptible. El placer no puede menos clavarse. Y a veces la comida es la única moneda verdadera. Por tanto, dedicarse a la creación y el disfrute de la belleza puede ser un asunto serio. No necesariamente un medio de huir de la realidad, sino a veces un medio de aferrarse a ella cuando nos invaden. La retórica y la trama. Hace no mucho tiempo el gobierno detuvo en Sicilia a una hermandad de monjes católicos que eran uña y carne con la mafia. Así que, ¿de quién te podés fiar? ¿Qué cosas te podés creer? El mundo es antipático e injusto. Si te rebelás contra esta injusticia, en Sicilia, acabás convertido en los cimientos de un espantoso edificio moderno. En un entorno semejante, ¿qué puedes hacer para seguir teniendo una cierta dignidad humana? Quizá no puedas hacer nada. Nada, excepto tal vez enorgullecerte de saber cortar a la perfección el pescado que comes o hacer la ricota más vaporosa de toda la ciudad. No quiero ofender a nadie al compararme con la sufrida población siciliana. Las tragedias que ha habido en mi vida fueron de índole personal y en gran medida de naturaleza autógena, sin alcanzar dimensiones épicas. Pasé por un divorcio y una depresión, no por varios siglos de tiranía o homicida. Tuve una crisis de identidad, pero también tenía los recursos económicos, artísticos y sentimentales para procurar solventarla. Aún así, debo decir que lo que han empleado muchas generaciones de sicilianos para conservar su dignidad, me sirvió a mí para empezar a recuperar la mía. Me refiero a la idea de que la capacidad de apreciar el placer nos sirva para asimilar nuestra propia humanidad. Creo que a eso se refería Goethe, al decir que hay, que venía acá, a Sicilia, para entender a Italia. Supongo que esto es lo que yo supe instintivamente cuando decidí que tenía que venir a este país para poder entenderme a mí misma. Fue metida en la bañera en Nueva York, leyendo en voz alta las palabras de un diccionario cuando empecé a curarme el alma. Con la vida hecha a trizas, estaba tan irreconocible que si la policía me hubiera metido en una rueda de reconocimiento, habría sido incapaz de señalarme a mí misma. Pero sentí un chispazo de felicidad cuando empecé a estudiar italiano. Y si después de pasar por una época tan tenebrosa, ves que te queda un atisbo de felicidad en tu interior, no te queda más remedio que agarrar esa felicidad de los tobillos y no soltarla aunque acabes con la cara entera manchada de barro. No lo haces por egoísmo, sino por obligación. Te han dado la vida y tenés la obligación y el derecho como ser humano que sos de hallar la belleza de la vida por mínima que sea. Llegué a Italia consumida y en clenque. Entonces no sabía lo que me merecía. Puede que aún no sepa bien lo que me merezco. Pero sí sé que en los últimos tiempos me reconstruí a mí misma, disfrutando de placeres inofensivos. Y que hoy soy una persona mucho más pura. Para explicarlo, lo más sencillo y entendible es decir, engordé. Ahora existo más que hace cuatro meses. Me voy de Italia, abultando mucho más que cuando vine. Y me voy con la esperanza de que esa expansión de una persona, esa magnificación de una vida, sea un acto meritorio en este mundo. Pese a que esa vida por primera vez, y sin que sirva de precedente, no le pertenece a nadie más que a mí. Encantada de conocerte. 36 historias sobre la búsqueda de la devoción. India Cuando yo era pequeña, mis padres criaban pollos. Lo normal era que en casa hubiera siempre una docena de gallinas. Y cuando alguna de ellas desaparecía, devorada por un águila, o un zorro, o muerta por alguna siniestra enfermedad aviar. Mi papá siempre la sustituía por otra. Se iba en coche a una granja avícola que había cerca de la nuestra, y volvía con otra. Pero hay que tener mucho cuidado al meter una gallina nueva en un corral. No se la puede soltar por las buenas. Porque las otras, la van a ver como una intrusa. La cosa consiste en soltarla por la noche, cuando las demás están dormidas. Hay que buscarle una percha libre entre las demás. Dejarla ahí, y alejarse de puntillas. Por la mañana, al despertarse las gallinas del corral no se dan cuenta de que hay una gallina nueva. Porque piensan, si no la vi llegar, será porque lleva aquí toda la vida. Y lo más increíble, es que al despertarse en un gallinero desconocido, la propia, recién llegaba, olvida que llegó anoche pensando, si estoy acá, será que llevo toda la vida. Bueno, exactamente así es como llego a India. Mi avión aterriza en Mumbai, como a la una y media de la madrugada del 30 de diciembre. Consigo mis maletas y colocalizo un taxi para llevarme al ashram, que está a muchas horas de la ciudad en una remota aldea rural. Voy dando cabezadas mientras me interno en la India anochecida, y al despertarme veo por las ventanillas a las siluetas fantasmagóricas de mujeres delgadas vestidas con sari que andan por la carretera con fardos de leña en la cabeza. ¿A estas horas? A nosotros nos adelantan los autobuses que van con los faros encendidos, y nosotros adelantamos a los carros de bueyes. Los árboles Banyan desparraman sus elegantes raíces por las zanjas de los campos. Nos detenemos ante las puertas del ashram a las tres y media de la madrugada, justo delante del templo. Cuando me estoy bajando del taxi, un joven lleva ropa occidental y un sombrero de lana. Él sale entre las sombras y se presenta. Es Arturo, un periodista mexicano de 24 años, devoto de mi gurú, que salió a darme la bienvenida. Mientras nos explicamos en voz baja, escucho los primeros acordes de mi himno sáncrito preferido, que salen del interior del edificio. Es el Arati Matutino, la primera oración, que se canta todos los días a las tres y media de la mañana, cuando se despiertan los inquilinos del ashram. Señalando hacia el templo, pregunto a Arturo, ¿Puedo? A lo que me responde con un gesto amable, como diciendo, ¿Estás en tu casa? Así que pago al taxista, apoyo la mochila en un árbol y, quitándome los zapatos, me arrodillo a apoyar la frente en las escaleras del templo y entro en la sala, en la casa, uniéndome a un pequeño grupo de mujeres, casi todas indias, que son quienes están cantando el hermoso himno. Yo lo llamo el himno gospel en Sáncrito, por su fervorosa melancolía mística. Es la única canción votiva que logré aprenderme y no me ha supuesto un gran esfuerzo, porque lo he hecho por amor. Empiezo a cantar las conocidas palabras en Sáncrito, desde el sencillo comienzo sobre los sagrados preceptos del yoga, hasta los elevados tonos de alabanza. Adoro la causa del universo, adoro a Aquel cuyos ojos son el sol, la luna y el fuego, no sos todo para mí, oh Dios de los dioses, hasta esa especie de joya final en la que resume toda la fe. Esto es perfecto, aquello es perfecto, si tomas lo perfecto de lo perfecto, lo perfecto permanece. Las mujeres terminan de cantar, en silencio hacen una reverencia y salen por una puerta lateral, atravesando un patio oscuro que da a un templo menor, apenas iluminado por un candel y perfumado de incienso. Yo las sigo. La habitación está llena de devotos, indios y occidentales, que envueltos en chales de lana se abrigan del frío previo a la madrugada, sentados en plena meditación, casi parecen gallinas en un corral, y cuando me siento entre ellos como el ave recién llegada, paso totalmente inadvertida, cruzando las piernas me pongo las manos encima de las rodillas y cierro los ojos. Llevo cuatro meses sin meditar, cuatro meses, en lo que ni siquiera pensé en meditar. Me quedo ahí sentada, quieta. Mi respiración se va tranquilizando. Me digo el mantra a mí misma, muy despacio y concentradamente, sílaba asílaba. Om Na Ma Si Va Ya Om Namah Si Va Ya Honro la divinidad que vive en mí. Al acabar lo repito otra vez y otra más. No es tanto el hecho de estar meditando como el de estar sacando el mantra de la maleta con mucho cuidado. ¿Cómo sacarías la mejor porcelana de tu abuela si llevara mucho tiempo guardada en una caja? Al final no sé si me quedo dormida o medio hechizada porque no sé ni siquiera cuánto tiempo pasó. Pero cuando al fin sale el sol esa mañana en India y todos abrimos los ojos y miramos a nuestro alrededor, Italia ya está a muchos miles de kilómetros de distancia y a mí me parece que llevo toda la vida en ese gallinero. ¿Por qué hacemos yoga? Una vez en New York durante una clase de yoga bastante difícil mi profesor nos hizo esa pregunta. Estábamos todos contorsionados intentando aguantar en una agotadora postura de triángulo lateral y llevábamos así mucho más tiempo de lo habitual. ¿Por qué hacemos yoga? Volvió a preguntarnos. ¿Qué es? ¿Para estar más ágiles que nuestros vecinos? ¿O puede que tengamos un motivo más elevado? La palabra yoga que viene del sánscrito puede traducirse por unión. La raíz lingüística es yug que significa ponerse el yugo es decir dedicarse a una labor con la disciplina de un buey. Y la labor del yoga es hallar la unión entre la mente y el cuerpo. entre el individuo y su dios. Entre nuestros pensamientos y la fuente de nuestros pensamientos. Entre el maestro y el alumno e incluso entre uno mismo y esos vecinos a veces tan poco ágiles. en occidente se tiene la idea de que el yoga consiste en hacer unos complicados ejercicios en los que hay que retorcer mucho al cuerpo pero eso solo se hace en el jata yoga una rama de la filosofía en general. Los primeros maestros del yoga no desarrollaron estos ejercicios para estar en buena forma física sino para desentumecer el cuerpo y prepararlo para la meditación. Al fin y al cabo es difícil pasar muchas horas quieto si te duele la cadera impidiéndote contemplar tu divinidad intrínseca por solo porque solo podés pensar mierda como me duele la cadera pero el yoga también puede ser intentar encontrar a Dios mediante la meditación el estudio la práctica del silencio el culto religioso o el mantra es decir la repetición de palabras sagradas en sánscrito pese a que algunas de estas palabras tienen derivaciones de aspecto bastante hindú el yoga no es sinónimo del hinduismo ni de todos los hindúes ni todos los hindúes son yogis el auténtico yoga no compite con ninguna religión ni pretende ser excluyente el yoga la práctica disciplinada de una unión sagrada se puede emplear para acercarse a Krishna a Jesús a Mahoma a Buda o a Yahvé durante la temporada que pasé en el ashram conocí a devotos que se identificaban con fervientes como fervientes cristianos judíos budistas hindúes e incluso musulmanes también conocí a otros sin embargo que preferían no dar a conocer sus convicciones religiosas hecho del que no se les puede culpar dado el contencioso lo contencioso que es este mundo nuestro uno de los objetivos del yoga es desentrañar los fallos inherentes a la condición humana que definiré sencillamente como una desoladora incapacidad para la satisfacción a lo largo de los siglos las sucesivas escuelas filosóficas han ido dando explicaciones a esa esencia aparentemente defectuosa del ser humano los taoístas lo llaman desequilibrio los budistas lo achacan a la ignorancia el islam imputa nuestra miseria a la rebelión contra dios y la tradición judio-cristiana atribuye todo nuestro sufrimiento al pecado original la escuela freudiana afirma que la infelicidad es el resultado inevitable del choque entre nuestros impulsos naturales y las necesidades de la civilización la explicación psicológica de mi amiga Débora es el deseo es el fallo del diseño los yoguis sin embargo afirman que el descontento humano es un sencillo caso de falsa identidad sufrimos cuando nos consideramos un simple individuo que se enfrenta en solitario a sus miedos defectos y resentimientos y ante todo a su mortalidad creemos equivocadamente que nuestro pequeño y limitado ego constituye toda nuestra naturaleza no logramos hallar nuestro carácter divino que se haya a un nivel más profundo no le damos cuenta que en alguna parte de nuestro interior existe un ser supremo que disfruta de una paz eterna ese ser supremo es nuestra identidad verdadera universal y divina según los yoguis antes de conocer esta verdad estaremos siempre sumidos en la desesperación noción que expresa perfectamente esta frase del estoico griego epicteto pobre desgraciado que llevás a dios en tu interior y no lo sabes el yoga es un intento de experimentar nuestra divinidad personal y conservarla para siempre el yoga está relacionado con el autocontrol y el inmenso esfuerzo que supone dejar de lamentarnos continuamente de nuestro pasado y de preocuparnos a todas horas por nuestro futuro para buscar por el contrario una eterna presencia desde la que poder contemplarse pacíficamente a uno mismo y a su entorno solamente desde ese punto de equilibrio mental se nos revelará la verdadera naturaleza del mundo y la nuestra los verdaderos yoguis sentados en sus tronos de paz y equilibrio contemplan el mundo entero como una manifestación total de la energía creativa de dios hombres mujeres niños lechugas chinches corales todo forma parte del disfraz de dios pero para un yogui la vida humana es una oportunidad singular porque solo encarnados en un cuerpo humano y con una mente humana podemos darnos cuenta de nuestra esencia divina las lechugas las chinches los colares nunca llegarán a saber lo que realmente son nosotros en cambio si tenemos esa oportunidad nuestro único cometido en esta vida escribió san agustín con el talante de un maestro yogui es procurar ver a dios con los ojos de nuestro corazón como pasa con todos los grandes conceptos filosóficos esto es sencillo de entender pero casi imposible de asimilar de acuerdo así que de todos todos formamos partes de un gran todo y la divinidad reside en todos nosotros por igual bien entendido pero ahora veamos si somos capaces de vivir con esa idea intentemos poner en práctica ese concepto las 24 horas del día no es tan fácil por eso en india se da por hecho que para hacer yoga se necesita un maestro a no ser que se nazca siendo uno de esos santos resplandecientes que vienen a esta vida totalmente actualizados lo normal es dejarse guiar en el camino hacia la iluminación si tienes suerte darás con algún gurú vivo por eso india lleva años llenándose de peregrinos en el siglo 4 antes de Cristo Alejandro Magno envió a un embajador a india con el encargo de hallar uno de esos célebres yogis y regresar a la corte con él al parecer el embajador informó de que había encontrado un yogi pero no pudo convencerlo de hacer el viaje en siglo 1 después de Cristo Apolonio de Tiana filósofo y matemático griego escribía narrando su viaje por India vi brahmanes indios que vivían en la tierra pero sin estar del todo en ella que estaban amurallados sin murallas que no poseían nada pero tenían las riquezas de todos los hombres el propio Gandhi siempre quiso estudiar con un gurú pero siempre se lamentó de no haber tenido el tiempo ni la oportunidad de hallarlo creo que es muy cierta la creencia de que la verdadera sabiduría no puede alcanzarse sin un gurú escribió un gran yogi es quien alcanzó un estado permanente de felicidad iluminada un gurú es un gran yogi capaz de comunicar ese estado a los demás la palabra gurú se compone de dos sílabas sánscritas la primera significa oscuridad y la segunda significa luz es decir el paso de la oscuridad a la luz lo que el maestro traspasa al discípulo se llama la mantra viria la potencia de la conciencia iluminada acudimos a un gurú por tanto no sólo para que nos comunique su sabiduría como cualquier maestro sino para que nos traspase su estado de gracia esas transferencias de la gracia pueden darse hasta en un encuentro de lo más fugaz tratándose de un gran ser una vez fui a ver a Tich Nhat Han un gran monje poeta y pacifista vietnamita que daba una conferencia en New York era una noche entre semana y se había armado el típico barullo de gente empujando para abrirse paso hacia el auditorio donde casi se respiraba la tensa inquietud del nerviosismo colectivo de los asistentes y en ese momento apareció el monje en el escenario estuvo un buen rato en silencio antes de empezar a hablar y de repente la gente del público casi se veía como les iba afectando fila tras fila aquella masa de new yorkinos estresados se quedó colonizada por la tranquilidad de aquel hombre en cuestión de segundos en la sala no había ni el menor revuelo en unos diez minutos aquel vietnamita diminuto había logrado atraernos a todos hacia su silencio quizás sea más preciso decir que nos había atraído hacia nuestro propio silencio hacia esa paz que cada uno de nosotros posee de manera inherente sin haberla descubierto ni reclamado su capacidad para comunicarnos ese estado con su mera presencia en la sala es un don divino y por eso se acude a un gurú con la esperanza de que los dones del maestro nos revelen nuestra propia grandeza oculta según la sabiduría tradicional india hay tres factores que nos indican si un alma está bendecida con la suerte más poderosa y beneficiosa del universo uno haber nacido en forma de ser humano capaz de llevar a cabo una indagación consciente dos haber nacido con o haber desarrollado una necesidad de entender la naturaleza del universo y tres haber hallado un maestro espiritual vivo existe la teoría de que si anhelamos hallar un gurú con la suficiente sinceridad nuestro anhelo se va a cumplir el universo se altera las moléculas del destino se reorganizan y nuestro camino pronto se va a cruzar con el del maestro buscado apenas había pasado un mes después de la noche en que recé desesperada en el suelo del cuarto de baño una noche noche llorosa en que supliqué a dios que me diera alguna respuesta cuando encontré a mi gurú al entrar en el departamento de david y darme de bruces con la foto de aquella asombrosa mujer india por supuesto aún no tenía claro el concepto de tener un gurú pero es una palabra que a los occidentales de 1970 hubo una serie de occidentales inquietos ricos inocentes y susceptibles que acabaron en manos de un puñado de gurú indios tan carasmáticos como caraduras las aguas se calmaron ya pero aún resuenan el eco de aquel malentendido pese al tiempo transcurrido yo también desconfío de la palabra gurú a mis amigos indios no les pasa porque creyeron en la cultura del gurú por así decirlo y están acostumbrados a eso como me dijo una chica india en india todo el mundo casi tiene un gurú estaba claro lo que quería decir que en india casi todo el mundo tiene un gurú pero yo me sentí más identificada con la frase de ella porque a veces me da la sensación de que casi no tengo un gurú es decir hay ocasiones en que me cuesta admitirlo porque como buena ciudadana de nueva inglaterra que soy mi herencia intelectual se basa en el escepticismo y el pragmatismo en cualquier caso tampoco se puede decir que saliera conscientemente de compras en busca de un gurú apareció y punto y la primera vez que la vi me dio la sensación de que miraba desde la foto con esos ardientes ojos negros llenos de compasión inteligente y me decía me ha llamado y aquí estoy querés seguir adelante o no olvidándome de las bromas nerviosas y las inquietudes propias de un cruce de culturas siempre recordaré lo que le respondí aquella noche un sincero y descarnado sí una una de las primeras personas con quienes compartía habitación en el ashram fue una instructora de meditación afroamericana de mediana edad una piadosa baptista de carolina del sur posteriormente compartiría habitación con una bailarina argentina una homeópata suiza una secretaria mexicana una australiana madre de cinco hijos una joven programadora informática de bangladesh una pediatra de maine y una contable filipina también habría otros que vendrían y se irían al irse cumpliendo sus respectivas estancias este ashram no es un sitio al que se le pueda venir de visita sin previo aviso en primer lugar no es demasiado accesible está lejos de Mumbai en un camino de tierra junto a una aldea bonita pero elemental formada por una calle un templo un puñado de tiendas y una población de vacas que se pasean a sus anchas entrando a menudo en la sastrería a echarse la siesta una noche vi una bombilla de 60 vatios colgada precariamente de un cable en mitad del pueblo es la farola del lugar el ashram potencia la economía local por llamarle algo y es el gran orgullo del pueblo fuera de los muros del ashram todo es mugre y pobreza dentro todos son jardines regados parterres de flores orquídeas ocultas trinos de pájaros mangos árboles del pan anacardos palmeras magnolias y árboles bañán los edificios son bonitos pero no extravagantes el comedor es sencillo tipo cafetería la extensa biblioteca contiene textos religiosos del mundo entero también hay varios templos para los distintos tipos de reuniones tienen dos cuevas para la meditación unos oscuros y silenciosos sótanos abiertos día y noche llenos de cómodos cojines que solo pueden usarse para meditar en el pabellón cubierto del jardín es donde se dan las clases de yoga por la mañana y hay una especie de parque rodeado de un sendero ovalado donde los estudiantes pueden correr si quieren hacer ejercicio yo duermo en un enorme dormitorio de cemento mientras yo estuve en el ashram nunca hubo más de 200 huéspedes estando presente la gurú esa cifra había aumentado habría aumentado considerablemente pero no coincidí con ella durante toda mi estancia en india la verdad es que me lo esperaba parecía ser que iba mucho a estados unidos precisamente pero tenía la costumbre de aparecer de repente por sorpresa no se considera esencial estar en su presencia literalmente para estudiar sus enseñanzas obviamente vivir en el mismo lugar que un maestro de yoga es una experiencia única que da una energía especial cosa que ya viví pero muchos de los devotos veteranos están de acuerdo en que también puede ser una distracción si no tenés cuidado podés dejarte llevar por la emoción y el aura de popularidad que rodea al gurú olvidando tus auténticas intenciones sin embargo si te limitas a estar en uno de tus de sus ashrams y te disciplinas para practicar sus enseñanzas con austeridad te puede resultar más fácil comunicarte con tu maestra mediante estas meditaciones solitarias que abrierte paso entre hordas de estudiantes fanáticos para poder soltarle un par de palabras en persona en el ashram hay algún que otro empleado fijo pero la mayor parte del trabajo lo hacen los propios estudiantes también hay paisanos de la aldea unos a sueldo y otros los devotos del gurú que viven acá uno de ellos un joven indio que andaba por el ashram me tenía verdaderamente fascinada había algo en su siento usar la palabra pero aura que resultaba arrebatador para empezar era increíblemente delgado aunque eso es bastante común en este país si en este mundo hay algo más escuálido que un niño indio me daría hasta miedo verlo iba vestido como se vestían en mi colegio los forofos informáticos cuando iban a un concierto de pop pantalones oscuros y una camisa blanca bien planchada y grandona con un pescuezo delgado y larguerucho que les asomaba del cuello como una margarita solitaria plantada en una maceta gigante el pelo siempre lo llevaba mojado y repeinado el cinturón de hombre le daba dos vueltas en torno a una cintura que mediría 50 centímetros como mucho todos los días llevaba lo mismo estaba claro que era su único atuendo seguro que se lavaba la camisa todas las noches y la planchaba por la mañana aunque este es mero en la vestimenta también es típico de acá al poco de llevar de llegar los atuentos al midonados de los estudiantes indios me hicieron avergonzar de mis vestidos de campesina arrugados y empecé a ponerme ropa más mirada y discreta pero que me pasaba con ese chico porque me impresionaba tanto ese rostro un rostro tan impregnado de luminiscencia que parecía recién llegado de unas largas vacaciones en la vía láctea acabé preguntando a una estudiante india quién era él y la chica me contestó sin rodeos es el hijo de los tenderos del pueblo son una familia muy pobre la gurú lo invitó a quedarse acá cuando ese chico toca el tambor suena como la voz de dios en el ashram hay un templo abierto al público general donde acuden muchos indios a todas horas del día a rendir tributo a una estatua del sida yogi o maestro perfeccionado que estableció esta forma de enseñanza ya por la década del 20 y que es aún venerado en india como un gran santo pero el resto del ashram es solo para estudiantes no es un hotel ni un complejo turístico se parece más a una universidad para venir hay que enviar una solicitud y solo aceptan como residentes a quienes demuestren que llevan un tiempo estudiando yoga en serio la estancia mínima que se requiere es de un mes yo decidí quedarme seis semanas y después recorrer india por mi cuenta visitando otros templos ashrams y lugares de culto los estudiantes que hay acá se dividen casi a partes iguales en indios y occidentales que a su vez se dividen en dos grupos casi equivalentes de estadounidenses y europeos los cursos son en indi y en inglés al enviar tu solicitud debes incluir un ensayo escrito una serie de referencias personales y responder varias preguntas sobre tu salud mental y física incluido cualquier posible historial de drogadicción o alcoholismo además de garantizar una estabilidad económica la gurú no quiere que la gente aproveche su ashram para huir del caos en que hayan podido convertir sus vidas estos casos no benefician a nadie también mantiene que si tu familia y tus seres queridos tienen algún motivo poderoso para resistirte resistirse a que estudies con un gurú y vivas en un ashram no tenés que hacerlo porque no merece la pena más te vale seguir con tu vida normal y ser una buena persona no hay una buena razón para convertir esto en un drama la enorme sensatez de esta mujer siempre me resultó de lo más reconfortante para venir acá por tanto hay que demostrar que uno también es un ser humano sensato y práctico debes dejar claro que estás dispuesto a trabajar porque se espera de vos que contribuyas al funcionamiento general del lugar con unas cinco horas de ceba o labor desinteresada la dirección del ashram también te ruega que si tuviste algún trauma sentimental grave en los últimos seis meses divorcio muerte de un pariente por favor pospongas tu visita porque es muy probable que no logres concentrarte en tus estudios y si tenés una crisis o algo así lo único que vas a conseguir es distraer a tus compañeros en mi caso acabo de pasar el periodo estipulado para recuperarme del divorcio y cuando pienso en la angustia mental que pasé justo después de poner fin a mi matrimonio no tengo ninguna duda de que habría sido un enorme estorbo para los residentes del ashram si hubiera venido en ese momento mucho mejor haber descansado en Italia primero haber recuperado la energía y la salud y haber venido ahora porque estando acá me va a venir bien disponer de todas mis energías te piden acá que vengas estando fuerte porque la vida que se lleva en un ashram es dura no solo físicamente empezando la jornada a las 3 de la madrugada y acabando a las 9 de la noche sino psicológicamente todos los días vas a dedicar horas y horas a la meditación y a la contemplación en absoluto silencio sin nada que te distraiga o alivie del mecanismo de tu mente vas a vivir en un espacio reducido con absolutos desconocidos en plena india rural hay insectos serpientes ratones el clima puede ser agobiante a veces llueve a cántaros durante varias semanas seguidas a veces hace más de 40 grados a la sombra antes de desayunar acá la vida se puede poner crudamente real por así decirlo en cuestión de segundos mi gurú siempre dice que si vienes al arsram solo te pasa una cosa que descubrís quién sos de verdad así que si estás al borde de la locura preferí que te ahorres el viaje porque francamente nadie quiere tener que sacarte de acá con una cuchara de madera entre los dientes mi llegada coincide y me gusta que así sea con la llegada del año nuevo apenas tuve un día para aprender a orientarme por el ashram cuando llega nochebuena después de cenar el patio se empieza a llenar de gente nos sentamos todos en el suelo unos en las frías baldosas de mármol otros sobre esteras de paja todas las mujeres indias se vestieron como de boda llevan el pelo oscuro engrasado y con una trenza que les cae sobre la espalda se pusieron el sari de seda seda buena y sus pulseras de oro y todas llevan una reluciente joya bindi en el centro de la flente como un pálido reflejo de las estrellas que tenemos encima vamos a entonar unos cánticos en este patio al aire libre hasta que llegue la medianoche y pasemos de un año al otro cántico es una palabra que no me gusta para una costumbre que amo profundamente me parece que la palabra cántico no tiene connotación de monotonía zumbona y siniestra como lo que debían hacer los druidas al reunirse junto a una hoguera antes de un sacrificio pero cuando cantamos acá en el ashram es como una especie de coro angelical normalmente se usa una modalidad semejante a la pregunta respuesta un grupo de hombres y mujeres jóvenes todos con voces hermosísimas empiezan cantando una frase melódica y los demás la repetimos esto forma parte de la meditación se trata de concentrarse en la progresión de la música y armonizar tu voz con la de tu vecino para acabar cantando todos como una sola persona pero yo tengo jet lag y me temo que no voy a aguantar despierta hasta las 12 y mucho menos cantando sin parar pero entonces comienza la bailada musical con un solo violín que suena entre las sombras entonando una larga nota melancólica después se le une el armonio los lentos tambores, las voces estoy sentada al fondo del patio con todas las madres, mujeres indias que parecen estar muy cómodas con las piernas cruzadas sus hijos tendidos sobre ellas como pequeñas alfombras humanas el cántico de esta noche es una nana, un lamento, un intento de dar las gracias escrito con una raga o sea melodía que sugiere compasión y devoción como siempre cantamos en sánscrito una lengua muerta en la india salvo para la oración y el estudio de la religión y procuro convertirme en un espejo vocal de las primeras voces imitando sus inflexiones como filamentos de luz azulada ellos me pasan las palabras sagradas, yo me las quedo durante unos instantes y se las devuelvo y así logramos pasar kilómetros y kilómetros de tiempo cantando sin cansarnos nos merecemos como algas en las oscuras aguas de la medianoche los niños que me rodean están envueltos en seda como regalos estoy muy cansada pero no suelto mi cordón de música azulada y me elevo hasta tal estado que creo estar llamando a Dios en sueños o quizás solo me haya precipitado por el hueco del pozo del universo sin embargo a las 23.30 la orquesta domina el tempo del cántico que es un puro estallido de jubiló mujeres bellamente vestidas hacen tinteñer sus pulseras batiendo palmas y bailando y agitando el cuerpo con una pandereta el ritmo rítmico latido de los tambores es emocionante al ir pasando los minutos parecemos atraer el año 2004 hacia nosotros, todos juntos es como si lo hubiésemos amarrado con nuestra música arrastrándolo por los cielos en una gigantesca red de pesca rebosante de destinos ignorados y como pesa la red si directamente cargada de los nacimientos las muertes, las tragedias, las guerras, los amores, las historias, los inventos, las transformaciones, las calamidades que nos esperan a todos en este año venidero seguimos cantando y tirando de ella mano sobre mano, minuto a minuto voz tras voz, acercándola una vez más cada vez más los segundos van cayendo hasta llegar a la medianoche y cantamos aún con más fermor hasta que en un esfuerzo heroico logramos alzar la red del año nuevo cubriéndonos y revistiendo el cielo con ella solo Dios sabe que nos traerá este año pero ya está acá cobijándonos a todos esta es la primera noche buena de toda mi vida en que no conozco ninguna de las personas con las que estoy celebrándola tras tanto baile y tanto cántico no tengo a quien abrazar cuando llega la medianoche pero no diría que esta noche haya tenido nada de solitaria no eso desde luego que no no lo diría a todos nos asignan un trabajo acá y resulta que a mí me toca fregar el suelo del templo así que ahí es donde me paso varias horas al día arrodillada sobre el gélido mármol con un cepillo y un balde trabajando como la hermanastra de un cuento para chicos por cierto la metáfora me parece obvia fregar el templo que representa mi corazón limpiarme el alma el monótono trabajo diario que debe incluirse en un ejercicio espiritual como rito de purificación etc mis compañeros fregones son un puñado de chicos indios este trabajo se les suelen dar a los adolescentes porque requiere altos niveles de energía física pero no cantidades industriales de responsabilidad si se hace mal el desastre no puede ser muy grande mis compañeros de trabajo me caen bien las chicas son unas mariposas haciendosas que parecen mucho más jóvenes que las estadounidenses de 18 años y los chicos son unos pequeños autócratas muy serios que parecen mucho mayores que los estadounidenses de 18 años en los templos está prohibido hablar pero son adolescentes así que no paran de hacerlo mientras trabajamos y no todo es cotilleo trivial uno de los chicos siempre se pone a fregar a mi lado y muy convencido me da una charla sobre cómo se trabaja acá vos tomás en serio haces todo puntual sos tranquila y amable vos recordás esto haces todo para Dios y Dios hace todo para vos es una labor física agotadora pero mis horas de trabajo diario me resultan mucho más sencillas que mis horas de meditación diaria me parece que la meditación no se me está dando demasiado bien la verdad sé que perdí la costumbre pero la verdad es que nunca se me dio bien no consigo parar mi mente una vez se lo conté a un monje indio y me dijo es una lástima porque sos la única persona en toda la historia del mundo a la que le pasa eso y me citó el Bhagavad Gita el texto sagrado del yoga oh Krishna la mente es impaciente bullichiosa fuerte e inflexible la considero tan difícil de someter como el viento la meditación es tanto el ancla como las alas del yoga la meditación es el camino existe una diferencia entre la meditación y la oración pese a que ambas prácticas buscan la comunión con lo divino escuché decir que la oración es el acto de hablar con Dios mientras que la meditación es el acto de escuchar creo que a mí se me ve la lengua se me ve a la legua perdón cual de los dos me resulta más fácil podría pasarme la vida alargándole a Dios lo que siento o padezco pero si se trata de estar callada escuchando bueno eso ya es otra historia si le pido a mi mente que se quede quieta es sorprendente lo poco que va a tardar en llegar al aburrimiento a la indignación a la depresión a la ansiedad o todas las anteriores juntas y como les pasa a la mayoría de los humanoides sobrellevo a lo lo que los budistas llaman la mente del mono es decir esos pensamientos que saltan de rama en rama parando solo para rascarse escupir y aullar desde el remoto pasado hasta el ignorado futuro mi mente se columpia frenéticamente por los confines del tiempo abordando docenas de ideas por un por minuto sin control ni disciplina alguna esto en sí no supone necesariamente un problema el problema es el estado de ánimo que acompaña el pensamiento las ideas alegres me ponen de buen humor pero de golpe vuelvo a la preocupación obsesiva y estropeo el asunto y entonces recuerdo un momento de indignación indignación y me vuelvo a acalorar y a enojar pero entonces mi mente decide que es un buen momento para compadecerse y entonces me siento sola otra vez al fin y al cabo somos lo que pensamos los sentimientos son esclavos de los pensamientos y uno es esclavo de sus sentimientos el otro inconveniente de columbiarte por las viñas del pensamiento es que nunca estás donde estás siempre estás escarbando en el pasado o metiendo las narices en el futuro pero sin detenerte en un momento concreto se parece un poco a esa costumbre que tiene mi querida amiga Susan que cuando ve un sitio bonito exclama medio aterrada que lindo que es esto quiero volver alguna vez y tengo que usar todo mi poder de persuasión para convencerla de que ya está ahí si buscas una unión con lo divino lo de columpiarte de acá para allá es un problema si a Dios lo llaman una presencia es por algo Dios está acá ahora mismo el lugar donde hallarlo es el presente y el momento es ahora pero para permanecer en el presente debemos emplear un enfoque unidireccional las distintas técnicas de meditación que existen no se basan en distintos enfoques unidireccionales por ejemplo posar los ojos en un solo punto de luz o centrarnos en nuestra aspiración y expiración mi gurú me enseña a meditar con un mantra palabras o sílabas sagradas que se repiten con una concentración el mantra tiene una función dual para empezar le da a la mente una ocupación es como dar a un burro un montón donde hay mil botones y decirle llévate estos botones de uno en uno para hacer un montón nuevo al burro esto le resulta mucho más fácil que si le pones en un rincón y le decís que no se mueva el otro propósito del mantra es transportarnos a otro estado como si fuésemos en un barco de remos a merced de las revoltosas olas de nuestra mente cuando tu atención se quede atrapada en la marea del pensamiento lo único que tienes que hacer es volver al mantra subirte otra vez al barco de remos y seguir adelante se dice que los grandes mantras sánscritos tienen poderes inimaginables que pueden llevarte sobre las aguas si sos capaz de quedarte con uno concreto hasta las orillas de la divinidad uno de los muchísimos escollos que me plantea la meditación es que el mantra que me han dado OM NAMAY SI VAYA no me acaba de funcionar me gusta como suena y me gusta lo que significa pero no me transporta suavemente hacia la meditación en los dos años que llevo practicando este tipo de yoga jamás me funcionó bien cuando intento repetir el OM NAMAY SI VAYA en mi cabeza se me atasca en la garganta oprimiéndome el pecho y poniéndome nerviosa no consigo acoplar las sílabas al ritmo de mi respiración una noche le hablo del asunto a Corella mi compañera de habitación me da vergüenza contarle lo mucho que me cuesta concentrarme en la repetición del mantra pero ella es profesora de meditación quizás pueda ayudarme me cuenta que a ella también se le distraía la mente durante la meditación pero ahora que la domina es una gran felicidad de su vida un proceso sencillo y transformativo lo único que hago es sentarme y cerrar los ojos me dice y en cuanto pienso en el mantra me voy directa al paraíso al escucharla casi me entran náuseas de la envidia que me da aunque Corella lleva practicando yoga casi los mismos años que yo llevo viva le pido que me enseñe exactamente como usa el nom namaj si vayá cuando medita cada aspiración de aire le coincide con una sílaba cuando yo lo hago se me hace eterno y me pongo nerviosa o es una palabra por cada aspiración de aire cada palabra tiene una longitud distinta como se igualan o se dice el mantra entero al inhalar y se respite al exhalar porque cuando hago eso me acelero y acabo estresándome no, no sé me dice Corella lo que hago es decirlo nada más y pero lo cantás le insisto medio desesperada ¿qué le pones un ritmo? no, lo digo y ya a ver ¿te importaría decirlo en voz alta como lo decís en tu cabeza cuando meditas? amablemente mi compañera con el cuarto cierra los ojos y empieza a decir el mantra tal como le aparece en su cabeza y efectivamente lo único que hace es decirlo lo pronuncia con serenidad y normalidad sonriendo levemente lo dice varias veces de hecho hasta que me entra la impaciencia y la interrumpo para, para ¿pero quién? ¿no te aburrís? le pregunto ah, dice Corella que abre los ojos le sonríe y mira el reloj pasaron 10 segundos Liz ¿y ya nos aburrimos o qué? al día siguiente llego justo a tiempo para la sesión de meditación de las 4 de la madrugada con la que empieza cada jornada se supone que tenemos que pasarnos una hora en silencio pero como a mí cada minuto me parece un kilómetro aquello se convierte en un interminable viaje de 60 kilómetros en el minuto kilómetro 14 ya estoy de los nervios me flaquean las rodillas y estoy al borde de la desesperación cosa comprensible teniendo en cuenta que las conversaciones que tengo con mi mente durante la meditación son así vamos vamos a meditar tenemos que concentrarnos en la respiración centrarnos en el mantra y mi mente me dice puedo ayudarte con este tema ¿sabes? y yo le digo ah bien bien porque necesito que me ayudes bueno dale y mi mente me dice puedo ayudarte a pensar unas bonitas imágenes meditativas como a ver mira esta es buena imagínate que sos un templo un templo en una isla y la isla está en el océano y yo ah bueno si es una imagen linda y mi mente gracias se me ocurrió sin ayuda de nadie y yo pero ¿qué océano estamos mirando? y mi mente me dice el mar mediterráneo imagínate que estás en una de esas islas griegas como un templo clásico no eso no 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 es demasiado turístico ¿sabes que te digo? que te olvides del océano los océanos son muy peligrosos se me ocurrió una idea mejor imagínate que sos una isla en un lago y yo ¿y qué tal si nos ponemos a meditar? a ver dale om namah si y mi mente sí sí por supuesto pero procurad no pensar que el lago está cubierto de ¿cómo se llaman esos chismes? yo ¿motos acuáticas? mi mente sí sí motos acuáticas no sabés la nafta que consumen esos chismes o sea el combustible que llevan son una auténtica amenaza para el medio ambiente ¿sabés que que más consumen mucho combustible? los ventiladores de jardín nadie lo diría pero bueno está bien está bien digo yo pero ¿podemos meditar ya? por favor a ver om namah y mi mente me dice sí es verdad sí yo lo que quiero es ayudarte a meditar y por eso nos vamos a olvidar de esa imagen de una isla en un lago o océano porque no veo que el tema funcione así que vamos a imaginarnos que eso es una isla en medio de un río y yo ah está bien como la isla de Bannerman en el río Hudson mi mente sí, sí exacto perfecto por lo tanto finalmente vamos a meditar sobre esta imagen imagínate que sos una isla en un río los pensamientos que pasan flotando a tu lado mientras meditas son sencillamente las corrientes naturales del río y podés ignorarlas porque sos una isla y yo le contesto espera me habías dicho que soy un templo mi mente sí, es verdad perdona sos un templo encima encima de una isla así de verdad sos las dos cosas el templo y la isla y yo y qué también soy el río mi mente no, no, no el río solo representa los pensamientos y yo bueno, déjalo, déjalo para que me estás volviendo loca y mi mente ofendida bueno, perdóname solamente te quería ayudar y yo OM NAMAH SIVAYA OM NAMAH OM NAMAH SIVAYA y acá se produce una prometedora pausa de 8 segundos en mis pensamientos pero después mi mente me dice ¿te enojaste conmigo? y entonces con un enorme suspiro como si saliera a la superficie de una piscina a tomar aire abro los ojos y me rindo llorando a lágrima viva un ashram es un sitio donde se va a mejorar técnica de meditación pero esto es un desastre el tema me estresa demasiado no lo no lo resisto pero ¿qué puedo hacer? ¿saliir llorando del templo en el minuto 14 todos los días? sin embargo esta mañana en lugar de enfrentarme al tema paré y punto me rendí agotada me apoyé en la pared de detrás me dolía la espalda estaba sin fuerzas y me tenía una especie de temblor en la mente el cuerpo se me desmoronó como un puente que se viene abajo me quité el mantra de encima de la cabeza donde me presionaba como un yunque invisible y lo dejé en el suelo a mi lado y entonces le dije a Dios lo lamento mucho pero esto es lo más que pude acercarte a mí hoy los siux la cota dicen que un niño no puede que no puede quedarse quieto es un niño a medio desarrollar un antiguo texto sánscrito dice existe una serie de signos que nos indican cuando la meditación se está haciendo de forma correcta uno de ellos es que se te pose un pájaro en la cabeza pensando que sos un objeto inerte esto aún no me pasó exactamente así pero durante los siguientes cuarenta minutos intenté quedarme todo lo quieta que pude encerrada en una sala de meditación prisionera de mi vergüenza y mi torpeza viendo a los devotos como me rodeaban sentados en sus posturas perfectas y con sus ojos perfectos cerrados emanando tranquilidad al transportarse a sí mismos a un paraíso perfecto y yo estaba imbuida de una tristeza tan ardiente y poderosa que estaba deseando abandonarme al consuelo de las lágrimas pero hice todo lo posible por dominarme recordando lo que me había dicho mi gurú no podés permitirte el lujo de venirte abajo porque entonces se va a convertir en una costumbre que vas a repetir una y otra vez en lugar de eso debes procurar ser fuerte pero yo no me sentía fuerte el cuerpo entero me dolía de ser tan cobarde al pensar al pensar en esas conversaciones que tenía mi mente no tenía claro quién era yo y quién era mi mente pensé en esa implacable máquina procesadora de ideas y devoradora de almas que es mi mente y me plantee cómo demonios iba a poder dominarla entonces pensé en esa frase que sale en la película tiburón y no pude evitar sonreír nos va a hacer falta un barco más grande es la hora de cenar estoy sentada sola intentando comer despacio la gurú siempre nos aconseja ser disciplinados con la comida nos recomienda comer con moderación para no tragar aire tontamente y no apagar los fuegos sagrados del cuerpo saturándonos el conducto digestivo de comida estoy casi segura que la gurú nunca ha estado en Nápoles cuando algún estudiante se le queja de no conseguir meditar bien ella siempre le pregunta si tiene problemas digestivos es razonable que resulte complicado deslizarse sutilmente hacia la trascendencia si tus tripas no consiguen digerir una salchicha calzone medio kilo de alitas de pollo y media tarta de crema de coco pero eso acá no se comen ese tipo de cosas la comida del ashram es vegetariana ligera y sana aún así está muy rica por eso me cuesta no engullirla como una huérfana famélica además la comida es tipo buffet y a mí me cuesta mucho no dar una segunda o tercera vuelta cuando hay comidas maravillosas a la vista y más si huelen bien y es gratis así que me siento a la mesa de la cena yo sola procurando tener controlado el tenedor cuando veo acercarse un hombre con su bandeja de la cena buscando una sillita libre le hago un gesto con la cabeza invitándolo a sentarse conmigo es la primera vez que lo veo debe ser recién llegado camina con actitud de no tener ninguna prisa y se mueve con la seguridad de un sheriff de ciudad pequeña o puede ser que sea un veterano jugador de póker de altos vuelos parece tener cincuenta y pocos años pero se mueve como si hubiera vivido un par de siglos tiene el pelo y la barba blancos y lleva una camisa de franela a cuadros sus hombros anchos y sus manos grandes parecen medio peligrosos pero la expresión del rostro es totalmente relajada se sienta frente a mí y masculla chica en este lugar los mosquitos son tan grandes que se lo podrían hacer con una gallina señoras y señores acaba de entrar en escena richard richard el tejano entre la ristra de trabajos que ha tenido richard el tejano en su vida y sé que estoy pasando muchos por alto está el de minero de petróleo conductor de un camión de esos de 18 ruedas el primer distribuidor de calzado Birkenstock de las montañas Dakota saquero en un depósito de residuos del medio oeste lo siento pero no tengo tiempo para explicar lo que es un saquero obrero constructor de autopistas vendedor de coches de segunda mano soldado de Vietnam intermediario en operaciones financieras normalmente relacionadas con narcóticos mexicanos yonki y alcohólico suponiendo que se pueda considerar una profesión ex yonki y ex alcohólico profesión mucho más respetable granjero hippie en una comuna actor de dobla de doblaje radiofónico y por último un exitoso vendedor de material médico de alta gama hasta que su matrimonio se fue al garete y dejó el negocio a su ex y se quedó con el culo al aire con lo blanco que lo tengo ahora se dedica a arreglar casas viejas en Austin nunca tuve vocación para las carreras y eso dice pero he ido haciendo lo que me iba saliendo a Richard el tejano no le preocupan muchas cosas en esta vida no se puede decir que sea un neurótico no pero yo si soy un poco neurótica y por eso lo acabo teniendo le acabo teniendo un cariño enorme la presencia de Richard en este ashram me da una gran seguridad aparte de divertirme mucho tiene una monumental pachorra que me aplaca ese nerviosismo inherente y me recuerda que todo va a salir bien y si no sale bien al menos va a ser cómico había una serie de dibujos animados donde salía un gallo chuleta que se llamaban foghorn legon el caso es que a Richard se le parece yo me convierto en su charlatana colega la gallina chicken hawk como diría Richard en su propio personaje en su propio lenguaje la zampa y yo nos pasábamos el día matados de risa la zampa ese es el apodo que me puso Richard le dio por llamarme así la noche en que nos conocimos cuando vio lo mucho que era capaz de comer intenté defenderme si estaba concentrada en comer con disciplina y voluntad pero bueno me quedé con el nombrecito puede que Richard el tejano no sea el típico yogui aunque por lo que vi en india no está tan claro lo que es ser el típico yogui no quiero esplayarme sobre el granjero de la irlanda rural al que conocí el otro día o la ex monja sudafricana Richard entró en contacto con ese tipo de yoga por una ex novia que lo llevó en coche de Texas al ashram de Nueva York para ir a una conferencia de la gurú Richard lo explica así el ashram me parecía el sitio más raro del mundo y estaba seguro de que tenían un cuarto donde te obligaban a darles todo tu dinero y las escrituras de la casa y los papeles del coche pero no me pasó nada de eso después de esa experiencia que fue hace unos 10 años a Richard le dio por rezar siempre siempre pedía lo mismo le suplicaba a Dios por favor por favor abrime el corazón eso es solo lo único que quería un corazón abierto cuando acababa la oración para pedírselo a Dios siempre decía y por favor mandame una señal cuando pase ahora al recordar aquella época siempre dice tené cuidado con lo que pedí Sampa porque puede que te lo den y después de pasarse varios meses pidiendo un corazón abierto ¿qué le pasó a Richard? bueno sí una operación urgente a corazón abierto le abrieron el pecho de arriba abajo literalmente separándole las costillas para que entrase la luz del sol en el corazón como si Dios le dijera así que querés una señal ¿no? bueno toma una señal y desde entonces Richard se toma con bastante cautela los asuntos de las oraciones según me cuenta hoy en día cuando pido algo siempre acabo diciendo Dios escuchame una cosa más tratame con cariño ¿sí? ¿y qué hago con el tema de la meditación? le pregunta Richard un día mientras me mira fregar el suelo del templo él tuvo suerte trabaja en la cocina y como pronto tiene que aparecer por ahí unas horas antes de la cena pero le gusta verme fregar el suelo del templo le causa gracia ¿por qué le das tantas vueltas a ese tema Sampa? ¿por qué es un asco lo mal que lo hago? ah no va a ser para tanto no es verdad no consigo tener la mente quieta acordate de lo que nos dice el laurú si te sentás con la intención pura de ponerte a meditar lo que te pase a partir de ahí no es cosa tuya así que ¿por qué se te dio tanto por juzgar tu experiencia? porque yoga no puede ser como yo lo experimento Sampa cielo no tenés ni la menor idea de lo que está pasando acá jamás tengo visiones ni experiencias trascendentes no tengo nada de eso ¿pero qué querés? ¿querés ver colores bonitos? ¿qué querés? saber la verdad sobre vos misma ¿cuál es tu intención? y bueno no sé cuando intento meditar lo único que hago es discutir conmigo misma bueno eso no es más que tu ego que quiere mantener el control esa es precisamente la función del ego hacerte sentir distinta darte una sensación de dualidad intentar convencerte de que sos imperfecta y defectuosa en lugar de ser un ser completo que lo sos ¿pero eso de qué me sirve? no no te sirve de nada la función del ego no es servirte a vos la única función del ego es tener el control y en este momento tu ego está aterrorizado porque estás a punto de bajarlo de rango es un chico malo y sabe que como sigas con tu camino espiritual sus días están contados dentro de poco se va a quedar sin trabajo y será tu corazón el que tome todas las decisiones y ahora está en plena lucha por su vida por eso juega con tu mente para imponer su autoridad encerrarte en una jaula y alejarte del resto del universo pero hace una cosa no lo escuches ¿y cómo se hace para no escucharlo? y bueno ¿alguna vez intentaste quitarle un juguete a un niño pequeño? no les gusta para nada ¿verdad? enseguida se ponen a gritar y patalear la mejor manera de quitar un juguete a un niño es distraerlo darle otra cosa con la que jugar distraerlo en lugar de intentar sacar pensamientos de tu mente por las malas dale un juguete mejor para tenerla distraída algo más sano ¿y cómo qué? como amor Zampa amor puro y divino se supone que ese momento de comunión divina es nuestra sesión de meditación diaria pero últimamente entro ahí tan acobardada como mi perra cuando le llevaba a la consulta del veterinario sabiendo que por muy amigos que pareciésemos todos le iban a acabar clavando un instrumento médico pero después de mi conversación con Richard el Tejano esta mañana intento enfocar las cosas de otra manera me siento a meditar y le digo a mi mente escuchas sé que estás un poco asustada pero prometo que no quiero anularte solo quiero darte un sitio para que descanses te amo el otro día me dijo un monje en lugar de descanso de la mente es el corazón la mente se pasa el día oyendo campanadas ruidos y discusiones cuando lo único que anhela es tranquilidad el único lugar donde la mente puede hallar la paz es en el silencio del corazón y ahí es donde tenés que ir también estoy usando un mantra distinto es uno que ya probé y me funcionó es sencillo solo tiene dos sílabas ham sa en sánscrito significa yo soy eso los yoguis dicen que ham sa es el mantra más natural el que Dios nos da a todos antes de nacer es el sonido de nuestra respiración ham al inhalar sa al exhalar ham por cierto se pronuncia suavemente con la h aspirada ham y la vocal de sa es larga sa a lo largo de toda nuestra vida cuando inhalamos o exhalamos aire estamos repitiendo ese mantra yo soy eso soy algo divino estoy con Dios soy una expresión de Dios no soy distinta no estoy sola no soy una ilusión restringida de un individuo ham sa siempre me pareció sencillo y relajante es más fácil meditar con el que con om namah si vayah el por así decirlo mantra oficial de este yoga pero el otro día hablé con un monje y me dijo que usara el ham sa si me iba a servir para mejorar la meditación me dijo para meditar tenés que usar aquello que produzca una revolución en tu mente así que hoy me voy a sentar acá con ese mantra ham sa yo soy eso me vienen pensamientos pero procuro no prestarle atención limitándome a decirles en un tono casi maternal vamos chicos que ya los conozco vayan fuera a jugar que mi mamá está escuchando a Dios ham sa yo soy eso me quedo dormida un rato o adormecida lo que sea al meditar nunca se sabe si lo que se considera sueño realmente lo es o no a veces es solo otro nivel de conciencia cuando me despierto o lo que sea noto una suave corriente eléctrica que me recorre el cuerpo en ondas azuladas me asusta un poco pero también me deja asombrada no sé qué hacer así que tengo un diálogo interno con la energía le digo creo en vos y me responde magnificándose aumentando de volumen ahora es increíblemente poderosa como un secuestro de los sentidos me responde con un zumbido en la base de la columna noto una tensión en el cuello que parece querer estirarse y retorcerse así que le dejo hacerlo y me quedo sentada en una postura de lo más extraña sentada muy recta como una buena shogi pero con el oído izquierdo pegado al hombro derecho no sé por qué a mi cabeza y mi cuello les dio por ahí pero no pienso discutir con ellos porque están muy insistentes la energía azul me sigue recorriendo el cuerpo y ahora oigo una especie de martilleo en los oídos tan fuerte que me da un ataque de pánico me asusta tanto que le digo aún es pronto para esto y abro los ojos y de golpe todo desaparece vuelvo a estar en una habitación en un entorno conocido miro el reloj llevo acá o allá casi una hora estoy jadeando literalmente jadeando para entender lo que fue esa experiencia lo que pasó ahí adentro dentro de la cueva de meditación o dentro de mí hay que sacar un tema algo esotérico y salvaje es decir el tema del kundalini yakti todas las religiones del mundo tienen un subconjunto de fieles que anhela una experiencia directa y trascendente con dios rechazando la lectura fundamentalista y el estudio dogmático de las escrituras para buscar un encuentro personal con lo divino lo interesante de estos místicos es que al describir sus experiencias todos acaban describiendo exactamente el mismo suceso normalmente su unión con dios se produce en un estado meditativo y se canaliza a través de una fuente de energía que llena el cuerpo entero de una luz eléctrica y eufórica los japoneses llaman a esa luz el ki los budistas chinos el chi los balineses el taksu los cristianos el espíritu santo los bosquimanos del desierto de kalahari el num los curanderos que sus curanderos describen como una energía que sube con una serpiente por la columna dorsal y taladra la cabeza para dejar entrar a los dioses los poetas sufíes islámicos llamaban a esa energía divina el venerado y le escribían poesía piadosa los aborígenes australianos describen una serpiente que desciende del cielo y entra en el curandero dándole un poder sobrehumano la cábala judía dice que esta unión con lo divino se produce en sucesivas etapas de ascensión espiritual con una energía que asciende por la columna mediante una serie de medidianos invisibles santa teresa de ávila la figura católica más mística describe su unión con dios como la ascensión física de una luz a través de las siete moradas de su ser tras lo cual se presentaba como una explosión ante el ser supremo mediante la meditación entraba en un éxtasis místico tan profundo que sus compañeras monjas no la encontraban no la encontraban el pulso ella les rogaba que no contaran a nadie lo que habían presenciado porque era un suceso tan extraordinario que daría mucho que hablar por no hablar de la posible intervención del tribunal de la inquisición lo más difícil escribió la santa en sus memorias es no emplear el intelecto durante la meditación porque cualquier pensamiento de la mente hasta la más fervorosa oración apaga el fuego de dios según santa teresa en esta obra de espíritu quien menos piensa y quiere hacer hace más porque si la molesta mente empieza a poner discursos y soñar argumentos tarda poco en darse aires de importancia pero si se logra superar estos pensamientos y ascender hacia dios se llega a un glorioso desatino a una celestial locura que permite encontrar la verdadera sabiduría sin saberlo santa teresa decía lo mismo que el poeta sufí persa jafís quien se preguntaba por qué si dios nos ama tanto no estamos todos ebrios de amor en las moradas teresa exclamaba que si esas experiencias divinas eran un arrebato de locura entonces qué buena locura si nos la diese dios a todos casi da la sensación de que la última parte del libro la describe conteniendo la respiración al leer a santa teresa hoy nos la imaginamos saliendo de esa experiencia delirante para darse bruces con la represión política de la hispania medieval uno de los regímenes religiosos más tiránicos de la historia teniendo que disculparse sobria y obedientemente por haber tenido una vivencia tan intensa escribe pidiendo perdón por su atrevimiento y reitera que nadie debe prestar atención a su necia palabrería porque como no tenemos letras las mujeres somos comparables como una alimania despreciable nos parece estar viéndola alisándose los faldones del hábito de monja y remetiéndose los mechones sueltos del pelo guardándose para ella el secreto divino de ese fuego oculto el yoga indio clásico llama a este secreto divino el kundalini yakti y lo representa como una serpiente que permanece enrollada en la base de la colmuna hasta quedar liberada por la mano de un maestro o por un milagro ascendiendo entonces a través de los siete chakras o ruedas que también podríamos llamar las siete mansiones del alma hasta llegar a la cabeza donde se produce la explosión de la unión con dios estos chakras no existen en el cuerpo físico según los showbis así que no es ahí donde deben buscarse solo existen en el cuerpo sutil ese cuerpo al que se refieren los maestros budistas cuando animan a sus estudiantes a sacar de sí mismos un ser distinto del cuerpo físico como si sacaran una espada de su vaina me amigo Bob que es estudiante de yoga y neurocientífico me explicó lo mucho que le inquietaba la idea de los chakras que habría que ver en una autopsia para poder creer en su existencia pero después de una experiencia meditativa particularmente trascendente empezó a entender el asunto de otra manera decía igual que en la literatura existe una verdad literal y una verdad poética en un ser humano también existe una anatomía literal y una anatomía poética una se ve la otra no una está hecha de huesos y dientes y carne la otra está hecha de energía y memoria y fe pero ambas son igual de verdaderas me gusta que la ciencia y la religión tengan puntos de intersección hace poco leí en el new york times un artículo sobre un equipo de neurólogos que habían cableado el cerebro a un monje tibetano que se presentaba voluntariamente el experimento querían observar desde el punto de vista científico la conducta de un cerebro trascendente en un momento de iluminación la mente de una persona que piensa con normalidad tiene un mecanismo en constante movimiento una tormenta eléctrica de ideas e impulsos que es el escáner el que registra en forma de manchas brillantes amarillas y rojas si el sujeto está furioso y agitado las manchas rojas brillarán con mayor intensidad pero a lo largo del tiempo y en las culturas sucesivas los místicos siempre han descrito un momento de la meditación en que la mente se queda abierta quieta y detallan el momento de la unión íntima con Dios como una luz azul que irradian desde el centro del cráneo el yoga clásico llama a esto la perla azul y la meta de todo aspirante a místico es hallarla efectivamente cuando escanearon al monje tibetano mientras meditaba tenía la mente tan apaciguada que no aparecían manchas rojas ni amarillas de hecho toda la energía neurológica de este señor acabó concentrada en el centro de su cerebro se veía perfectamente en el monitor formando una pequeña y nítida perla de color azul tal y como los yoguis lo habían descrito siempre este es el destino kundalini yakti la mística india tradicional y muchas de las culturas chamanísticas consideran que el kundalini yakti es una fuerza peligrosa para manejarla sin supervisión un yogui inexperto podría volarse la cabeza con ella literalmente hace falta un maestro un gurú para guiarte por esa senda y en el mejor de los casos un lugar seguro un ashram en el que practicarlo se dice que es la mano del gurú en persona o mediante un encuentro más sobrenatural como un sueño la que libera la energía kundalini presa en la base de la espina dorsal y le permite iniciar su viaje ascendente hacia dios este momento de liberación se llama yaktipat iniciación divina y es el mayor don de un maestro iluminado tras ese contacto con el gurú el estudiante puede tardar años en lograr la iluminación pero al menos inició el viaje liberó la energía mi yaktipat mi iniciación fue hace dos años cuando conocí a mi gurú en new york fue durante un retiro en su ashram de los montes katzgil si tengo que ser sincera no noté nada en especial medio esperaba tener un encuentro resplandecente con dios algo así como un relámpago azul o una visión profética pero al buscar efectos especiales en mi cuerpo lo único que noté fue que tenía un poco de hambre como siempre recuerdo haber pensando que no debía de tener la suficiente fe como para experimentar algo tan salvaje como un kundalini yakti liberado pensé que era demasiado cerebral poco intuitiva y que mi senda espiritual tendría que ser más intelectual que esotérica rezaría leería libros tendría ideas interesantes pero no lograría ascender a la felicidad meditativa que describe santa teresa aunque me daba igual porque me seguía gustando meditar el kundalini yakti no era lo mío y punto al día siguiente sin embargo me pasó una cosa interesante nos volvimos a reunir con la gurú para que nos guiara en nuestra meditación en medio de la historia yo me quedé dormida o algo parecido y tuve un sueño me veía en una playa ante el mar las olas eran enormes y terroríficas y cada vez había más de repente un hombre aparecía a mi lado era el maestro de la gurú un yogui poderoso al que me voy a referir como samiji que significa monje venerado en sánscrito suamiji había muerto en 1982 y yo solo lo había visto en las fotos que había por el ashram cuando lo miraba tengo que admitirlo siempre me parecía un hombre bastante temible demasiado poderoso demasiado candente para mi gusto desde el primer momento había procurado huir de él huir de sus ojos penetrantes que parecían mirarme desde la pared la verdad que me abrumaba no era mi tipo de gurú siempre habría preferido a mi hermosa maestra una mujer sensible femenina y que además estaba viva a aquel personaje difunto pero terrorífico pero suamiji se me había aparecido en sueños lo tenía a mi lado en la playa en plena posesión de su energía lo miré aterrorizada él señaló hacia las olas y dijo con voz seria quiero que me digas qué se puede hacer para frenar eso y en pleno ataque de pánico yo sacaba un cuaderno y me ponía a dibujar inventos para impedir avanzar las olas del océano dibujaba enormes diques y canales y presas pero todos mis diseños eran estúpidos e inútiles sabía perfectamente que aquello me rebasaba no soy ingeniera pero temía a suamiji mirándome impaciente y severo al final al final acabé rindiéndome ninguno de mis inventos era lo bastante inteligente ni lo bastante fuerte como para evitar el ímpetu de las olas y fue entonces cuando escuché reírse a suamiji miré a aquel hombre vestido de naranja y me di cuenta de que estaba tronchado de la risa estaba literalmente doblado restregándose los ojos para secarse las lágrimas decime querida mía me dijo señalando hacia el océano colosal poderoso interminable y agitado decime una cosa si sos tan amable ¿cómo exactamente pensabas parar eso? llevo dos noches seguidas soñando que entra una serpiente en mi habitación leí que es señal de buena suerte espiritual y no solo en las regiones orientales San Ignacio tuvo visiones de serpientes en todas sus experiencias místicas hecho que no impide que las serpientes den miedo y parezcan de verdad últimamente me despierto transpirada y lo que es peor cuando ya estoy despierta mi mente me juega malas pasadas haciéndome sentir un pánico que no recordaba desde los peores años del divorcio no hago más que pensar en mi matrimonio fracasado en la vergüenza la furia latente que aún quedan para colmo estoy pensando en David otra vez discuto mentalmente con él estoy furiosa enojada sola recuerdo todas las maldades que me dijo y me hizo además no puedo dejar de pensar en la felicidad que vivimos juntos en la delirante emoción de los buenos momentos tengo que controlarme para no levantarme de esta cama de un salto y llamarlo desde India a mitad de la noche para no sé no lo tengo muy claro acabar colgándole el teléfono probablemente o rogarle que vuelva a quererme o leerle una acusación feroz donde enumero todos los defectos de su carácter pero no entiendo por qué me estoy acordando de este tema otra vez ya sé lo que me dirían todos los veteranos del ashram me dirían que es perfectamente normal que todo el mundo pasa por esto que la meditación profunda lo hace aflorar todo que sirve para librarte de los demonios residuales pero estoy en un estado tan sensible que no me da gana de tragarme todas esas cosas y me resbalan las típicas teorías hippies de esta gente ya me doy cuenta de que me aflora todo ya lo sé muchas gracias como me afloran las ganas de vomitar también por igual no sé muy bien cómo pero logro quedarme dormido otra vez y mirá dónde tengo otro sueño esta vez no es una serpiente sino un perro grandote malvado que me persigue me dice te voy a matar te voy a matar y te voy a comer me despierto llorando y temblando no quiero molestar más a mis compañeras de habitación así que voy a esconderme al cuarto de baño el maldito cuarto de baño de siempre y bueno acá estoy en un cuarto de baño otra vez en mitad de la noche otra vez tirada en el suelo otra vez llorando de lo sola que estoy y qué harta que estoy de este mundo tan frío y de sus horribles cuartos de baño al ver que no paro de llorar me hago con un cuaderno y un bolígrafo el último refugio que tengo y me siento junto al inodor una vez más encuentro una página en blanco y escribo mi petición de ayuda de siempre necesito ayuda suelto un profundo suspiro al ver que escribiendo con mi letra esa gran amiga mía que no sé quién será acude lealmente a rescatarme acá estoy no hay ningún problema te quiero y nunca te voy a abandonar la meditación de la mañana siguiente es un desastre desesperada le suplico a mi mente que se quite de medio y me deje encontrarme con Dios pero me lanza una mirada implacable y me dice jamás pero jamás te voy a dejar que me pases por alto me paso todo el día tan enojada y llena de odio que temo por la vida de cualquiera que se me cruce en el camino le doy un bufido a una pobre mujer alemana que no habla bien inglés y no me entiende cuando le digo donde hay una librería me avergüenzo tanto de mi ataque de furia que me escondo en un cuarto de baño si otro donde vuelvo a llorar pero me indigno conmigo misma por llorar porque la gurú que me dijo que tengo que procurar no venirme abajo sin parar para no convertirlo en una mala costumbre ella sabrá que va a saber es una iluminada no me puede ayudar no me entiende no quiero que nadie me hable no ahora mismo no soporto ver la cara de nadie hasta logro dar esquinazo a Richard el tejano pero a la hora de cenar me ve y se sienta el muy valiente en mitad de mi nube negra de autofobia ¿por qué estás tan rarita? me pregunta hablando con un palillo en la boca como siempre ¿qué más te da a vos? le digo antes de contarle todo el rollo entero de principio a fin acabando con y lo peor de todo es que me vuelvo a obsesionar con David creía que se me había pasado pero no hago más que acordarme bla 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 bueno date seis meses más me dice y vas a ver cómo se te pasa Richard ya me di doce meses bueno date seis meses más mandale más meses seis de seis en seis hasta que se te pase estas cosas llevan tiempo resoplo la nariz como un toro Zampa escuchame me dice Richard un día de estos te vas a acordar esta época de tu vida como un dulce momento de tristeza vas a entender que estando de duelo y teniendo roto el corazón estás en el mejor lugar posible para cambiar tu vida en un hermoso lugar dedicado a la devoción y en un estado de gracia así que viví este momento minuto a minuto deja que las cosas se arreglen solas acá en India pero es que lo quería de verdad bueno mira que bien la verdad que no sé a quien querías ¿sabes cómo funciona ese tema? el tipo ese te tocó una parte del corazón que no sabías ni que tenías y te dejó tocada nena pero ese amor que sentiste no es más que el comienzo casi no lo probaste es solo un amor mortal chapucero y cutre ya vas a ver cómo sos capaz de amar mucho más profundamente mierda zampa un día vas a llegar a querer al mundo entero vas a ver ese es tu destino no te rías no me estoy riendo le dije llorando y por favor no te rías de mí pero creo que no consigo olvidarme de ese flaco porque estaba convencida en serio de que David era mi alma gemela y probablemente lo fuera lo que pasa es que no sabes lo que eso significa la gente cree que un alma gemela es la persona con la que encajas perfectamente que es lo que quiere todo el mundo pero un alma gemela auténtica es un espejo es la persona que te saca todo lo que tenés reprimido que te hace volver la mirada hacia adentro para que puedas cambiar tu vida una verdadera alma gemela es seguramente la persona más importante que vayas a conocer en tu vida porque te tira abajo todos los muros y te despierta de un porrazo pero vivir con un alma gemela para siempre nada ni hablar se pasa demasiado mal un alma gemela llega a tu vida para quitarte un velo de los ojos y se va gracias a Dios pero a vos no te da la gana soltarlo esa historia se terminó Sampa la función de David era darte una sacudida sacarte de ese matrimonio que no funcionaba machacarte un poco el ego hacerte ver tus obstáculos y adicciones romperte el corazón para que te entre un poco de luz y desesperarte y hacerte descontrolar tanto que no te quedara más remedio que cambiar tu vida y después presentarte a tu maestra espiritual y después irse con el viento fresco ese era su propósito y lo hizo a la perfección pero ya está a vos no te da la gana de archivarla como una relación corta y punto sos como un perro en un vertedero a ver seguí rascando la lata a ver si podés encontrarle algo de alimento y como sigas así se te va a quedar el hocico metido en la lata y la vas a pasar muy mal así que olvídate del tema pero es que lo quiero bueno querelo pero que lo extraño bueno extrañalo mandale luz mandale amor cuando te acuerdes de él olvídate del tema te da miedo deshacerte de los últimos trocitos de David porque sabés que te vas a quedar muy sola y a Liz Gilbert le da pánico plantearse lo que le puede pasar si se queda sola pero tenés que entender una cosa zampa si liberás el hueco que tiene dedicado a obsesionarte con ese chabón te va a quedar un vacío en la puerta un espacio abierto una puerta y que sabés que sabés lo que va a ser el universo con esa puerta va a entrar por ella Dios va a entrar en vos y te va a llenar de un amor que no viste ni en tus mejores sueños dejá de usar a David para bloquear esa puerta olvídate de ese tema pero me gustaría que David y yo ¿ves? es lo malo que tenés te gustan demasiadas cosas menos gustar y más buscar nena porque si no vas culo cuesta abajo esa frase me hace soltar la primera carcajada del día pero ¿cuánto voy a tratar en dejar de sufrir? pregunto a Richard ¿querés que te dé una fecha exacta? sí ¿qué querés marcarla con un círculo en el calendario? sí bueno te voy a decir una cosa Sampa sos una manipuladora obsesiva la furia que me produce esa frase me consume como el fuego ¿manipuladora obsesiva yo? no sé si darle a Richard una cachetada en respuesta por semejante insulto y entonces de las profundidades de mi furia ofendida sale la verdad la verdad inmediata evidente y cómica tiene toda la razón la furia me abandona tan deprisa como había llegado tenés razón le digo sé muy bien que tengo toda la razón nena mira sos una mujer fuerte que está acostumbrada a salirse con la suya y como en tus últimas historias de amor no te saliste con la tuya te quedaste atascada tu marido no hizo lo que vos esperabas de él y David tampoco por una vez en la vida las cosas no salieron como vos querías y si hay algo que desquicia a una manipuladora es que las cosas no le salgan como ella quiere ay no me llames manipuladora por favor sos adicta al control Zampa dale que nunca nadie te lo dijo bueno sí la verdad que sí pero cuando te estás divorciando de un hombre al final dejas de hacerle caso a todas las cosas que te dice bueno así que me callo y lo admito bueno puede que tengas razón es posible que que sea adicta al control lo que me sorprende es que te hayas dado cuenta porque no creo que se me note tanto va que la mayoría de la gente no se da cuenta nada más nada más verme Richard el tejano suerte de una carcajada tan grande que casi se le cae el palillo de la boca ah no nena hasta Ray Charles se daría cuenta bueno bueno ya no quiero hablar más del tema gracias a ver si aprendes a dejar que las cosas pasen tranquilamente Zampa porque como sigas así te vas a poner enferma de verdad no vas a volver a dormir bien en tu vida te vas a pasar las noches dando vueltas en la cama recriminándote por ser un desastre qué me pasa cómo es posible que no me vaya bien con ningún hombre por qué me salen las cosas tan mal vamos con su pensamelo seguro que anoche te pasaste las horas muertas pensando justo eso bueno Richard dale ya está le pido a ver si dejas de darte paseos por mi cabeza bueno entonces cerrá la puerta dice mi gran Shoggy el tejano cuando tenía nueve años de edad y estaba a punto de cumplir los diez tuve una auténtica crisis metafísica puede parecer pronto para una cosa así pero siempre fui una niña precoz la historia fue en verano entre cuarto y quinto iba a cumplir diez en julio y había algo en esa transición del nueve al diez el paso de un solo dígito a un dígito doble que me produjo un auténtico pánico existencial más propio de la gente que va a cumplir cincuenta recuerdo haber pensado que la vida iba demasiado rápido pareciera que había sido ayer cuando estaba en párvulos y ahí estaba a punto de cumplir los diez cuando quisiera darme cuenta estaría en la veintena luego sería una señora de mediana edad luego una anciana y al final me moría y los demás también estaban envejeciendo a la velocidad del rayo en un abrir y cerrar de ojos habrían muerto mis papás se iban a morir mis amigos se iban a morir mi gato se iba a morir mi hermana mayor ya casi estaba en el instituto la recordaba perfectamente cuando entró primero con sus calcetines por las rodillas y ya estaba casi en el instituto estaba claro que le quedaba poco para morirse qué sentido tenía todo aquello lo más curioso de la crisis es que no tenía ningún origen concreto no se me había muerto ningún amigo o familiar haciéndome entrar en contacto con la muerte no había leído o visto nada relacionado con la muerte ni siquiera había leído Peter Pan todavía ese pánico que me entró a los 10 no era nada nada más ni nada menos que el descubrimiento espontáneo y completo del inevitable progreso de la mortalidad y obviamente no tenía el vocabulario espiritual adecuado para afrontarla mi familia es protestante pero no somos muy religiosos la verdad rezábamos solo antes de las cenas de navidad y acción de gracias y a misa íbamos de vez en cuando mi papá se quedaba en la casa los domingos por la mañana y su liturgia religiosa era su trabajo de granjero yo cantaba en el coro de la iglesia porque me gustaba cantar y mi hermana que es muy linda hizo de ángel en el auto de navidad mi mamá usaba la iglesia como centro de reuniones para organizar los actos benéficos de la comunidad pero tampoco recuerdo que en esa iglesia salvara mucho de Dios hay que tener en cuenta que estábamos en Nueva Inglaterra y los yankees les ponen nerviosos hablar de Dios lo que recuerdo es lo pequeña e inútil que me sentía quería tirar un freno de emergencia para parar el universo como los frenos que había visto al ir en metro a Nueva York quería pedir un tiempo muerto decir a la gente que se estuviera quieta hasta que yo lograra entender como era el tema este supongo que esa necesidad de obligar al universo a pararse debió de ser al principio de lo que mi amigo Richard llama mi adicción al control obviamente toda aquella inquietud y preocupación no sirvió de nada cuanto más pensaba en el paso del tiempo más deprisa pasaba y ese verano pasó tan rápido que me dio dolor de cabeza y recuerdo que cada vez que anochecía pensaba uno menos y me ponía a llorar uno de mis amigos del instituto trabajaba ahora en un centro de discapacitados mentales y dice que sus pacientes autistas son especialmente sensibles al paso del tiempo como si no tuviesen ese filtro mental que nos permite a los demás olvidarnos de la mortalidad de vez en cuando y vivir por las buenas uno de los pacientes de Rob le pregunta todas las mañanas que día es y al caer la tarde siempre le dice por ejemplo Rob cuando va a volver a ser 4 de febrero y antes de que Rob le pueda contestar al chico él mueve la cabeza como triste y dice ya déjalo no va a ser hasta el año que viene ¿verdad? esa sensación la conozco perfectamente sé muy bien lo que es querer estirar un 4 de febrero para que dure más esa tristeza es uno de los grandes padecimientos del experimento humano todo parece indicar que somos la única especie del planeta con el don o la maldición más bien de ser conscientes de nuestra propia mortalidad todo lo que nos rodea acaba muriendo pero somos los únicos afortunados que se pasan la vida pensando en el tema ¿qué se puede hacer para asimilar una información semejante? a los 9 lo único que puede hacer uno es llorar después salir pasando los años esa hipersensibilidad ante el paso del tiempo me llevó a vivir la vida a toda velocidad dado que nuestra visita a la tierra es tan corta cuanto antes lo experimentara todo mejor y de ahí viene tanto viaje tanto amor tanta ambición tanto comer pasta mi hermana tenía una amiga convencida de que Katherine tenía dos o tres hermanas menores porque escuchaba historias de la hermana que estaba en África la hermana que trabajaba en un rancho de Wyoming la hermana que era camarera en Nueva York la hermana que estaba escribiendo un libro la hermana que se iba a casar una sola persona haciendo todas esas cantidad de cosas bueno sí y si hubiera podido convertirme en muchas Liz Gilbert lo habría hecho encantada para no perderme un solo momento de la vida pero qué estoy diciendo si fue justo lo que hice convertirme en un montón de Liz Gilbert que se desplomaron del agotamiento todas a la vez en un cuarto de baño de una casa de las afueras a los treinta y tantos años es decir que soy consciente de que no todos pasan por una crisis metafísica como esta algunos estamos programados para ponernos ansiosos con el tema de la mortalidad y otros parecen llevar el asunto mucho mejor es obvio que en este mundo hay muchas personas apáticas pero también parece haber gente capaz de aceptar elegantemente el mecanismo del funcionamiento del universo sin que les agobien demasiado sus paradojas e injusticias tengo una amiga cuya abuela siempre le decía no existe ningún problema con que no pueda curarse con un baño de agua caliente un vaso de whisky y un devocionario hay personas a las que les basta con eso hay otras que requieren medidas más drásticas y ahora sí que voy a mencionar a mi amigo el granjero irlandés que aparentemente no es el típico personaje al que uno espera encontrarse en un ashram indio pero John es como yo una de esas personas que nacieron con un ansia un anhelo insaciable de entender el mecanismo de la existencia su pequeña aldea de Country Cork no parecía tener respuestas para darle así que en la década de 1980 abandonó su granja y se fue a recorrer India para hallar la paz interior a través del yoga al cabo de unos años regresó a la vaquería irlandesa estaba sentado en la cocina de la vieja casona de piedra con su papá un anciano granjero parco en palabras y John le estaba hablando de los descubrimientos espirituales que había hecho en el exótico oriente el padre de John lo escuchaba con un cierto interés mirando el fuego y fumando pipa no abrió la boca hasta que John le dijo papá esto de la meditación es muy importante para alcanzar la serenidad te puede salvar la vida en serio te enseña a calmar la mente su papá lo miró y le dijo amablemente ya tengo la mente serena hijo y siguió mirando el fuego puede que él sí pero yo no y John tampoco como muchos de nosotros muchos miramos al fuego y vemos solo el infierno yo tengo que aprender a poner en práctica lo que el padre de John según parece nació sabiendo hacer es decir eso que Walt Whitman describía como mantenerse apartado de la lucha y la brega entretenido complaciente compasivo ocioso unitario dentro y fuera del juego y contemplándolo todo asombrado pero yo en lugar de estar entretenida lo que estoy es estresada en lugar de contemplar siempre me meto e interfiero el otro día rezando le dije a Dios ey yo entiendo que no merece la pena vivir la vida sin analizarla pero crees al menos que conseguiré tomarme una comida sin analizarla los budistas los budistas cuentan una historia sobre los momentos posteriores a la trascendencia de Buda hacia la iluminación cuando tras 39 días de meditación al fin cayó el velo de la ilusión y el gran maestro se le reveló el verdadero mecanismo del universo parece ser que abrió los ojos y lo primero que dijo fue esto no puede enseñarse pero entonces cambió de parecer y decidió que saldría al mundo pese a todo para intentar enseñar el ejercicio de la meditación a un pequeño puñado de estudiantes sabía que sólo a un escaso porcentaje de personas le servirían o interesarían sus enseñanzas la mayoría de la humanidad dijo tiene los ojos velados por la cortina de la falsedad y jamás verá la verdad por mucho que intentemos ayudarlos unos pocos como el padre de John quizá tienen una perspicacia y una tranquilidad natural que no precisan enseñanza ni asistencia alguna pero también están los que tienen los ojos ligeramente velados por la cortina de la falsedad y que podrían con la ayuda del maestro adecuado llegar a ver con claridad algún día Buda decidió que se haría maestro de esa pequeña minoría de los cegados por una leve cortina de polvo espero encredeciadamente ser una de esas personas cegadas sólo por una cortinita de polvo pero no sé sólo sé que me vi abocada a buscar la paz interior en circunstancias que a los demás les pueden parecer algo drásticas por ejemplo cuando conté a un amigo mío de Nueva York que me iba a vivir a India en un ashram para buscar la paz divina suspiró y me dijo ah bueno hay una parte de mí que está deseando hacer lo mismo pero la verdad es que no me apetece lo más mínimo pero a mí me da la sensación de que no me queda más remedio llevo tantos años intentando hallar la satisfacción histéricamente probándolo todo acumulando cosas triunfando profesionalmente que al final sólo conseguí estar agotada si corres para intentar atrapar la vida vas a morir en el intento si perseguís al tiempo como si fuera un bandido se acabará comportando como tal siempre te va a sacar muchos metros o kilómetros de ventaja se va a cambiar de nombre o de color de pelo para darte el esquinazo se va a cubullir por la puerta trasera del hotel justo cuando vos entrás por la puerta principal con una orden de registro dejando una colilla humeante en el cenicero para solamente joder en algún momento no te va a quedar más remedio que dejarlo porque el tiempo no va a parar nunca vas a tener que admitir que no puedes darle casa y que además tampoco tenés por qué hacerlo en algún momento como siempre me dice Richard tenés que aceptar las cosas como son y quedarte quieta y dejar que las cosas pasen solas pero eso de aceptar las cosas como son nos asusta mucho a los que creemos que el mundo se mueve porque tiene una manivela una manivela para podernos que movemos nosotros y que si soltamos esa manivela un solo instante bueno será el fin del universo pero déjalo ya Zampa ese es el mensaje que tengo que asimilar quedate quieta y deja de meterte en todo sin parar y a ver qué pasa seguro que los pájaros no van a dejar de volar y caer muertos del cielo por ejemplo ni los árboles se van a marchitar y morir ni los ríos se van a tener de rojo sangre la vida va a seguir hasta la oficina de correos italiana va a seguir funcionando a trancas y barrancas yendo a su bola sin ti sin vos ¿de dónde sacaste eso de que tenés que ser la microdirectora del mundo entero a todas horas por qué no lo dejas en paz cuando escucho ese argumento me suena convincente intelectualmente me lo creo en serio pero después me planteo con ese anhelo inexorable con toda misteria febril y ese absurdo carácter armilento que tengo ¿a qué voy a dedicar mi energía entonces? para eso también también recibo una respuesta busca a Dios me sugiere mi gurú busca a Dios como busca el agua un hombre con la cabeza en llamas la mañana siguiente mientras medito vuelvo a encontrarme con todos mis pensamientos cáusticos y odiosos son como esos agentes de telemarketing que siempre llaman en el momento más inoportuno lo que más me asusta de la meditación es descubrir que en mi mente no es ese sitio fascinante que a mí me parecía la verdad es que solo pienso en un par de cosas siempre las mismas y pienso en ellas sin parar creo que el término más común es comerse el coco me como el coco con mi divorcio el drama de mi matrimonio las cosas en las que me equivoqué las cosas con las que se equivocó mi marido y al final y siempre me termino atascando en ese tema espinoso empiezo a comerme el coco con David esto último me da una vergüenza la verdad porque acá estoy en un templo sagrado de India y no hago más que pensar en mi ex novio pero que soy una colegial o que entonces recuerdo la historia que me contó mi amiga Débora la psicóloga en la década de 1980 el ayuntamiento de Filadelfia le pidió que diera asistencia psicológica a un grupo de refugiados camboyanos que acababan de llegar en barcos abarrotados Débora es una psicóloga excelente pero ese trabajo le supuso todo un reto los camboyanos aquellos habían sufrido los peores padecimientos que los humanos pueden infligirse unos a otros genocidio violación tortura inanición la contemplación del asesinato de sus parientes largos años de encierro en campos de refugiados y arriesgadas travesías en barco hacia occidente con peligro de morir ahogados o devorados por tiburones el mejor de los casos que podía hacer una psicóloga como Débora para ayudar a unas personas así como iba a poder comprender el nivel de sufrimiento que habían padecido y sabes que a que no sabes de que quería hablar esta gente cuando les dijeron que iban a tener asistencia psicológica me preguntó Débora lo único que decían era conocía un hombre cuando estaba en el campo de refugiados y nos enamoramos yo creía que él me quería pero nos tocó ir en barcos separados y él se enganchó con mi prima se casó con ella pero dice que me quiere a mí y no hace más que llamarme y sé que debería decir que me deje en paz pero le sigo queriendo y no puedo dejar de pensar en él no sé qué hacer así es como somos los seres humanos colectivamente como especie ese es nuestro paisaje sentimental una señora muy mayor que tenía casi 100 años me dijo a lo largo de la historia las dos preguntas que han traído de cabeza a la humanidad son estas ¿cuánto me querés? ¿y quién manda acá? todo lo demás tiene solución pero el asunto del amor y el control nos saca lo peor nos desquicia nos lleva a la guerra y nos hace padecer enormes sufrimientos ambos temas desgraciadamente o puede que obligadamente afloran de manera constante en el ashram cuando me siento en silencio y me contemplo la mente me pongo a pensar en cosas relacionadas con la nostalgia y el control y me agobio y ese agobio me impide evolucionar esta mañana después de pasar una hora sufriendo por los pensamientos que me venían a la cabeza intenté meditar usando una idea nueva la compasión le pedí a mi corazón que por favor le diera a mi alma una mayor generosidad a la hora de juzgar el funcionamiento de mi mente en lugar de considerarme una fracasada no podía considerarme un ser humano más y bastante normal por cierto los pensamientos afloraron como siempre bueno así será y después salieron los sentimientos reprimidos empecé a sentirme frustrada y a verme como una persona solitaria y amargada entonces brotó una enfurecida respuesta de las profundidades de mi corazón y me dije a mí misma esta vez esta vez no te voy a juzgar por pensar eso mi mente intentó protestar diciendo si pero sos una fracasada una perdedora y nunca vas a llegar a nada y de repente fue como si me rugiera un león dentro del pecho ahogando con su furia todos aquellos disparates una voz me bramó por dentro una voz atronadora que no había oído en mi vida era tan potente internamente eternamente que me tapé la boca con la mano por miedo a que si la abría y dejaba salir el sonido resquebrajaría los cimientos de todos los edificios de aquí hasta Detroit y esto fue lo que bramó la voz no tenés la menor idea de lo fuerte que es mi amor la garlerna que acompañaba a esta frase desperdigó la cháchara negativa de mi mente las ideas huyeron como pájaros y libres y antílopes yendo yéndose huyendo aterrorizadas y se hizo el silencio un silencio intenso vibrante y estremecido el león de la selva de mi corazón miró su apaciguado reino con aire satisfecho entonces se relamió cerró sus ojos dorados y se durmió otra vez y entonces en medio de ese regio silencio al fin empecé a meditar sobre y con Dios Richard el tejano tiene cosas que son para matarlo cuando se cruza conmigo en el ashram y se da cuenta por la expresión de mi cara que estoy a kilómetros de distancia siempre me dice dale mis saludos a David no me molestes le contesto y no tenés ni idea de lo que estoy pensando por supuesto por supuesto tiene toda la razón otra de sus costumbres es esperarme cuando salgo de la sala de meditación porque le gusta ver la cara de descontrol y cuelgue que tengo al salir de ahí como si me hubiera estado peleando con concodrilos y fantasmas dice que nunca vio a nadie luchar tanto contra sí misma no sé si será verdad o no pero lo cierto es que lo que vivo en la oscuridad de la sala de meditación es bastante intenso la experiencia más temible es cuando aflojo con miedo la reserva de energía que me queda y me sube por la columna una auténtica turbina me río al pensar que haya podido tachar la idea del Kundalini Shakti de simple mito cuando la energía esta me atraviesa ruge como un motor diésel en primera y lo único que me pide es una cosa muy simple me puedes hacer el favor de ponerte del revés con los pulmones y el corazón y las vísceras por fuera y el universo entero por dentro y puedes hacer eso mismo sentimentalmente también en este lugar ensordecedor el tiempo se pone a hacer cosas raras y me veo transportada entumecida atontada y atónita a mundos muy extraños donde experimento todas las sensaciones posibles el fuego el frío el odio la lujuria el miedo cuando se acaba me pongo en pie y me tambaleo hacia la luz del día en tal estado con un hambre devorador una sed tremenda excitada sexualmente que parezco un soldado desembarcando con tres días de permiso Richard suele estar esperándome dispuesto a reírse de mí siempre me hincha con lo mismo cuando ve la cara desconcertada y agotada con lo que salgo ¿crees que alguna vez vas a sacar algo en claro Sampa? pero esta mañana después de haber oído rugir al león eso de no tener ni la menor idea de lo fuerte que es mi amor salgo de meditar sintiéndome la reina de todas las batallas a Richard no le da ni tiempo de preguntarme si me voy a enterar de algo en esta vida porque lo miro en la cara y le digo ya está mirala dice Richard esto si que es para celebrarlo bueno dale nena vamos al pueblo que te invito un thumbs up el thumbs up es un refresco indio una especie de coca cola pero con nueve veces más azúcar y el triple de cafeína creo que también es posible que tenga algo de metanfetamina yo cuando lo tomo veo doble un par de veces a la semana Richard y yo vamos andando al pueblo y compartimos una botella pequeña de thumbs up un deporte de riesgo después de la pureza de la comida vegetariana del ashram siempre procurando no tocar la botella con los labios Richard tiene una norma bastante sensata para viajar por india no tocar nada menos a vos mismo si también me planteé esa frase como título del libro en el pueblo tenemos nuestros sitios preferidos siempre pasamos a decir una breve oración en el templo y vamos a saludar al señor Panikar el sastre que nos da la mano y nos dice enhorabuena de conocerte todas las veces vemos unas vacas que se pasean tan campantes disfrutando de su estatus de animal sagrado la verdad es que se abusan de sus privilegios con eso de tumbarse en mitad de la calle para demostrar los benditas que son y vemos a unos perros rascarse como preguntándose qué hacen ellos en un sitio como este vemos a unas mujeres construyendo calles bajo el sol abrazador partiendo piedras con unos mazos enormes descalzas increíblemente hermosas con sus aries coloreados como joyas y sus collares y pulseras nos dedican unas sonrisas deslumbrantes que a mí me cuesta mucho comprender cómo pueden estar felices haciendo un trabajo tan duro en unas circunstancias tan terribles cómo es posible que no se desmayen todas y se mueran a los 15 minutos de estar a pleno sol con un mazo en la mano le pido al señor Panicara el sastre que me lo explique y me dice que así son todos los paisanos de acá la gente de estas tierras nacieron acostumbradas a trabajar duro y es lo único que saben hacer además añade como el que no quiere la cosa la gente de acá no vive muchos años es un pueblo pobre por supuesto pero no miserrimo para lo que hay en India la presencia la presencia y la calidad del ashram y el hecho de que circule algo de dinero occidental suponen una diferencia importante tampoco es que haya mucho que comprar acá aunque Richard y a mí nos gusta mirar las tienduchas donde venden collares y estatuillas hay unos hay unos hombres de cachemira muy buenos vendedores la verdad que se pasan la vida intentando vendernos sus trastos hoy uno de ellos me dio una matraca de cuidado preguntándome si la señora no quiere comprar una magnífica alfombra de cachemira para su casa y al escucharlo a Richard le entró la risa uno de sus deportes preferidos es reírse de mí por no tener casa no sigas hermano le dice al vendedor de alfombra esta pobre mujer no tiene ningún suelo en el que poner una alfombra sin acobardarse el vendedor nos dice entonces tal vez la señora quiere colgar una alfombra en su pared bueno lo que son las cosas contesta Richard el caso es que también anda un poco escasa de paredes pero tengo un alma muy valerosa me defiendo y otras cualidades magníficas añade Richard tirándome tirándome una línea una vez en su vida lo más arduo de mi experiencia en el ashram no es la meditación a decir verdad porque eso es duro duro obviamente pero no fatídico acá hay otra cosa que se me hace aún más cuesta arriba lo verdaderamente fatídico es lo que hacemos todas las mañanas después de meditar y antes de desayunar por dios que largas que se me hacen las mañanas un cántico llamado el guruguita a Richard le llama el rejurgita y a mi se me ha atragantado desde el primer momento no me gusta nada nunca nunca me gustó desde la primera vez que lo escuché en el ashram de los montes de nueva york me encantan todos los demás cánticos e himnos de este tipo de yoga pero el guruguita se me se me hace muy largo agotador ruidoso insufrible es una opinión personal evidentemente a otras personas les encanta cosa que me parece incomprensible el guruguita tiene 182 versos bueno es para tirarse de los pelos la verdad cosas que a veces hago y cada verso es un párrafo escrito en un sánscrito impenetrable con el cántico del preámbulo y el estribillo del final se tarda como una hora y media en cantarlo entero todo esto es antes de desayunar como ya dije y después de habernos pasado una hora meditando y 20 minutos cantando el primer himno de la mañana bien mirado el guruguita es el motivo por el que nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana en este lugar no me gusta la melodía no me gustan las palabras cuando esto se lo cuento a alguno de los estudiantes del ashram me dice ay pero es un texto sagrado si está bien pero el libro de Job también y no me pongo a cantármelo entero todas las mañanas antes de desayunar el guruguita tiene un linaje espiritual impresionante eso si es un extracto de un libro sagrado del yoga llamado el Skanda Purana del que solo se conserva un pequeño fragmento traducido del sánscrito como la mayor parte de los textos del yoga está escrito en forma de conversación casi como un diálogo socrático la conversación es entre la diosa Parvati y el todopoderoso y omnipresente dios Siva Parvati y Siva son la encarnación divina de la creatividad femenina y la conciencia masculina ella es la energía generativa del universo él es la sabiduría indeterminada a todo lo que Siva imagina Parvati le da vida él lo sueña ella lo materializa su danza su unión su yoga es tanto la causa del universo como su manifestación en el Guruguita la diosa pregunta al dios cuáles son los secretos de la satisfacción mundana y él se los cuenta pero es un himno que me pone de los nervios la verdad esperaba que mi opinión sobre el Guruguita cambiara durante mi estancia en el Arsham pensaba que estando en un entorno indio aprendería a amarlo pero curiosamente me pasó todo lo contrario en las semanas que llevo acá pasé de tenerle manía a odiarlo a muerte pensé saltármelo y dedicar la mañana a hacer otras cosas que me parecen mucho mejores para mi desarrollo espiritual como escribir en mi cuaderno no sé o ducharme o llamar a mi hermana a Pensilvania y preguntarle por los chicos Richard el Tejano siempre me me echa la bronca por irme porque me voy pero me dice me di cuenta de que esta mañana te saltaste el re Guruguita me dice yo le contesto me estoy comunicando con dios de otra manera ¿cómo? ¿durmiendo? me pregunta pero cuando hago un esfuerzo y voy al cántico lo único que consigo es agobiarme me refiero a que me entra un agobio físico más que cantar yo me da la sensación de que el himno me lleva a rastras me hace sudar y eso sí que es raro porque yo soy una de esas personas que siempre tienen frío y en esa parte de India en enero hace frío antes de que salga el sol todos los demás se pasan lo que dura el cántico tapados con mantas de lana y llevan gorros para mantener el calor mientras yo me voy quitando cosas conforme avanza el canturreo chorreando como un penco de granja agotado de trabajar cuando salgo del templo después del guruguita el sudor que me cubre la piel humea al entrar en contacto con el aire frío como una terrible niebla verde y apestosa pero esa reacción física es poca cosa comparada con las oleadas de calor que me invaden cuando intento cantar ese bodrio además soy incapaz de cantarlo solo me sale una especie de granido como un granido cabreado dije que tiene 182 versos así que hace unos días durante una sesión de cántico especialmente asquerosa decidí ir a hablar con el maestro que más me gusta de los que hay acá un monje con un nombre sánscrito maravillosamente largo que significa el que habita en el corazón de Dios que habita en su corazón este monje es estadounidense tiene sesenta y tantos años es inteligente y culto en tiempo fue profesor de arte dramático en la universidad de nueva york sigue teniendo un porte bastante venerable pronunció sus votos monásticos hace casi 30 años me cae bien porque no dice tonterías pero es gracioso en un momento de confusión por el tema de David le conté mis desgracias amorosas y después de escucharme respetuosamente me dio el consejo más amable que se le ocurrió y después dijo y ahora me voy a besar la túnica alzando el dobladillo de su hábito le dio un sonoro beso a la tela de color azafrán pensando que capaz tuviese un rito religioso solo apto para iniciados y le pregunté por qué hacía eso es lo que hago siempre cuando viene gente a pedirme consejos amorosos me dijo así doy gracias a Dios por ser un monje y no tener que vermelas con este tipo de historias así que sabía que podía confiar en él para hablarle sinceramente de mis problemas con el guruguita así que sabía que podía confiar en él para hablarle sinceramente de mis problemas con el guruguita una noche después de cenar fuimos a dar un paseo por el jardín y después de contarle lo poco que me gustaba el dichoso himno le pedí permiso para dejar de cantarlo al escucharme se echó a reír y me dijo no tenés que cantarlo si no querés aquí nadie te va a obligar a cantar o a hacer nada que no quieras hacer pero la gente dice que es un ejercicio espiritual vital si lo es pero no puedo decir que vayas a ir al infierno por no hacerlo lo único que si te digo es que la gurú dejó ese tema muy claro el guruguita es un texto esencial de este yoga y puede que junto con la meditación sea el ejercicio más importante que puedas hacer si te vas a quedar en este ashram se espera de vos que seas capaz de levantarte todas las mañanas a cantarlo si no es que me importe levantarme temprano entonces que te pasa le expliqué al monje porque había acabado odiando al guruguita la sensación tan siniestra que me producía entonces es verdad me dijo si solo con hablar de eso ya adoptaste una mala postura era verdad las axilas se me estaban llenando de un sudor frío y pegajoso no puedo aprovechar ese tiempo para hacer otros ejercicios alguna vez me pasó que al ir a la cueva durante el guruguita conseguí concentrarme bien para meditar bueno suamiji te habría gritado por hacer eso te habría llamado bribona por aprovecharte de la energía que viene del trabajo de los demás mira el guruguita no hay que tomárselo como una canción más o menos divertida tiene una función distinta es un texto con un poder inimaginable es un poderoso ejercicio de purificación te quema toda la basura que has ido acumulando todos los sentimientos negativos y te tiene que estar haciendo un efecto positivo si te produce sentimientos y reacciones físicas tan fuertes a cantarlo estos ejercicios pueden ser angustiosos pero también son muy beneficiosos ¿y cómo conseguís mantenerte motivado para seguir cantándolo? ¿y qué otra alternativa hay? abandonarlo todo aquello que nos resulta difícil pasarte la vida dando vueltas insatisfecha amordada ¿qué? ¿dijiste amordada? sí ¿y qué hago? eso lo tenés que decir vos pero el consejo que te doy ya que me lo pediste es que sigas cantando el guruguita mientras estés acá precisamente por la reacción tan intensa que te produce si algo te afecta de esa manera podés estar segura de que te estás sirviendo para algo eso es lo que hace el guruguita te quema el ego te convierte en pura ceniza por supuesto que es duro Liz el poder que tiene rebasa nuestra comprensión racional solo te queda una semana de estar en el ashram ¿no? bueno entonces vas a tener libertad para viajar y divertirte cantalo siete veces más y nunca vas a tener que volver a hacerlo recordá lo que dice nuestra gurú tenés que estudiar científicamente tu propia experiencia no viniste acá de turista o periodista viniste como exploradora así que ponete a explorar entonces no me liberás podés liberarte a vos misma cuando te dé la gana Liz lo pone en el contrato celestial que regula lo que llamamos el libre albedrío así que a la mañana siguiente fui a la sesión de cántico llena de buenas intenciones y el gurú me tiró por una escalera de cemento de 10 metros de altura o eso me pareció a mí el día siguiente fue aún peor me levanté totalmente enojada y fui al templo sudando hirviendo por dentro rebosando ira no hacía más que pensar solo es una hora y media sos perfectamente capaz de aguantar una hora y media haciendo algo por el amor de dios si tenés amigas que soportaron partos de 14 horas pero si me hubieran grapado a la silla me hubiera estado más incómoda de lo que estaba notaba unas bolas de fuego como unas oleadas de sofoco menopáusico y me parecía que me iba a desmayar en cualquier momento o que iba a morder a alguien de lo indignada que estaba sentía una furia descomunal iba contra todas las personas del mundo pero sobre todo contra su amigui el maestro de la gurú que era el que había establecido el rito de cantar el guruguita y no era mi primer encontronazo con el gran yogui difunto era él quien se me había aparecido en el sueño de la playa insistiendo en que le dijera cómo pensaba detener el mar y siempre me parecía que se estaba burlando de mí durante toda su vida su amigui fue implacable un látigo espiritual por así decirlo igual que san francisco de asís pertenecía a una familia adinerada y debía haberse ocupado del negocio familiar pero siendo joven conoció a un santo en un pueblo próximo al suyo y aquella experiencia la marcaría para siempre sin haber cumplido los 20 su amigui se fue de casa vestido con un simple calzón y pasó años haciendo peregrinajes a todos los lugares sagrados de india buscando un verdadero maestro espiritual para ese ser que conoció a más de 60 santos y gurús sin hallar al maestro que buscaba ayunó caminó descalzo durmió al aire libre en plena tormenta del himalaya tuvo malaria disentería pero siempre dijo que los años más felices de su vida fueron aquellos mientras buscaba un maestro que pudiera mostrarle a dios su amigui fue sucesivamente jazayogi experto en medicina yurbérica cocinero arquitecto jardinero músico y espadachín como me gusta eso llegó a la mediana edad sin haber encontrado un gurú hasta que un día se cruzó con un sabio loco que iba desnudo y que le aconsejó volver a su pueblo al lugar donde había conocido al santo siendo niño y que tomara a ese gran santo por maestro su amigui le hizo caso volvió a su pueblo y se convirtió en el estudiante más devoto del gran sabio al fin alcanzó la iluminación gracias a las enseñanzas de su maestro finalmente el propio su amigui llegó a ser un gurú con el tiempo su ashram en india pasó de ser una gran baldía con una casucha de tres habitaciones al exuberante jardín que es hoy entonces tuvo una inspiración y emprendió una revolución para lograr la meditación mundial en la década de 1970 llegó a estados unidos y dejó a todo el mundo pasmado todos los días daba la iniciación divina el shaktipat a centenares de miles de personas tenía un poder inmediato y transformativo el reverendo Eugene Callender un respetado defensor de los derechos civiles compañero de Martin Luther King y hoy pastor de una iglesia baptista de Harlem recuerda haber conocido a Samishi en aquellos años y cuenta que al ver aquel hombre indio cayó de rodillas asombrado pensando esto no es una chorrada ni una moto que nos vendieron esto es verdad pura y dura este hombre te mira y lo sabe todo de vos Samishi exigía entusiasmo entrega y autocontrol siempre regañaba a la gente por ser had una palabra india que significa inerte trajo el clásico concepto de la disciplina a la vida de sus rebeldes seguidores occidentales mandándoles que dejaran de perder tanto tiempo y energía propios y ajenos con esa bobada de la indiferencia hippie tan pronto te tiraba su bastón a la cara como te daba un abrazo fue un hombre complejo a menudo polémico pero también muy influyente si en occidente tenemos acceso a muchos de los textos de yoga clásicos es gracias a que suamishi organizó y dirigió la traducción y la recuperación de textos filosóficos que se habían olvidado incluso en india miguru fue la discípula más entregada que tuvo suamishi nació literalmente para ser su discípula sus papás también indios estaban entre sus primeros seguidores de pequeña a veces se pasaba 18 horas seguidas entonando un cántico religioso incansable en su devoción suamishi supo ver el potencial que tenía y cuando era todavía una chica una nena la eligió como traductora viajó por el mundo entero con él prestándole tanta atención según contaría ella después que le parecía oírle hablar incluso a través de las rodillas en 1982 sin haber cumplido los 20 se convirtió en su sucesora todos los gurús verdaderos se parecen porque viven en un constante estado de autorrealización pero sus características externas difieren las diferencias aparentes entre mi gurú y su maestro son enormes esa es una mujer femenina políglota universitaria y profesional él era un viejo león nacido en el sur de India unas veces caprichosos y otras tiránico a mí que soy una buena chica nacida en Nueva Inglaterra me es más fácil seguir a mi maestra tan viva y convincente una gurú de esas que podés llevar a casa y presentársela a papá y a mamá porque su amici su amici era demasiado cuando entré entré en contacto con este yoga y empecé a ver fotos suyas y a oír historias sobre él pensé voy a procurar no tener nada que ver con este personaje es demasiado grande me pone nerviosa pero ahora que estoy acá en India en el ashram que fue de su casa al que busco es a él la única presencia que noto es la suya es él con quien hablo cuando rezo y medito me paso 24 horas enganchada a su amici acá estoy metida en el horno de su amici y el efecto que me produce es patente murió pero tiene una cualidad muy terrenal y omnipresente es el maestro que necesito cuando estoy pasando por un momento complicado porque aunque le insulte y le muestre todos mis fallos y defectos lo único que hace es reírse 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 pero queriéndome y esa risa me indigna y esa indignación hace que me mueva y cuando más próximo lo noto es cuando me empeño en cantar el guruguita con sus insondables versos en sánscrito me paso el himno entero discutiendo con su amici dentro de mi cabeza diciéndole cosas como bueno a ver si haces algo por mí porque yo estoy haciendo esto por vos a ver si veo algún resultado palpable a ver si es verdad que salgo de esta historia purificada ayer por ejemplo me indigné tanto al mirar el devolcionario y ver que estábamos solos solo en el verso 25 y que yo ya estaba en pleno sofoco sudando pero no como una persona normal sino como un pollo que solté en voz alta vamos che vamos dale cachondeo y unas cuantas mujeres se volvieron y me miraron asustadas esperando sin duda verme la cabeza girando diabólicamente sobre el cuello cada cierto tiempo recuerdo que hace poco vivía en Roma y me pasaba las mañanas comiendo pasteles bebiendo capuchinos y leyendo el periódico eso sí que eran buenos tiempos aunque ya parecen muy lejanos esta mañana me quedé dormida vamos que como soy una vaga de mucho cuidado me quedé dormida en la cama hasta pasada las 4 de la mañana cuando me desperté faltaban un par de minutos para que empezara el guruguita así que me levanté a regañadientes me tiré agua en la cara me vestí y sucia malhumorada y resentida me dispuse a salir de mi habitación en la negrura previa al amanecer encontrándome con la desagradable sorpresa de que mi compañera de cuarto que ya se había ido me dejó encerrada la verdad es que hacer una cosa así se las trae la habitación no es muy grande y fijarte en que la otra sigue metida en la cama no parece muy complicado mi compañera de habitación es una mujer responsable y práctica una australiana que tiene 5 hijos no le pega nada hacer una cosa así pero lo hizo me dejó encerrada con candado en nuestro cuarto lo primero que pensé es si estabas buscando una buena excusa para no ir al guruguita acá la tenés y lo segundo bueno lo segundo no fue un pensamiento sino un acto salí por la ventana más concretamente me subí a la baranda de mi ventana del segundo piso agarrándome a ella con manos sudorosas y quedándome colgada a oscuras durante unos minutos antes de hacerme una pregunta de lo más sensata por qué por qué estás saltando por la ventana de esta casa una voz impersonal me responde con una convicción feroz tengo que llegar al guruguita entonces me dejo caer a oscuras y calgo de espaldas unos 4 o 5 metros hasta llegar a la acera de cemento rozando algo que me arranca una larga tira de piel de la pierna derecha pero no importa me levanto y corro descalza con el pulso latiéndome en las sienes hasta el templo donde me encuentro con un asiento libre abro el devocionario justo cuando estaba empezando el cántico y sangrando sin parar me pongo a cantar el guruguita cuando ya llevábamos varios versos al fin recuperé el aliento y pude pensar lo que pensaba todas las mañanas instintivamente no quiero estar acá y la carcajada de su amici me tronó por toda la cabeza mientras su voz me decía pues tiene gracia porque parece que querés estar acá a toda costa y yo le contesté bueno está bien vos ganás me quedé ahí sentada cantando sangrando y pensando que capaz había llegado el momento de plantearme cambiar mi relación con ese ejercicio espiritual en concreto el guruguita debía ser un himno de amor puro pero algo me estaba impidiendo ofrecer ese amor de una manera sincera así que al ir cantando los versos me di cuenta de que necesitaba algo o alguien ¿a quién dedicar este himno para hallar el amor puro en mi interior? fue al llegar al verso vigésimo y lo que se me ocurrió fue Nick Nick mi sobrino es un nene de 8 años delgado para su edad inteligente ocurrente sensible y complicado que da casi miedo pocos minutos después de nacer de todos los recién nacidos que barrean en la unidad infantil el único que no llora es él que mira alrededor con una mirada adulta sabia y sensible como si ya hubiera pasado por el trance varias veces y no le quedaran muchas ganas de repetirlo es un nene a quien la vida no le resulta sencilla un nene que escucha ve y siente las cosas intensamente un nene que a veces tiene arrebatos emotivos que nos desquician a todos yo lo tengo un cariño enorme y además me saca el instinto protector caí en la cuenta calculando la diferencia horaria entre India y Pensilvania de que estaría a punto de irse a la cama así que canté el guruguita a mi sobrino Nick para ayudarlo a dormir a veces le cuesta dormirse porque tiene una mente muy inquieta por eso le dediqué las palabras piadosas del himno a Nick llené el cántico con todo lo que hubiera querido enseñarle de la vida procuró usar cada frase para explicarle que el mundo a veces es duro e injusto pero que él tiene la suerte de ser un nene muy querido está rodeado de personas dispuestas a hacer lo que sea por ayudarlo y no solo eso sino que en el fondo de su ser tiene una sabiduría y una paciencia que se van a revelar con el tiempo y lo van a sacar de cualquier apuro mi sobrino es un regalo de Dios para todos nosotros usé el viejo texto sánscrito para contárselo a él y al poco tiempo vi que estaba llorando con unas lágrimas frías pero cuando iba a secármelas me di cuenta de que el guruguita había terminado la hora y media ya había pasado y a mí me habían parecido diez minutos asombrada entendí que era Nick el que me había guiado ese nene al que había querido ayudar me había ayudado a mí caminé hacia el altar del templo y me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente para dar las gracias a mi Dios al poder revolucionario del amor a mí misma a mi gurú y a mi sobrino entendiendo de golpe a nivel molecular no a nivel intelectual que todas esas palabras ideas y personas eran en realidad lo mismo entonces me metí en la cueva de meditación me salté el desayuno y pasé casi dos horas notando vibrar el silencio obviamente Richard el tejano hizo todo lo posible para burlarse de mí por haber saltado por la ventana me decía todas las noches después de cenar mañana nos vemos en el regurguita zampa pero una cosa trata de bajar por las escaleras esta vez dale y por cierto cuando llamé a mi hermana una semana una semana después me contó que inexplicablemente Nick había empezado a dormirse sin ningún problema y como no varios días después estaba en la biblioteca leyendo un texto sobre el santo indio Sri Ramakrishna cuando me topé con la historia de una devota que vino a ver al gran maestro y le confesó que temía no tener la suficiente fe ni el suficiente amor a Dios y el santo le dijo no hay nada que ames la mujer admitió que adoraba a su joven sobrino más que nada en el mundo el santo le respondió bueno bien él va a ser tu Krishna será tu venerado el culto que rindas a tu sobrino será tu culto a Dios pero todo esto tiene poca importancia el suceso verdaderamente sorprendente pasó el mismo día en que salté por la ventana esa tarde me encontré con Delia mi compañera de cuarto le conté que me había dejado encerrada en nuestra habitación y se quedó helada pero cómo pude hacer eso exclamó además llevo toda la mañana pensando en vos anoche soñé con vos y las imágenes se me quedaron marcadas llevo todo el día acordándome contame le pedí te veían vuelta en llamas confesó Delia y tu cama estaba incendiada también yo me levantaba de mi cama para ayudarte pero al acercarme ya no quedaba más de vos que un montón de cenizas blancas entonces fue ahí que decidí que tenía que quedarme más tiempo en el ashram la verdad es que no entraba dentro de mis planes para nada pensaba pasar a casa los seis semanas vivir una experiencia trascendental y seguir viajando para India para encontrar a Dios ya tenía los correspondientes mapas y guías y botas de montaña y todo pensaba visitar una serie de templos y mezquitas y hablar con una serie de hombres santos al fin y al cabo estaba en India si hay un país con cosas que ver y vivir es este tenía kilómetros por patear templos por explorar elefantes y camellos por montar y sería una verdadera lástima perderse el Ganges el gran desierto de Rajasthan los excéntricos cines de Mumbai el Himalaya las viejas plantaciones de té y los Rick Shives de Calcuta haciendo carreras como la escena de las cuadrigas de Ben-Hur hasta pensaba conocer el Dalai Lama en marzo en Daramsala esperaba que él si fuera capaz de mostrarme a Dios pero quedarme parada inmovilizada en un pequeño ashram en un pueblo en mitad de la nada no eso no entraba en mis planes por otra parte los maestros los maestros Sem siempre dicen que no vemos nuestro reflejo en el agua en movimiento sino en el agua quieta algo me decía que sería una negligencia espiritual salir corriendo ahora cuando estaba pasando tantas cosas en este pequeño lugar enclaustrado donde cada minuto del día estaba organizado para facilitar la autoexploración y la vida espiritual que se me había perdido en un montón de trenes donde iba a acabar con un con no sé cuántas infecciones intestinales y rodeada de una panda de mochileros no podía dejar eso para más adelante no podía conocer al Dalai Lama en algún otro momento además el Dalai Lama siempre está ahí ¿no? o en caso de que muriese Dios no lo quiera no pondrán otro en su lugar y punto ¿no tenía un pasaporte que parecía a la mujer tatuada de un circo? ¿seguir viajando de verdad me iba a revelar la divinidad? no sabía qué hacer me pasé un día entero dándole vueltas al tema como de costumbre fue Richard el Tejano el que dio la última palabra quedate quietita Zampa me soltó pasa de hacer turismo tenés toda la vida para hacer turismo esto es un viaje espiritual nena no te largues a la mitad no te quedes solo a la mitad de tus posibilidades ¿acaso es una invitada de Dios? ¿de verdad vas a irte así como así? ¿y todas las cosas lindas que hay en India qué? le pregunté ¿no da un poco de pena viajar por medio mundo para acabar encerrada en un ashram diminuto? Zampa nena hacele caso a tu amigo Richard si sos capaz de mover ese culo blanco como la leche y plantarlo en la cueva de meditación todos los días durante los siguientes tres meses te prometo que vas a ver cosas tan lindas que te van a dar ganas de tirar piedras al Taj Mahal esto es lo que estuve pensando esta mañana mientras meditaba no sé dónde irme a vivir cuando termine de viajar este año no quiero volver a Nueva York mecánicamente puede que sea buena idea irme a una ciudad nueva se supone que a Austin en Texas eso estaría bien y Chicago tiene una arquitectura maravillosa aunque los inviernos son horribles eso sí puede que me vaya también al extranjero me hablaron bien de Sydney si viviera en un lugar más barato que Nueva York tendría una casa más grande entonces podría poner una habitación para meditar eso también estaría bien la pintaría de dorado o azul profundo así no sé o dorado no azul cuando me encontré a mí misma pensando toda esta historia me quedé helada pensé acá estás en India en un ashram en uno de los centros de peregrinación sagrados del planeta en lugar de comulgar con la divinidad estás pensando dónde vas a meditar dentro de un año en una casa inexistente de una ciudad que aún está por decidir a ver si te ponés las pilas sos tarada qué pasa si te dedicas un poquito a meditar acá mismo ahora mismo en el lugar donde estás en este momento volví a concentrarme en la repetición silenciosa del mantra minutos después me detuve durante unos segundos a retirar ese insulto que me había dedicado a mí misma cuando me había llamado tarada no era muy cariñoso la verdad seguro que sí pensé al momento siguiente un cuarto de meditación dorado quedaría bien seguro abrí los ojos suspiré no podrías hacerlo un poco mejor esa noche puse en práctica una cosa nueva acababa de conocer a una mujer del ashram que había estado estudiando la meditación vipassana una técnica de meditación budista ultra ortodoxa simple pero intensa trata de que te sentás sencillamente un curso de preparación para la meditación vipassana dura 10 días y consiste en sentarte durante 10 horas al día en tramos de silencio de entre una y dos horas es el deporte de riesgo de la trascendencia el maestro de la vipassana ni siquiera te da un mantra porque eso se considera una especie de trampa la meditación vipassana es la práctica de la contemplación pura consiste en observarte la mente y examinar exhaustivamente el mecanismo de tu pensamiento sin levantarte de tu lugar nunca en ningún momento también es físicamente agotador está prohibido mover el cuerpo una vez que te hayas sentado por muy incómodo que estés la cosa consiste en estar ahí sentado y pensar no existe absolutamente ningún motivo para moverme en las dos horas siguientes si estás incómodo tenés que meditar sobre esa incómoda estudiando el efecto que te produce el dolor físico en la vida real no hacemos más que adaptarnos a la incomodidad física sentimental y psicológica para evadirnos de esa realidad llena de sufrimiento y molestias la meditación la meditación vipassana nos enseña que el sufrimiento y las molestias son inevitables en esta vida pero si experimentas la quietud necesaria con el tiempo vas a descubrir que todo lo incómodo y lo hermoso pasa con el tiempo el mundo el mundo está lleno de muerte y podredumbre pero los sabios no sufren porque conocen las urdimbres del mundo dicen un clásico axioma budista dicho en otras palabras es lo que hay así que acostúmbrate no creo que la vipassana sea necesariamente el camino adecuado para mí es demasiado austero para mi noción del ejercicio espiritual tiene más que ver con la compasión y el amor y las mariposas y la felicidad y un Dios amable lo que mi amiga Darcy llama la teología para adolescentes en la vipassana ni siquiera se habla de Dios porque ciertos budistas consideran que la idea de Dios es la base de la dependencia la manta que nos protege de la inseguridad lo último que hay que abandonar en el camino hacia el desapego total a mí lo del desapego no acaba de convencerme del todo conocí personas muy espirituales que parecen vivir en un estado de desconexión total de los seres humanos y a los que cuando me hablan de su sagrado anhelo de desapego me dan ganas de sacudirlos y gritar hey eso es lo último que necesitas aún así entiendo que un cierto grado de desapego inteligente puede ser un valioso instrumento de paz en esta vida un día después de dedicar la tarde a leer sobre la meditación vipassana me dio por pensar que me pasó que me pasó la vida boqueando como un pez la mitad de las veces huyendo de alguna molestia y la otra mitad lanzándome ansiosa hacia algo que promete un mayor placer y me planteé si podría servirme de algo a mí y a los que me sufren porque me quieren aprender a estarme quieta y aguantar un poco sin lanzarme a la farragosa carretera de la circunstancia esta tarde volví a plantearme todos estos temas en un banco tranquilo que encontré en los jardines del ashram donde me instalé para meditar durante una hora al estilo vipassana sin movimiento sin ansiedad sin mantras contemplación pura y dura vamos a ver qué pasa por desgracia había olvidado lo que pasa en India al anochecer se llena todo de mosquitos no había hecho más que sentarme en ese banco de ese lugar tan lindo cuando escuché a los mosquitos lanzarse hacia mí rozándome la cara envistiéndome en formación a la cabeza los tobillos los brazos y cómo ardían sus fieros picotazos eso no me gustó nada pensé no parece una buena hora para la meditación vipassana por otra parte ¿cuándo es un buen momento del día o de la vida para sentarse a practicar una quietud desapegada? ¿en qué momento no tenemos algo revoloteándonos alrededor intentando distraernos y sacarnos de quicio? así que tomé una decisión inspirada de nuevo por el precepto de mi gurú de que tenemos que estudiar científicamente nuestra propia existencia me propuse hacer el siguiente experimento ¿qué pasa si acepto la situación por una vez en la vida? en lugar de dar manotazos a los mosquitos y quejarme ¿por qué no intentaba soportar la incomodidad durante una hora de mi larga vida? así que eso hice completamente quieta me contemplé a mí misma mientras me devoraba los mosquitos la verdad que por un lado me preguntaba de qué me iba a servir aquella especie de demostración de mi hombría pero también sabía que aquello era el primer paso hacia el autocontrol si lograba soportar esa incomodidad física que obviamente no ponía peligro en mi vida entonces ¿qué incomodidades sería capaz de soportar en el futuro? ¿soportaría las incomodidades sentimentales que son las que me resultan más difíciles? ¿y los celos? la ira el miedo la desilusión la soledad la vergüenza el aburrimiento al principio el picor era enloquecedor pero acabó convirtiéndose en un escosor generalizado y al lograr sobrellevarlo experimenté una ligera euforia desligué el dolor de sus asociaciones concretas y lo dejé que se convirtiera en una sensación pura ni buena ni mala solo intensa ni esa intensidad me elevó fuera de mí llevándome a la meditación pasé dos horas ahí sentada si se me hubiera posado un pájaro en la cabeza no lo habría notado quiero dejar una cosa clara sé que este experimento no fue el acto de fortaleza más estoico de la historia de la humanidad no estoy pidiendo una medalla al mérito ni nada parecido pero si me hizo una cierta ilusión darme cuenta que a los 34 años que llevo sobre la tierra nunca me había picado un mosquito sin que le diera un manotazo a lo largo de mi vida fui una marioneta dependiente de millones de señales como esa grandes y pequeñas que nos indican cuando y como sentir el placer o el dolor pase lo que pase yo siempre reacciono pero ahí estaba indiferente al acto del reflejo era algo que no había hecho jamás en mi vida bueno era un hecho nimio pero cuantas veces había podido hacer una cosa así y que podré hacer mañana que todavía no pueda hacer hoy así que al terminar el experimento me puse en pie fui a mi habitación y valoré los daños conté 20 picaduras de mosquito pero a la media hora todas habían disminuido todo pasa con el tiempo todo pasa el anhelo de hallar a Dios es una inversión del orden terrenal normal es nuestra búsqueda de Dios en nuestra búsqueda de Dios nos apartamos de lo que nos atrae y nadamos hacia lo difícil abandonamos nuestras cómodas costumbres con la esperanza la mera esperanza de que se nos ofrezca algo mejor que lo que abandonamos todas las religiones del mundo describen de un modo parecido a un buen discípulo aquel que se levanta temprano para rezar a su Dios procura ser virtuoso es buen vecino se respeta a sí mismo y a los demás y domina sus ansias a todos nos gusta levantarnos más tarde pero hay personas que llevan milenios levantándose antes de que salga el sol para lavarse la cara e ir a rezar y después luchan ferozmente para mantener sus convicciones durante la locura del día correspondiente los devotos del mundo practican sus ritos sin tener garantizado que les sirvan de nada obviamente hay un sinfín de escrituras y un sinfín de curas que hacen un sinfín de promesas sobre los parabienes que te pueden deparar tus buenas obras o amenazas sobre los castigos que te esperan si no cumplís pero incluso creerse todo eso es un acto de fe porque ninguno de nosotros sabemos cómo va a terminar la partida la fe es dirigencia sin garantías tener fe es igual a decir si acepto de antemano los términos del universo y acepto de antemano lo que ahora mismo soy incapaz de entender es lógico que exista lo que llamamos un acto de fe porque la decisión de aprobar la noción de la divinidad supone dar un salto gigantesco desde lo racional hacia lo desconocido y me da igual que los diligentes sabios de todas las religiones nos metan sus libros por los ojos para intentar demostrarnos con textos que su fe es racional porque no lo es o sea si la fe fuese racional no sería fe la fe es la creencia en lo que no se puede ver ni tocar la fe es caminar de frente y a toda velocidad hacia las tinieblas si realmente tuviéramos todas las respuestas en cuanto al significado de la vida y la naturaleza de Dios y el destino del alma la religión no sería un acto de fe ni un valiente acto de humanidad sería simplemente una pudriente prudente póliza de seguros el mundo de los seguros no me interesa estoy agotada de ser una escéptica la prudencia espiritual me fastidia y la controversia empírica me aburre y me agota no quiero escuchar ni una palabra más no me importa nada las evidencias y las pruebas y las demostraciones lo único que busco es a Dios quiero tener a Dios dentro de mí quiero que Dios corra por mis venas como el sol corretea por la superficie del agua mis oraciones se volvieron más pausadas y concretas estuve pensando que no debe de servir mucho enviar al universo oraciones perezosas todas las mañanas antes de meditar me arrodillo en el templo y paso unos minutos hablando con Dios cuando recién llegué al ashram creo que no parecía demasiado ocurrente en mis conversaciones divinas como estaba cansada confusa y aburrida todas mis oraciones sonaban igual recuerdo que una mañana me arrodillé posé la frente en el suelo y le dije a mi creador no sé lo que estoy buscando pero vos debes tener alguna sugerencia que hacerme así que ponete las pilas dale se parece bastante a lo que suelo decir a mi peloquero es bastante simple la verdad es fácil imaginarse a Dios levantando las cejas al recibir la plegaria y enviando un mensaje de respuesta volvé a llamarme cuando decidas tomarte el asunto en serio obviamente Dios sabe con claridad lo que estoy buscando la cuestión es lo sé yo postrarte desesperadamente a los pies de Dios está muy bien o sea si no lo sabré yo pero cuanto más pongas de tu parte más provecho le vas a sacar a la experiencia hay un chiste italiano maravilloso sobre un pobre hombre que va todos los días a la iglesia y se pone a rezar ante la estatua de un gran santo diciendo querido santo por favor por favor por favor concedeme el don de que me toque la lotería y esta letanía se repite durante cuatro meses hasta que un día la estatua cobra vida baja la cabeza hacia el hombre suplicante y le dice con un cansancio infinito hijo mío por favor por favor por favor compra un boleto de lotería rezar es relacionarse la mitad de la tarea es mía si pretendo transformarme pero no me tomo la molestia de explicar exactamente que quiero conseguir cómo se va a cumplir la mitad del provecho de una oración está en la pregunta en sí en el planteamiento de una intención claramente expuesta y bien pensada sin él tus ruegos y deseos van a ser endebles quebradizos inertes formarán una fría bruma que se va a remolinar en torno a vos incapaz de despegarse por eso todas las mañanas dedico un rato a precisar que es exactamente lo que estoy buscando me arrodillo en el templo con la cara apoyada en el frío mármol y me tomo todo el tiempo necesario para formular una oración auténtica si no me parece sincero lo que estoy pensando me quedo postrada en el suelo hasta conseguirlo lo que me sirvió ayer no tiene por qué servirme hoy las oraciones empiezan a sonar rancias y se convierten en una cantinela soporífera si no las ponemos al día cada cierto tiempo estando bien alerta voy a poder asumir responsablemente la labor de mantenimiento de mi alma en mi opinión el destino también es una relación entre dos partes una partida entre la gracia de Dios y un esfuerzo humano consciente hay una mitad que no controlamos en absoluto la otra mitad está totalmente en nuestras manos y nuestros actos tendrán manifiestas consecuencias un ser humano no es enteramente un títere de los dioses ni enteramente dueño de su destino es una mezcla de ambas cosas galopamos por la vida como artistas de circo que se bambolean precariamente a lomos de dos cosas dos veloces caballos un pie va sobre el caballo llamado destino y el otro sobre el caballo llamado libre albedrío y la pregunta que nos hacemos todos los días es ¿cuál caballo es cuál? ¿a cuál de los dos lo puedo dejar ir por su cuenta? porque no está bajo mi control ¿y cuál lo tengo que llevar de las riendas bien sujetas? en mi destino hay muchas cosas que se me escapan pero hay otras que sí están bajo mi jurisdicción hay una serie de billetes de lotería que puedo comprar aumentando mis posibilidades de llegar a ser feliz puedo decidir cómo paso el tiempo ¿con quién me relaciono? ¿con quién comparto mi vida? ¿con quién comparto mi dinero? mi cuerpo mi energía puedo seleccionar lo que como lo que leo y estudio puedo establecer cómo voy a reaccionar ante las circunstancias desfavorables de la vida si voy a considerar las maldiciones u oportunidades y cuando no consiga ser optimista porque esté pasando por un momento de bajón puedo decidir e intentar cambiar de actitud puedo elegir las palabras que uso y el tono de voz que uso también para hablar con los demás y por encima de todo puedo elegir mis pensamientos este último concepto es todo un descubrimiento para mí se lo debo a Richard el tejano que cuando me estaba quejando de lo neura que soy me dijo Zampa tenés que aprender a seleccionar tus pensamientos igual que elegís la ropa que te vas a poner todos los días eso es una capacidad que tenés y que podés llegar a dominar si querés controlar tu vida tenés que controlar tu mente en lugar de intentar controlar todo lo demás céntrate en eso olvídate de todo lo demás porque si no aprendes a dominar tu pensamiento nunca vas a levantar la cabeza de buenas a primeras parece que es una tarea casi imposible controlar tus pensamientos no era al revés pero y si es verdad que se puede el tema no tiene nada que ver con la represión ni con la negación la represión y la negación son complicados los artificios que sirven para disimular los sentimientos negativos lo que dice Richard es que debemos admitir la existencia de las ideas negativas entender de dónde vienen y por qué y entonces con mucha misericordia y entereza descartarlas esta capacidad encaja perfectamente con toda la valor psicológica que se hace durante una terapia la consulta de un psiquiatra nos sirve para entender por qué tenemos estas ideas destructivas los ejercicios espirituales pueden usarse para sobreponernos a ellas obviamente nos cuesta quitarnos la de encima supone abandonar nuestras viejas costumbres las reconfortantes manías de toda la vida y las estampas familiares de siempre es evidente que el asunto requiere una práctica y un esfuerzo firmes no es una lección que se oiga una vez y se aprenda a dominar de manera inmediata requiere una rutina y una buena disposición tenemos que decirnos tengo que hacerlo para ser fuerte debo farme leosa es como lo dicen en italiano una expresión equivalente sería hay que hacer callo por eso ahora me dedico a vigilar mis pensamientos durante todo el día les hago un seguimiento constante repito este juramento unas 700 veces al día no voy a darle cobijo a mis pensamientos insanos cada vez que veo aflorar un pensamiento denigrante pronuncio el juramento no voy a dar cobijo a mis pensamientos insanos la primera vez que me escuchó decirlo me detengo en la palabra cobijo que cada vez se usa menos significa amparo refugio puerto un puerto es obviamente un lugar resguardado pero abierto al exterior me imagino el puerto de mi mente un poco desvencijado marcado por las tormentas pero bien situado y con un buen calado el puerto de mi mente es una bahía grande el único acceso a la isla de yo que es una isla volcánica joven pero fértil y prometedora sufrió alguna que otra guerra eso sí pero ahora solo busca la paz bajo una nueva gobernatura yo con un programa político destinado a lograr la protección de la zona y ahora a ver si se corre la noticia por los siete mares las leyes son mucho más estrictas en cuanto a quien tiene acceso al puerto y quien no ya no se puede entrar cargado de ideas crueles e injustas con torpederos atestados de ideas con mercantes esclavistas atestados de ideas con buques de guerra atiburrados de ideas todos ellos van a ser rechazados tampoco se va a dar paso a los pensamientos de los desterrados furiosos y famélicos de los amargados y los propagandistas de los amotinados y los asesinos violentos de las prostitutas los chulos los polizontes incorrectos las ideas antropófagas por motivos evidentes tampoco van a tener acceso todos los que lleguen al puerto van a ser filtrados hasta los misioneros para ver si son realmente sinceros este es un puerto de paz la vía de entrada a una isla estupenda y orgullosa donde al fin reina algo de tranquilidad si respetas las nuevas leyes queridos pensamientos van a ser bienvenidos a mi mente y de no ser así los voy a hacer zarpar rumbo a los procelosos mares de donde venían tal es mi misión y jamás voy a terminar de desempeñarla me hice amiga de una india una niña india de 17 años que se llama Tulsi limpiamos juntas el suelo del templo todos los días a última hora de la tarde nos damos un paseo por los jardines del ashram y hablamos de dios y de música hip hop dos temas que a ella le parecen igual de apasionantes Tulsi es una una nena muy linda y ahora está todavía es más graciosa porque la semana pasada se le cayeron las lentes como ella dice y aunque el cristal roto parece una telaraña casi de cómic ella sigue llevando sus gafas Tulsi tiene muchas cosas interesantes y exóticas es una un adolescente un poco un poco chica para es india es la rebelde de su familia y está tan obsesionada con dios que casi parece una colegiala enamorada además habla un inglés británico maravilloso esa versión cantarina que solo se escucha en india y que incluye reminiscencias coloniales como espléndido o paparruchas y que a veces produce frases elocuentes tipo es agradable pasear por la hierba en las primeras horas del día cuando ya se ha condensado el rocío porque baja la temperatura corporal de una manera grata y natural cuando le dije que iba a pasar un día en Mumbai Tulsi me dijo por favor presta atención al caminar porque vas a ver autobuses veloces por todas partes tiene exactamente la mitad de años que yo y abulta prácticamente la mitad que yo últimamente Tulsi y yo hablamos del matrimonio durante nuestros paseos dentro de poco cumple 18 años y es el hecho que la convierte en una mujer cazadera la cosa va a ser más o menos así a partir de su decimoctavo cumpleaños va a tener que asistir a las bodas familiares vestida de Sari para dejar claro su estatus de mujer una amable ama tía se va a sentar a su lado y le va a hacer un montón de preguntas para ir conociéndola qué edad tenés cómo es tu familia a qué se dedica tu papá en qué universidades te gustaría estudiar qué temas te interesan cuándo es tu cumpleaños y poco después el padre de Tulsi va a recibir por correo un abultado sobre con la foto del nieto de esa mujer un chico que estudia informática en Delhi incluyendo su carta astral su expediente académico y la inevitable pregunta querría su hija casarse con él a Tulsi todo el tema le parece un asco pero para una familia es muy importante que los hijos se casen bien Tulsi tiene una tía que se acaba de afeitar la cabeza para dar las gracias a Dios porque su hija mayor que tiene la jurásica edad de 28 años al fin se casó era una chica difícil de casar porque tenía muchas cosas en contra cuando le pregunté a Tulsi qué problema puede haber para casar a una mujer india me dice que son incontables que tenga un mal horóscopo que sea demasiado mayor que tenga la piel demasiado oscura me explica también puede ser que sea demasiado oculta y no encuentre un hombre con un nivel más alto que el suyo ese es un problema muy común hoy en día porque una mujer no puede ser más culta que su marido o puede que haya tenido un novio y todo el mundo lo sepa entonces sería bastante complicado encontrarle un marido hago un rápido repaso mental de la lista para ver las posibilidades que tendría yo de casarme con un indio no sé si mi horóscopo es bueno o malo pero está claro que soy demasiado mayor excesivamente culta y tengo una moralidad reprobable que exhibí en público sin ningún recato no parezco una candidata muy halagueña al menos tengo la piel clara es lo único a mi favor la semana pasada Tulsi fue a la boda de otra prima y después me contaba con una actitud impropia de una chica india lo mucho que odia las bodas todo consiste en bailar y cotillar es un aburrimiento también ir tan elegante me dice que le gusta mucho más estar en el ashram limpiando suelos y meditando en su familia nadie la entiende su devoción por Dios no les parece nada normal los de mi familia me consideran tan rara que ya ni siquiera me dicen nada tengo fama de ser una persona a la que si le decís que haga una cosa va a ser justo lo contrario además tengo mal carácter y no fui demasiado estudiosa aunque a partir de ahora lo voy a hacer porque en la universidad voy a poder decidir yo sola los temas que me interesan quiero estudiar psicología como hizo nuestra gurú en la universidad pero se me considera una chica difícil los que me conocen saben que para convencerme de que haga algo hay que darme un buen motivo mi mamá lo entiende y siempre intenta razonarme las cosas pero mi papá no y aunque me intenta convencer sus argumentos no siempre me parecen válidos a veces no sé por qué tengo una familia como la mía porque no me parezco a ellos en nada la prima de Tulsi que se casó la semana pasada solo tiene 21 años y la siguiente de la lista es su hermana mayor que solo tiene 20 así que cuando llegue su turno la van a presionar mucho para que se case me pregunto si quiere casarse y me contesta no su respuesta se hace más larga que la puesta del sol que estamos viendo desde el jardín yo quiero viajar por el mundo exclama como vos Tulsi yo no puedo pasarme la vida viajando ¿sabes? y estuve casada frunce el ceño y me mira desconcertada con sus gafas rotas como si acabara de decirle que antes era morena y le costara imaginarlo y después de unos segundos me pregunta ¿vos casada? me cuesta creer algo así no, es verdad ¿fuiste vos la que le puso fin al matrimonio? sí me parece muy loable muy loable que hayas puesto fin a tu matrimonio ahora podes estar espléndidamente feliz pero yo ¿cómo llegué acá? ¿por qué nací siendo una niña india? es indignante ¿por qué nací en esta familia? ¿por qué me veo obligada a ir a tantas bodas? entonces Tulsi echó a correr en círculos para descargar su frustración gritando bastante alto para estar en un ashram ¡quiero vivir en Hawái! Richard el tejano también estuvo casado tiene dos hijos ya mayores que se llevan muy bien con su papá a veces Richard menciona a su mujer al contar alguna anécdota y siempre habla de ella con cariño a mí me me agarra un poco de envidia al escucharlo porque me parece que Richard tiene suerte de llevarse bien con su ex aunque se hacen separado este es un curioso efecto secundario de mi terrible divorcio cuando escucho hablar de parejas que se separaron amistosamente me pongo celosa y peor me parece muy romántico que un matrimonio acabe de manera tan civilizada pienso mirá que bien seguro que se querían mucho así que un día le hablo a Richard del tema hablas con cariño de tu ex mujer ¿se sigue llegando bien? ¿qué va? me contesta muy tranquilo dice que me cambié de nombre y que ahora me llamo hijo de puta la calma con la que se lo toma Richard me impresiona mi ex marido también dice que me cambié de nombre pero a mí me deprime mucho que lo diga una de las cosas más dolorosas de mi divorcio fue que mi ex marido nunca me perdonó que me hubiera ido me importa un carajo que le diera toneladas de disculpas o explicaciones que asumiera toda la culpa de lo que pasó que le ofreciera una serie de activos y actos de constricción a cambio de mi libertad jamás se le pasó por la cabeza felicitarme y decirme hey me impresionó mucho tu generosidad y tu sinceridad y quiero decirte que fue un placer que te divorcies de mí eso nunca lo mío era imperdonable y yo seguía llevando dentro ese oscuro agujero imperdonable incluso en los momentos de felicidad y emoción sobre todo en los momentos de felicidad y emoción no lograba sacarme esa pena de encima él me sigue odiando me daba la sensación de que era algo que llevaría conmigo siempre algo que que no me iba a librar jamás un día estaba hablando de este tema con mis amigos del ashram con la reciente incorporación de un fontanero de nueva zelanda un hombre al que le contaron que soy escritora y que quiso conocerme para decirme que él también escribe es un poeta que acaba de publicar en su país un magnífico relato testimonial que se llama el progreso del fontanero sobre su viaje espiritual el fontanero poeta de nueva zelanda richard el tejano el granjero irlandés tulsi la chicazo india y vivian una mujer mayor de pelo canoso y alborotado y ojos burlones e incandescentes que fue monja en sudáfrica son mis amigos de acá un grupo ameno formado por unos personajes que jamás hubiera esperado conocer en un ashram indio un día estábamos todos comiendo juntos y cuando sale el tema del matrimonio el fontanero poeta de nueva zelanda dice yo al matrimonio lo veo como como una cirugía que une a dos personas con una sutura y el divorcio es una especie de aputación que puede tardar mucho tiempo en curarse cuanto más tiempo lleves casado y más brusca sea la amputación más vas a tardar en recuperarte eso explicaría la sensación de tener un miembro amputado que llevo años notando desde mi divorcio como si llevara una pierna fantasma que me hace tirar cosas de las estanterías y tal Richard el tejano me pregunta si voy a pasarme la vida pensando de mí misma lo que pensaba mi ex marido y le contesto que todavía no lo tengo muy claro la verdad es que mi ex me influía mucho y tengo que reconocer que sigo medio esperando que el hombre me perdone me libere y me deje seguir mi camino tranquilamente el granjero y randés comenta ponerte a esperar a que ese día llegue no parece una manera muy racional de emplear tu tiempo gente que quieran que les diga me defiendo la culpa es lo mío hay otras mujeres que se dedican a la moda por ejemplo la ex monja católica que debe de ser experta en el tema de la culpa digo yo no se traga mis excusas la culpa es el truco que usa tu ego para convencerte de que estás progresando moralmente no te dejes engañar querida lo peor del final de mi matrimonio es que no hubo final les explico es como una herida abierta que no se cura nunca si te empeñas allá vos me dice Richard si te lo querés tomar así no voy a ser yo quien te lo impida un día de estos tengo que solucionar este asunto afirmo pero lo que no sé lo que no sé es cómo al terminar de comer el fontanero poeta de Nueva Zelanda me pasó una nota decía que quería verme después de cenar para enseñarme una cosa esa noche me reuní con él junto a las cuevas de meditación y me dijo que tenía un regalo para mí me llevó a la punta del ashram entramos en una casa donde yo no había estado nunca abrió una puerta que estaba cerrada con llave y subimos por unas escaleras traseras pensé que debía de conocer toda aquella zona porque era él quien se encargaba del mantenimiento del aire acondicionado y varios de los módulos estaban allá arriba de las escaleras había una puerta que tuvo que abrir con una combinación cosa que hizo rápidamente como si la superara de memoria y entonces ahí nomás salimos a una hermosa terraza con un suelo mosaico que brillaba bajo la luz del crepúsculo como el fondo de un lago resplandeciente cruzamos juntos la terraza y llegamos a un torreón una especie de mirador en cuya puerta me mostró unas escaleras que llevaban arriba de todo y señalando el torreón me dijo yo ahora me voy vos vas a subir hasta arriba y te vas a quedar ahí hasta que se termine ¿hasta que se termine qué? le pregunté con una sonrisa el fontanero me dio una linterna para que veas las escaleras cuando bajes y me dio un papel doblado después se fue subí hasta la cúspide del torreón estaba en lo más alto del ashram y veía entero el valle fluvial donde estábamos en mitad de la campiña india hasta donde me alcanzaba la vista había montañas y granjas por todas partes lo más seguro es que los estudiantes no les dejaran subir al torreón pero el lugar era tan hermoso pensé que era posible que la gurú subiera allí a ver las puestas de sol cuando estaba en el ashram y el sol se estaba poniendo precisamente en ese momento soplaba una brisa cálida desdoblé la hoja de papel que me había dado el fontanero poeta y había escrito lo siguiente instrucciones para la libertad 1 las metáforas de la vida son las instrucciones de Dios 2 acabas de subir a lo más alto del tejado no hay nada que te separe del infinito dejate llevar 3 el día está terminando llegó el momento de convertir algo que era hermoso en otra cosa hermosa dejate llevar 4 tu anhelo de hallar una solución es una plegaria estar acá es la respuesta de Dios dejate llevar y mira las estrellas cuando salgan por fuera y por dentro 5 con todo tu corazón rogá por la gracia de Dios y dejate llevar 6 con todo tu corazón perdoná perdonate a vos misma y dejate llevar 7 procurá mantenerte libre del sufrimiento inútil y dejate llevar 8 observá como el calor del día deja paso al frío de la noche dejate llevar 9 cuando se termina el karma de una relación solo queda el amor y eso es bueno dejate llevar 10 cuando tu pasado haya pasado al fin déjalo ir ahora podés bajar y empezar a vivir el resto de tu vida déjate llevar durante los primeros minutos no pude parar de reírme veía el valle entero por encima del paraguas que formaban los árboles de mango y el viento me alborotaba el pelo como una bandera vi ponerse el sol me tumbé de espaldas en la azotea y vi salir las estrellas pronuncié una pequeña oración en sánscrito y la fui repitiendo cada vez que veía salir una estrella en el cielo oscurecido casi como si las estuviera llamando por su nombre pero entonces empezaron a salir demasiado rápido y no pude seguirles el ritmo en poco tiempo el cielo se convirtió en un afulgurante espectáculo de estrellas lo único que me separaba de Dios era nada entonces cerré los ojos y dije querido Dios por favor enseñame todo lo que me queda por aprender sobre el perdón y la rendición lo que había querido durante mucho tiempo era tener una buena conversación con mi ex marido pero era evidente que eso no iba a pasar lo que buscaba era una solución del conflicto una cumbre por la paz de la que saliéramos habiendo comprendido a los dos lo que nos había pasado en nuestro matrimonio y siendo capaces de perdonarnos lo siniestro que había sido nuestro divorcio pero muchos meses de terapia y meditación solo habían servido para separarnos más y enquistarnos en nuestras respectivas posturas convirtiéndonos en dos personas absolutamente incapaces de darnos tregua uno al otro sin embargo era lo que ambos necesitábamos de eso estaba segura como estaba segura de que las normas de trascendencia insisten en que no te vas a aproximar ni un centímetro a la divinidad mientras te rindas a la seducción de la culpa aunque sea solo una pizca tan malo como el tabaco para los pulmones es el rencor para el alma una sola bocanada ya es nociva porque vamos a ver como vamos a rezar algo tipo el rencor nuestro de cada día danosle hoy ya podes ir abandonando el tema y despidiéndote de Dios si pensas culpar a los demás de los fallos de tu propia vida lo que le pedí a Dios esa noche en la azotea del Ashram fue dado que probablemente no iba a volver a hablar con mi ex marido en mi vida si había algo que pudiéramos hacer para comunicarnos había algo que pudiéramos hacer para perdonarnos me quedé ahí tirada a lo alto del mundo totalmente sola empecé a meditar y esperé a recibir instrucciones sobre lo que tenía que hacer no sé cuántos minutos o cuántas horas pasaron antes de tener claro lo que tenía que hacer me di cuenta de que me había planteado todo el asunto de una manera demasiado literal qué quería hablar con mi ex marido bueno dale ese era un buen momento para hablar qué quería ser perdonada tenía que empezar perdonando yo ¿no? en ese mismo momento pensé en la cantidad de personas que se mueren sin haber recibido perdón ni haber perdonado pensé en la cantidad de personas que perdieron hermanos amigos hijos o amantes de haber podido decir o escuchar esas preciosas palabras de clemencia o absolución ¿cómo consiguen los supervivientes de una relación soportar el sufrimiento de un asunto inacabado? desde ese lugar dedicado a la meditación encontré la respuesta podés terminar el asunto vos mismo dentro de vos no sólo es posible sino que es esencial entonces mientras meditaba me sorprendí a mí misma haciendo una cosa de lo más extraña invité a mi ex marido a reunirse conmigo en aquella azotea en aquella terraza india le pregunté si sería tan amable de encontrarse allí conmigo para despedirnos como estaba mandado entonces esperé su llegada y llegó de pronto su presencia era absoluta y tangible casi lo estaba oliendo le dije hola mi amor estuve a punto de largarme a llorar pero enseguida comprendí que no veía que no venía a cuento las lágrimas forman parte de nuestra vida terrenal y los términos en que se iban a encontrar nuestras dos almas en india no tenían nada que ver con el cuerpo las dos personas que tenían que hablar una con otra en ese tejado ni siquiera eran personas ni siquiera iban a hablar ni siquiera eran ex esposos no eran un hombre terco del medio oeste ni una mujer yanqui un poco histérica no eran un hombre de unos cuarenta y tantos ni una chica de unos treinta y tantos no eran dos personas limitadas que llevaban años discutiendo sobre sexo, dinero y muebles nada de eso tenía la menor importancia en lo concerniente a aquel encuentro al nivel que se iba a producir aquella reunión solo eran dos frías almas azules que tenían las cosas muy claras desligados de sus cuerpos desligados de la compleja historia de su relación anterior se reunían sobre esa terraza en un lugar aún más alto para compartir su infinita sabiduría mientras seguía meditando vi como aquellas dos frías almas azules se aproximaban fundían volvían a separarse y contemplaban la perfección y el parecido que compartían no sabían todo ya hacía tiempo que sabían y seguirían sabiéndolo todo no tenían por qué perdonarse habían nacido perdonándose la lección que me enseñaron con su hermoso reencuentro fue no te metas en esto Liz tu participación en esta relación se terminó dejanos a nosotros llevar este asunto a partir de ahora vos viví tu vida mucho después abrí los ojos y supe que la historia se había terminado no sólo mi matrimonio no sólo mi divorcio sino ese vacío hueco y siniestro que había llevado durante años se había terminado me sentía libre al fin aunque eso no significaba que jamás volviera a pensar en mi ex marido ni que hubiera eliminado todos los sentimientos ligados a su recuerdo lo que me había dado el ritual de la terraza era un lugar donde poder guardar esos pensamientos e ideas cuando me surgieran en el futuro cosa que me pasaría durante toda mi vida podría mandarlos allá aquella terraza guardada en mi memoria al cuidado de aquellas dos frías almas azules que lo entendían todo y siempre lo entenderían para eso sirven los rituales los seres humanos oficiamos ceremonias espirituales para guardar adecuadamente nuestros más profundos sentimientos de alegría y dolor de modo que no tengamos que cargar siempre con ellos todos necesitamos unos ritos que nos proporcionen esos lugares de salvaguardia y creo que si nuestra cultura no posee el rito concreto que necesitamos entonces estamos en nuestro perfecto derecho de crear una ceremonia propia empleando el ingenio natural propio de un fontanero poeta para arreglar todas las roturas de nuestro sistema emocional si la ceremonia casera se hace con la suficiente seriedad Dios va a ser benemolente por eso necesitamos a Dios poniéndome de pie hice el el pino en la azotea en la terraza de mi gurú para celebrar la idea de la liberación noté el polvo de los azulejos bajo la palma de las manos en ese momento fui consciente de mi fuerza y mi equilibrio noté la agradable brisa de la noche en las plantas de los pies desnudos aquel acto espontáneo el pino no es lo típico que hace un alma azul fría e incorpórea pero un ser humano si puede hacerlo tenemos manos si queremos podemos usarlas para hacer el pino tenemos ese privilegio esa es la alegría de la que disfruta un cuerpo mortal por eso Dios nos necesita a Dios le gusta sentir las cosas a través de nuestras manos Richard el tejano se fue hoy volvió a Austin lo compañía del aeropuerto los dos íbamos tristes nos quedamos un buen rato en la vereda antes de que él entrase en la terminal y a quien voy a molestar yo si no es a Elizabeth Gilbert dijo con un suspirio sumándole lo del Ashram fue una buena experiencia ¿no? tenés mucha mejor cara que hace unos meses como si tuvieras sacado algo de ese muermo con el que andabas estoy muy contenta últimamente Richard bueno ten en cuenta que si echas mucho de menos tu sufrimiento siempre vas a poder llevártelo cuando te vayas porque te vas estar esperando en la puerta no pienso llevármelo así se habla me ayudaste me ayudaste mucho le digo sos como un ángel con las manos peludas y las uñas de los pies destrozadas es verdad si me quedaron así en Vietnam y nunca se recuperaron las pobres podría haber sido peor ¿no? para muchos hombres lo fue yo al menos tengo las dos piernas enteras la verdad es que en esta reencarnación tuve bastante suerte nena y vos también no lo olvides en tu siguiente vida te puede tocar que seas una de esas pobres mujeres indias que se pasan el día partiendo piedras en la cuneta de la carretera entonces si que verías el lado lindo de la vida así que valora lo que tenés ¿si? procura cultivar siempre la gratitud así vas a vivir más tiempo ah y una cosa Sampa ¿me haces un favor? olvida el pasado y viví la vida ¿está bien? es lo que estoy haciendo no me refiero a que busques un nuevo amor tomate el tiempo necesario para recuperarte pero recordá que vas a tener que terminar compartiendo tu corazón con alguien no levantes un monumento a David ni a tu ex marido no pienso le dije y de repente me di cuenta de que era verdad no lo iba a hacer el sufrimiento acumulado del amor perdido y los errores pasados pareció atenuarse ante mis propios ojos gracias al poder curativo del tiempo la paciencia y la gracia divina entonces Richard me dijo algo que me hizo volver de golpe a las realidades más básicas de la vida ya sabes lo que dicen cielo que la mejor manera de superar un viejo amor es tumbarse debajo de un nuevo amor ahí solté una carcajada bueno Richard lo entiendo ahora ya puedes irte tranquilo a Texas más me vale dijo echando una mirada al lúgubre aparcamento del aeropuerto indio porque estando acá de pie no veo que me esté poniendo más lindo en el viaje de vuelta al Ashram después de haber dejado a Richard en el aeropuerto decido que últimamente estuve hablando demasiado a decir verdad siempre fui una bocasa pero durante mi estancia en el Ashram me pasé me quedan dos meses todavía de estar acá y no quiero desperdiciar la gran experiencia espiritual de mi vida haciéndome la simpática y hablando con todo el mundo me sorprendió mucho descubrir que incluso acá incluso en este lugar sagrado de retiro espiritual que está en la otra punta del mundo logré crear ese ambiente de cóctel que parece que llevo a donde voy no solo hablé sin parar con Richard aunque los dos hablamos por los codos sino que siempre estoy hablando con alguien por increíble que parezca al fin y al cabo estoy en un Ashram quedo con la gente como si fueran citas laborales y a veces digo cosas como lo siento no puedo comer con vos hoy porque quedé con Sakshi si te viene bien podemos vernos el martes que viene eso me pasó toda la vida soy así pero últimamente me dio por pensar que puede ser un inconveniente desde el punto de vista espiritual el silencio el silencio y la soledad son ejercicios espirituales universalmente reconocidos por motivos obvios disciplinar la forma de hablar es una manera de evitar perder energía por la boca porque hablar porque hablar porque hablar es una actividad agotadora que llena al mundo de palabras 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 en lugar de propagar la serenidad la paz y la felicidad su amici el maestro de mi gurú insistía en que el Ashram estuviera en silencio que consideraba una práctica espiritual obligatoria decía que el silencio es la única religión verdadera por eso es ridículo haber hablado tanto precisamente acá en uno de los lugares del mundo donde el silencio debe y puede reinar así que decidí dejar de ser la simpática del Ashram se terminó lo de cocorretear de correr de cotillar de hacer chistes se terminó lo de protagonizarlo todo y monopolizar las conversaciones se terminó lo de hacer florituras verbales para conseguir afecto o seguridad llegó el momento de hacer un cambio ahora que se fue Richard el resto de mi estancia va a ser una experiencia totalmente silenciosa va a ser difícil pero no imposible porque se trata de algo universalmente aceptado en el Ashram va a ser una decisión que la comunidad entera va a apoyar como un disciplinado acto de devoción en la librería incluso venden unas chapas que dicen estoy en silencio voy a comprarme cuatro de esas chapitas en el viaje de vuelta desde el aeropuerto voy visualizando lo silenciosa que voy a hacer a partir de ahora voy a estar tan callada que se me va a conocer por eso estoy segura que todos terminarán llamando esa chica tan callada voy a respetar el horario del Ashram voy a comer sola voy a meditar durante infinitas horas todos los días y voy a limpiar el piso del templo sin parar ni para hacer pis mi interacción con los demás se va a alimentar a sonreírles beatíficamente desde mi sencillo mundo de silencio y piedad la gente va a hablar de mí se van a preguntar unos a otros quién es esa chica tan callada que siempre se pone al fondo del templo y que se pasa la vida fregando suelo de rodilla nunca habla qué huidiza es qué mística es ni siquiera sé cómo tendrá la voz cuando pasea por el jardín ni la oís porque es sigilosa como la brisa debe estar siempre meditando en un constante estado de comunión con Dios es la chica más silenciosa que vi en mi vida a la mañana siguiente estaba yo de rodillas en el templo fregando el mármol del suelo una vez más emanando eso creía yo el sagrado resplandor del silencio cuando un nene indio vino a darme un recado tenía que presentarme en el departamento de Seba inmediatamente Seba con B corta es la palabra india que se designa la palabra espiritual de labores desinteresadas como por ejemplo fregar el suelo del templo el departamento de Seba organiza el reparto de todo el trabajo que se hace en el ashram presa de una enorme curiosidad fui a ver qué querían de mí y la amable señora de la mesa me preguntó sos Elizabeth Gilbert con la más amable y piradosa de mis sonrisas sonreí en silencio entonces me dijo que el tipo de labor que yo desempeñaba había cambiado por pedido expreso de la dirección ya no iba a formar parte del equipo dedicado a fregar los suelos me iban a dar un cargo nuevo en el ashram el nombre de mi cargo era ojo al dato por favor coordinador social aquella era evidentemente otra de las bromas de su amici con que quería ser esa chica tan callada bueno mira dónde pero estas cosas siempre pasan en el ashram tomás una decisión fundamental sobre lo que querés hacer o cómo querés ser y entonces se producen una serie de circunstancias que te indican al instante lo poco que te conocías a vos misma no sé cuántas veces le habrá dicho su amici a lo largo de su vida ni sé cuántas veces lo habrá repetido mi gurú desde que él murió pero da la sensación de que aún no asimilé la verdad de su afirmación más pertinaz que es Dios vive en vos forma parte de vos está en vos si este yoga tiene una verdad sagrada está encapsulada en esa frase Dios vive en vos como vivís vos y es exactamente como sos vos no tiene ningún interés en verte montar un número ni en que cambies de personalidad porque tenés una idea peregrina sobre el aspecto o la conducta de una persona espiritual en el fondo todos pensamos que para ser sagrados tenemos que cambiar radicalmente de personalidad renunciando a nuestra individualidad este es un clásico ejemplo de lo que en oriente se denomina pensar equivocadamente su amici decía que los partidarios de la renuncia logran encontrar todos los días algo a lo que poder renunciar pero suele ser la depresión no la paz lo que logran siempre insistía en que la austeridad y la renuncia por las buenas no tienen ninguna eficacia para conocer a Dios solo hay que renunciar a una cosa a la sensación de que Dios es independiente de nosotros por lo demás debemos conservar nuestra esencia nuestra personalidad natural y cuál es mi manera de ser natural me encanta estudiar en este ashram pero mi sueño de hallar la divinidad deslizándome silenciosamente por todas partes con una sonrisa etérea y dócil pero ¿esa quién es? pues será alguna chica a la que debido de ver en un programa de televisión lo cierto es que me da un poco de pena tener que admitir que nunca voy a ser ese personaje siempre me fascinaron esas almas sutiles espectrales siempre quise ser la chica silenciosa precisamente porque no lo soy claro por eso me parece tan lindo el pelo oscuro y voluminoso precisamente porque no lo tengo ni lo voy a tener pero en algún momento de tu vida tenés que reconciliarte con lo que te dieron y si Dios hubiese querido que yo fuera una chica tímida de pelo oscuro y voluminoso me habría hecho así pero el caso es que no lo hizo por tanto quizás sea práctico aceptarme como tal y como soy y encarnarme plenamente en mi cuerpo o como dijo el filósofo sexto el pitagórico el hombre sabio siempre se parece a sí mismo pero no por eso voy a dejar de ser una mujer religiosa no por eso voy a dejar de arrullarme y humillarme ante el infinito amor de Dios ni voy a dejar de servir a la humanidad ni me va a impedir mejorar como ser humano perfeccionar mis virtudes y trabajar a diario para minimizar mis vicios por ejemplo nunca voy a ser la sosa de la fiesta pero eso no significa que no pueda replantearme seriamente mi manera de hablar y procurar cambiar a mejor trabajándomelo desde adentro sí me gusta hablar pero no tengo que decir tantos tacos ni tengo que por qué buscar la risotada fácil ni tengo que pasarme la vida hablando de mí misma y puedo plantearme llevar a cabo algo verdaderamente radical ¿qué pasa si dejo de interrumpir a los demás cuando hablan? porque puedo intentar darle una justificación creativa pero la interpretación pura y dura es esta estoy convencida de que lo que yo digo es más importante de lo que decís vos y detrás de eso solo hay una explicación posible estoy convencida de que soy más importante que vos y eso no puede ser sería útil incorporar todos estos cambios pero aunque modifique razonablemente mis hábitos conversacionales es probable que jamás se me llegue a conocer como esa chica tan callada por mucho que me guste esa imagen y por mucho que me esfuerce eso no va a pasar porque seamos sinceros a la hora de conocer las cosas cuando la señora del departamento de SEBA me contó que mi nuevo cargo era la de coordinadora social me dijo a la persona que ocupa este puesto la llamamos Susanita la simpática porque tiene que ser muy sociable y dicharachela y sonreír sin parar ¿sabés? que si lo sabía leí la mano me despedí en silencio de la vana ilusión de convertirme en una mujer discreta y anuncié solemnemente señora soy justo lo que andan buscando lo que voy a coordinar para ser exactos es una serie de jornadas espirituales que se van a celebrar en el ashram en primavera a cada una de ellas va a asistir en torno a un centenar de fieles procedentes de todos los países del mundo que van a pasar entre una semana y diez días perfeccionando sus técnicas de meditación mi trabajo consiste en ocuparme de esas personas mientras estén aquí durante la mayor parte del tiempo los participantes van a estar en silencio los que no hayan experimentado el silencio como ejercicio espiritual van a descubrir lo intenso que puede ser pero yo voy a ser la única persona del ashram con la que van a poder hablar en caso de que tengan algún problema eso quiere decir que mi labor oficial es conseguir que se comuniquen los participantes en las jornadas van a ver van a venir a contarme sus problemas y yo voy a procurar resolverlos es posible que tengan que cambiar de compañero de habitación porque ronque o puede que tengan que ir al médico por alguna molestia digestiva relacionada con la comida india el caso es que me va a tocar a mí intentar solucionarlo voy a tener que saberme el nombre de todos y de donde son voy a ir a todas partes con una libreta donde voy a tomar notas de todo lo que vaya sucediendo soy como Julie McCoy las relaciones públicas de vacaciones en el mar pero en este caso el crucero es por el mundo del yoga ah por cierto una de las prebendas del cargo es que llevo un busca cuando empiezan las jornadas espirituales resulta evidente que soy la idónea para ese trabajo estoy sentada tras la mesa de bienvenida con un cartel de esos de hola me llamo merenganita en la solapa y va llegando gente procedente de 30 países distintos bastante de ellos budistas veteranos aunque hay muchos que nunca estuvieron en India a las 10 de la mañana ya hay una temperatura de 38 grados centígrados y la mayoría de ellos llevan toda la noche metidos en un vuelo charter algunos llegan al ashram con pinta de haber dormido en el maletero de un coche y no tener ni idea de lo que están haciendo aquí por mucha necesidad de trascendencia que tuvieran cuando se apuntaron a estas jornadas hace tiempo que la olvidaron probablemente cuando perdieron el equipaje en Kuala Lumpur tienen sed pero todavía no saben si el agua del grifo es potable tienen hambre pero no saben a qué hora se come acá ni dónde está la cafetería llevan ropa poco adecuada materiales sintéticos botas abrigadas que dan mucho calor en un clima tropical como este además no saben si acá va a haber alguien que hable ruso y resulta que yo hablo una pizca de ruso y puedo ayudarlos soy la ayudante perfecta las antenas que fui desarrollando a lo largo de mi vida me sirven para adivinar los sentimientos de la gente y tengo la intuición propia de una hija menor hipersensible por no hablar de la capacidad para escuchar que adquirí como camarera complaciente y periodista preguntona y además tengo un complejo maternal típico de quien lleva años siendo esposa o novia todo eso me sirve para ayudar a esta gente a sobrellevar la difícil tarea que se impusieron según van llegando de México Filipinas África Dinamarca Detroit cada vez me acuerdo más de esa escena de encuentros en la tercera fase en que Richard Reifus y un grupo de devotos acamparon en un descampado de Wyoming sin saber por qué atraídos por la llegada de una nave espacial también me asombra su valentía estas personas decidieron olvidarse de sus familias y vidas durante unas semanas para hacer un retiro espiritual en India rodeados de absolutos desconocidos no todo el mundo tiene el valor para hacer eso ni siquiera una sola vez en la vida automáticamente les tomo a todos un cariño incondicional hasta los típicos pesados que dan la matraca tras la coraza de su neurosis intuyo que tienen pánico a lo que puedan experimentar cuando se pasen siete días dedicados a meditar en silencio contengo la risa al escuchar las quejas de un hombre indio en cuya habitación hay una figura de 15 centímetros del dios indio ganesha pero le falta uno de los pies indignado me dice que es un mal presagio y pide que un sacerdote braham man se la lleve tras haber celebrado el correspondiente rito de purificación lo escucho procuro tranquilizarlo y aprovechando la hora de la comida mando a mi amiga Tulsi a su cuarto para que se lleve la figura al día siguiente le envío una nota diciéndole que espero que se encuentre mejor ahora que le retiramos la figura rota pidiéndole que se ponga en contacto conmigo si le surge algún otro problema el hombre me premia con una enorme sonrisa de alivio lo que estaba era asustado también hay una mujer francesa que está al borde del ataque de pánico porque tiene alergia al trigo lo suyo también es una cuestión de miedo un argentino quiere reunirse con todo el departamento de Hatha Yoga para que le consejen sobre la postura en que debe sentarse al meditar para que no le duele el tobillo otro que está asustado todos están asustados porque se van a supergir en las profundidades del alma y de la mente es un terreno desconocido hasta para un veterano de la meditación es un lugar donde todo es posible la guía espiritual de estas jornadas es una mujer maravillosa una mística de cincuenta y tantos años que encarna la compasión en cada uno de sus gestos y palabras sin embargo todos siguen estando asustados porque la guía por muy cercana que sea no va a poder acompañarlos en su viaje ni ella ni nadie cuando estaban empezando las jornadas recibí una carta de un amigo estadounidense que hace documentales de naturaleza para la revista National Geographic había ido a una cena de gala en el hotel Waldorf Astoria de New York en honor a los socios del club de exploradores y me contaba lo mucho que le había impresionado conocer a personas tan valientes capaces de jugarse la vida una y otra vez para descubrir las cordilleras desfiladeros ríos cuencas oceánicas islas polares y volcanes más inaccesibles del mundo me decía que a muchos de ellos le falta alguna parte del cuerpo narices y dedos de las manos y los pies pequeños fragmentos que se les habían congelado o les habían arrancado un tiburón en uno de los peligrosos viajes que llevaban años haciendo la carta de mi amigo decía en tu vida viste tantas personas valientes reunidas en un mismo lugar y al leerlo pensé eso lo dirás tú Mike el tema central de las jornadas y su gran objetivo es el estado turilla es decir el cuarto estado de nuestra conciencia que es especialmente escurridizo según dicen los yoguis la mayoría de nosotros nos movemos siempre entre tres estados de conciencia diferentes la vigilia el sueño y el sueño profundo sin ensoñaciones pero además existe un cuarto nivel este último es testigo de los otros tres estados y funciona a un nivel de conciencia integral que los engloba a todos es la conciencia en estado puro una apreciación inteligente capaz por ejemplo de recordarte lo que soñaste cuando te despertás vos te vas al país de los sueños por así decirlo pero quien vela esos sueños mientras vos dormís quien es ese testigo quien se mantiene siempre fuera de nuestra mente contemplando sus pensamientos un yogui diría diría que se trata de Dios y si sabés acceder a ese estado de testigo consciente entonces podés estar con Dios cuando quieras esta conciencia constante esta apreciación de la presencia de Dios en nuestro interior solo sucede en el cuarto estado de la conciencia que se denomina turilla sabrás si alcanzaste el nivel turilla si experimentas una felicidad constante la persona que vive en un estado de turilla no tiene cambios de estado de ánimo ni teme al paso del tiempo ni sufre las pérdidas que experimenta en la vida puro limpio vacío tranquilo reposado desinteresado eternamente joven constante eterno nonato e independiente vive sumido en su propia grandeza dicen los Upanishad los libros sagrados del hinduismo de aquel que alcanzó el estado del turilla todos los grandes santos gurús profetas de la historia vivían en un estado constante de turilla en cuanto al resto de los mortales la mayoría lo experimentamos alguna vez aunque solo sea durante unos instantes casi todos aunque solo sea durante dos minutos de nuestra vida sentimos en un momento dado una sensación inexplicable de absoluta felicidad ajena a lo que estuviéramos viviendo en el mundo exterior tan pronto sos el tío de siempre el hombre de siempre viviendo la rutina diaria a trancas y barrancas como de repente sin que cambie nada te sentís elevado por la gracia de Dios lleno de admiración colmado de felicidad sin que exista ningún motivo aparente todo te parece perfecto obviamente la mayoría de nosotros entramos y salimos de ese estado a toda velocidad es casi como si alguien quisiera burlarse de vos mostrándote una breve imagen de tu perfección interior y haciéndote volver a toda prisa a la realidad donde siguen tus problemas y ansiedades de siempre siglo tras siglo muchos quisieron prolongar ese estado de felicidad perfecta valiéndose de medios externos como las drogas el sexo el poder la adrenalina y la acumulación de objetos bellos pero no lo consiguieron buscamos la felicidad en todas partes pero somos como el famoso mendigo de Tolstoy que se pasaba la vida pidiendo limosna a todo lo que le pasaban por delante sin saber que estaba sentado encima de una valija llena de oro es decir que tenía lo que buscaba pero sin saberlo todos tenemos dentro un tesoro que es nuestra perfección pero para conseguirlo tenés que abandonar el ajetreo de la mente y las necesidades del ego y entrar en silencio entrar en el silencio del corazón el kundalini sakti la suprema energía de lo divino te va a guiar por eso estamos todos acá al escribir esa frase lo que quería decir era por eso vinieron a las jornadas espirituales de este ashram indio un centenar de personas procedentes del mundo entero pero los filósofos y los santos yoguis estarían de acuerdo con la frase más general por eso estamos todos acá según los místicos esta búsqueda de la felicidad divina es el gran objetivo de nuestra vida por eso elegimos nacer y por eso el sufrimiento y el dolor de esta vida merecen la pena porque nos dan la oportunidad de experimentar ese amor infinito y una vez descubierta nuestra divinidad interna somos capaces de conservarla en caso de que sea así vamos a ser felices durante la jornada siempre me pongo al fondo del templo viendo a los participantes meditar en la silenciosa penumbra tengo que conseguir que todos estén a gusto y también estar atenta para detectar si alguno tiene algún problema o necesidad todos hicieron un voto de silencio que deben cumplir mientras dure su estancia la piel pasando los días se van sumergiendo en el silencio hasta que al ashram entero está colmado de su quietud por respeto a los integrantes de las jornadas todos caminamos de puntillas y comemos en absoluto silencio de nuestros tiempos de chachara no queda ni rastro hasta yo estoy callada es un silencio semejante al de la medianoche esa quietud atemporal que solemos experimentar a las 3 de la madrugada estando completamente solos pero en este caso se produce a plena luz del día y es compartido por todos los habitantes del ashram viendo meditar a este centenar de almas no tengo ni idea de lo que estarán pensando o sintiendo pero si sé lo que querrán experimentar y les dedico todas mis oraciones a ellos haciendo curiosas propuestas como esta te ruego que concedas a esta gente maravillosa todas las bendiciones que pudieras tenerme asignadas a mí me propuse no meditar nunca a la vez que los visitantes se supone que tengo que estar pendiente de ellos no de mi propio viaje espiritual pero todas las mañanas me elevo sobre las ondas de su misticismo colectivo como esas aves predadoras que aprovechan las corrientes termales terrestres que las elevan por los aires a una altura mucho mayor que las que habrían alcanzado solo con sus alas así que no es sorprendente que sea en este momento cuando me sucede algo impresionante un jueves por la tarde cuando estoy al fondo del templo atenta a mi labor de coordinadora social con mi tarjeta identificatoria y todo de pronto me veo entrar por las puertas del universo y viajar hasta el centro de la mano de dios como lectora e investigadora me frustra mucho llegar a ese momento de texto ascético en que el alma abandona el tiempo y el espacio presente y se funde con el infinito desde Buda y Santa Teresa hasta los místicos sufíes y mi propia gurú a lo largo de toda nuestra historia fueron muchas las grandes almas que quisieron expresar lo que significa fundirse con la divinidad pero estas descripciones nunca acaban de satisfacerme muchas emplean el exasperante adjetivo indescriptible pero hasta los más elocuentes cronistas de la experiencia mística como Rumi que debía haberse atado a la manga de Dios o Afis que aseguraba vivir tan unido a Dios como dos hombres en una pequeña balsa riéndonos al toparnos siempre el uno con el otro me deja insatisfecha porque no me conformo quiero experimentarlo yo también Sri Ramana Maharishi un venerado gurú indio daba largas charlas sobre su experiencia trascendental y al final siempre decía a sus alumnos vayan a descubrirlo ustedes bueno yo acabo de descubrirlo no quiero decir que lo viví esa tarde de jueves en India fuera que lo que viví en esa tarde de jueves de India fuera indescriptible pero lo fue a ver si puedo explicarlo resumiendolo mucho me vi transportada por el túnel del absoluto y mientras avanzaba a toda velocidad entendí de golpe el funcionamiento del universo salí de mi cuerpo del templo del planeta y del tiempo y entré en el vacío estaba dentro del vacío pero a la vez formaba parte de él y lo contemplaba era un lugar de ilimitada paz y sabiduría era un lugar consciente e inteligente era Dios lo que significa que estuve dentro de Dios pero sin ninguna tosca connotación física es decir no era Elizabeth Gilbert encajada en el músculo del muslo de Dios o algo por el estilo simplemente formaba parte de Dios además yo también era Dios era un fragmento diminuto del universo pero también era exactamente del mismo tamaño que el universo todos saben que una gota se pierde en un océano pero pocos saben que un océano se pierde en una gota escribió el sabio Kabir y yo atestiguo que es verdad pero aquello no fue una sensación alucinógena fue algo completamente básico fue celestial sí fue el amor más profundo que experimenté en mi vida muy superior al que pudiera haber imaginado pero no era eufórico tampoco era emocionante había eliminado el ego y la pasión así que no podía sentir euforia ni emoción eso era simplemente algo evidente fue como estar contemplando la ilusión una ilusión óptica forzando la mirada para ver si se descubre el truco hasta que de pronto cambia la perspectiva y resulta sí estaba clarísimo que los dos jarrones eran dos rostros una vez que se desentrañó una ilusión óptica jamás volvemos a ver como al principio así que este es Dios pensé bueno encantada de conocerte donde yo pensaba donde yo donde yo estaba no puede describirse como un lugar terrenal no era oscuro ni claro no era grande ni pequeño no era un lugar ni yo estaba técnicamente de pie en el ni yo era técnicamente yo todavía tenía ideas pero eran discretas silenciosas y contemplativas no solo sentía una indudable compasión y fusión con todo y con todos sino que me parecía imposible y verdaderamente extraño que alguien pudiera sentir algo distinto también me parecían ingenuas y distantes mis antiguas ideas sobre quién y cómo era yo soy una mujer soy estadounidense soy locuaz soy escritora todo eso me parecía tan gracioso como obsoleto porque te vas a meter en una diminuta caja de identidad pudiendo experimentar tu infinitud me preguntaba por qué me habré pasado la vida buscando la felicidad cuando tenía la dicha tan cerca no sé cuánto tiempo estuve sumida en ese magnífico éter unificador antes de pensar repentinamente quiero quedarme acá para siempre y fue entonces justo cuando empecé a salir de ello bastaron esas dos palabras yo quiero para volver lentamente hacia la tierra entonces mi mente empezó a protestar en serio no no yo quiero quedarme acá mientras seguía mi camino de vuelta quiero no quiero quiero no quiero cada vez repetía desesperadamente esas palabras y ya no estaba como iba traspasando las sucesivas capas de mi ilusión como un héroe de una comedia de acción atravesando una docena de toldos al caer de un edificio aquella nostalgia inútil me estaba haciendo regresar a mis sueños confines a mis limitaciones de criatura mortal a mi limitado mundo de viniera de viñeta de cómic voy a regresar mi ego como se ve una foto polaroid ir tomando nitidez segundo tras segundo el rostro las arrugas en torno a la boca las cejas hasta quedar completa la foto hasta que me veo como fui toda la vida me estremezco del miedo y la pena que me da haberme quedado sin una experiencia tan divina como esta pero paralelamente el pánico también descubro un testigo de todo lo que pasó una versión más sabia y madura de mí que sacude la cabeza y sonríe consciente de una cosa si este estado de felicidad me parecía transitorio estaba claro que no lo había entendido por tanto aún no estaba preparada para evitarlo de forma completa tenía que practicar más en el momento que descubro eso es cuando Dios me deja ir me deja colarme entre sus dedos con este último mensaje piadoso y telepático podés regresar cuando hayas aprendido por completo que siempre estás acá las jornadas se acabaron dos días después y todos abandonaron su silencio recibí una enorme cantidad de abrazos de personas que me agradecían mi ayuda no no gracias a vos repetía yo una y otra vez frustrada ante lo ante lo inadecuadas que sonaban esas palabras lo imposible que eran expresarles mi gratitud por haberme elevado a semejantes alturas místicas una semana después llegó otro centenar de participantes en las siguientes jornadas espirituales de modo que se repitieron los correspondientes viajes interiores y el silencio generalizado a cargo de un nuevo grupo de almas reanudé mi vigilancia intenté ayudarlos todo lo posible y con ellos volví a alcanzar un estado de turilla alguna que otra vez no me quedó más remedio que reírme cuando acabaron su periodo de meditación y muchos de ellos me dijeron que durante las jornadas me habían considerado una presencia silenciosa grácil y etérea esa era la última broma que me iba a gastar el ashram ahora que había aprendido a aceptar mi carácter escandaloso locuaz y sociable y a armar y a amar perdón a la coordinadora social que llevo dentro al fin iba a poder convertirme en esa chica tan callada que siempre se pone al fondo del templo durante las últimas semanas que pasé en el ashram me dio la sensación de que había el ambiente melancólico de los últimos días de un campamento de verano cada día que pasaba parecía haber más gente con maletas subiéndose a un autobús que se alejaba no llegaba nadie nuevo estábamos casi en mayo que es cuando empieza la estación cálida en India de modo que nuestro ritmo de vida iba a ser más lento no había más jornadas espirituales así que me dieron un trabajo nuevo en el departamento de inscripciones donde me tocó la labor agridulce de dar de baja a todos mis amigos en el ordenador conforme se iban marchando del ashram el despacho lo compartía con una ex peluquera de Madison Avenue que era muy graciosa hacíamos juntas nuestras oraciones de la mañana cantando nuestros himnos a Dios ¿qué te parece si avivamos el tiempo del himno de hoy? me preguntó la peluquera una mañana y si lo subimos una octava puede que no suene tanto a una versión espiritual de Count Baisy ahora estoy pasando mucho tiempo sola todos los días paso entre cuatro y cinco horas en las cuevas de meditación ahora soy capaz de estar muchas horas seguidas haciéndome compañía a mí misma tranquila ante mi propia presencia sabiendo aceptar mi existencia en este planeta a veces mis meditaciones son experiencias surrealistas y físicas del Yakti todas tan intensas que me estremecen la espina dorsal y me hacen hervir la sangre procuro entregarme a ellas con la menor resistencia posible otras veces experimento una alegría dulce y silenciosa que también es muy agradable mi mente sigue fabricando frases y mis pensamientos hacen piruetas para llamar la atención pero ya conozco tan bien mis mecanismos mentales que no me molestan mis pensamientos son como esos vecinos de toda la vida a los que se les tiene cariño por muy pesados que sean el señor y la señora dale que te dale y los memos de sus tres hijos bla 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 el caso es que me dejen llevar mi vida en el barrio hay lugar para todos en cuanto a los otros cambios que puedan haber experimentado en estos últimos meses es posible que todavía no los note mis amigos que llevan mucho tiempo estudiando yoga dicen que la influencia de un ashram no se nota hasta que te vas de él y volvés a tu vida normal según la ex monja sudafricana solo entonces vas a empezar a notar que todos tus cajones internos están cambiados de lugar en cualquier caso de momento no sé muy bien cuál es exactamente mi vida normal porque estoy a punto de irme a Indonesia a casa de un curandero esa es mi vida normal bueno puede que sí quién sabe el caso es que mis amigos coinciden en que se tarda un tiempo en apreciar los cambios puede ser que elimines tus obsesiones de toda la vida o que modifiques tus costumbres más siniestras e inamovibles capaz esas tonterías que tanta rabia te daban ya no te molesten pero ya no pases por alto esas abismales miserias que antes soportabas por la pura fuerza de la costumbre las relaciones tóxicas se renuevan o eliminan dando paso a personas más luminosas y benéficas anoche no pude dormir pero no era de nervios sino de la pura emoción me vestí y fui a dar un paseo por el jardín en lo alto del cielo había un exuberante luna llena que daba al jardín una pátina metalizada el aire olía a jazmín y al aroma embriagador de un arbusto típico de acá que solo florece de noche el día había sido húmedo y caluroso y la noche también lo era al notar el soplo de una cálida brisa de repente me dije estoy en India llevo sandalias y estoy en India de pronto empecé a correr y saliéndome del camino fui hacia la hierba bañada por la luz de la luna llevaba meses haciendo yoga llevando una dieta vegetariana y durmiéndome pronto así que me sentía sana y viva al caminar sobre la hierba mojada de rocío mis sandalias decían el único sonido que se escuchaba en todo el valle estaba tan exultante que corrí directamente hacia los eucaliptus del centro del parque donde dicen que hubo un templo dedicado al dios Ganeya y me abracé a uno de los árboles cuyo tronco conservaba el calor del día y lo besé apasionadamente bueno que lo besé con toda mi alma sin pararme a pensar que esa era la peor pesadilla de cualquier estadounidense al que se le haya escapado una hija india que acabé teniendo orgías con árboles a la luz de la luna pero el amor que yo sentía era puro era celestial contemplé el valle oscurecido y no vi nada que no fuera dios me sentía completamente feliz tremendamente feliz me dije a mí misma este sentimiento sea cual sea era lo que pedía en mis oraciones mis oraciones iban dirigidas a eso por cierto ya sé cuál es la palabra la descubrí en la biblioteca por supuesto como lectora impenitente que soy le había dado vueltas al tema desde aquella tarde en que mi amigo italiano Giulio me dijo que la palabra de Roma es sexo y me preguntó cuál era la mía en ese entonces no supe darle ninguna respuesta pero pensé que terminaría topándome con ella y que la reconocería en cuanto la viera la vi durante la última semana que iba a pasar en el ashram estaba leyendo un texto de yoga clásico que describía a los estudiantes místicos de la antigüedad en el párrafo había una antigua palabra clásica antebazin que significa persona que vive al límite en principio se trataba de una descripción literal hacía referencia a una persona que había abandonado el mundanal ruido y vivía al límite del bosque donde moraban los maestros espirituales el antebazin ya no era un aldeano más porque no tenía casa ni llevaba una vida convencional pero tampoco era uno de esos sabios trascendentes que viven en las profundidades del bosque sintiéndose plenamente realizados estaba en medio era una persona que vivía en la frontera veía dos mundos distintos pero tenía la mirada puesta en lo desconocido y era un individuo erudito al leer esta descripción del antebazin me reconocí inmediatamente y di un pequeño ladrido de emoción esa es tu palabra nena hoy en día por supuesto esa imagen de un bosque inexplorado sería simbólica y la frontera también pero todavía se puede vivir ahí se puede vivir en la resplandeciente línea entre la mentalidad del antes y del ahora con un constante afán de aprender en un sentido figurativo es una frontera en constante movimiento al avanzar en nuestros estudios y descubrimientos siempre vamos en pos del misterioso bosque de lo desconocido así que debemos viajar ligeros del equipaje para poder seguirlo debemos mantenernos en forma ágiles y flexibles escurridizos incluso y esto lo digo porque el día anterior se había ido de Lashram mi amigo el poeta fontanero de Nueva Zelanda y ya en la puerta se despedió con una amable poesía sobre mi viaje esta estrofa se me había quedado grabada Elizabeth al derecho y al revés la frase italiana y el sueño balinés Elizabeth al derecho y al revés y a veces escurridiza como un pez estos últimos años dediqué mucho tiempo a pensar en lo que se supone que soy mujer madre amante célibe italiana glotona viajera artista yogui la verdad que no soy ninguna de estas cosas al menos no del todo y desde luego no soy la tía Liz la loca lo que soy es una escurridiza antebacín al derecho y al revés una estudiante siempre al límite del maravilloso y terrorífico bosque de lo desconocido creo que todas las religiones del mundo comparten en el fondo un deseo de hallar una metáfora trascendente al alcanzar la comunión con Dios abandonamos lo mundano y accedemos a lo eterno ir del pueblo al bosque podríamos decir al hilo del tema del antebacín pero se precisa una idea magnífica que nos conduzca hasta allá esta metáfora debe ser grande verdaderamente grande y mágica y poderosa porque nos tiene que transportar a lo largo de una gran distancia tiene que ser el mayor barco imaginable los ritos religiosos a menudo surgen de la experimentación mística un valiente explorador espiritual busca una nueva senda hacia la divinidad tiene una experiencia trascendente y vuelve a casa hecho un profeta él o ella regresa a su comunidad contando historias sobre el cielo y pertrechado de mapas que indican el camino las gentes se hacen eco de las palabras las obras las oraciones y los actos del profeta para llegar a donde llegó él a veces la cosa funciona puede ser que las ciblabas y los ritos espirituales repetidos generación tras generación sirvan para transportarlos pero otras veces la cosa no funciona inevitablemente hasta las ideas más originales se anquilosan convirtiéndose en dogmas inservibles los indios de acá cuentan una historia sobre un santo insigne que siempre estaba en su ashram rodeado de sus devotos fieles el santo y sus seguidores dedicaban horas a meditar sobre dios lo malo era que el santo tenía un gato una criatura desesperante que se dedicaba a pasearse por el templo maullando y ronroneando sin dejar a la gente concentrarse para meditar haciendo uso de su sabiduría práctica el santo mandó atar al gato a un poste durante varias horas al día solo durante la meditación para no molestar a nadie al final lo de atar al gato y ponerse a meditar se convirtió en una costumbre tan arraigada que con los años llegó a ser un rito religioso nadie se ponía a meditar sin haber atado al gato al poste hasta que un buen día el gato murió y los seguidores del santo se quedaron aterrados se produjo una crisis religiosa como iban a meditar ahora sin tener un gato atado al poste como iban a comunicarse con dios sin darse cuenta habían convertido al gato en un medio para un fin la moraleja de esta historia es que no conviene obsesionarse con una repetición de un rito en su guerra internacional sobre quien tiene derecho a usar dios como marca registrada y quien emplea los ritos religiosos más adecuados quizá convenga recordar que no es el gato atado al poste lo que posibilita la trascendencia sino el constante deseo del devoto de experimentar la compasión eterna de la divinidad en el ejercicio espiritual tan esencial es la flexibilidad como la disciplina nuestra labor entonces una vez tomada la decisión de emprenderla es hacer una búsqueda constante de metáforas ritos y maestros que nos acerquen cada vez más a la divinidad los textos del yoga clásico dicen que dios responde a las sagradas oraciones y afanes de los seres humanos sea cual sea el modo elegido por los mortales para rendirle culto siempre y cuando haga las cosas con sinceridad como sugiere una frase de los upanisad las personas toman distintos caminos rectos o sesgados porque su carácter los va a llevar a elegir el que consideren mejor o más apropiado pero todos te alcanzan a vos como los ríos desembocan en el mar el otro objetivo de la religión por supuesto es dar un sentido al caos del mundo y explicarnos todas las cosas inexplicables que vemos a diario los inocentes sufren los malvados reciben su recompensa qué interpretación podemos darle la tradición occidental nos dice que la muerte lo pone todo en su lugar en el cielo y en el infierno la justicia por supuesto la imparte un personaje al que James Joyce llama el dios verdugo una figura paternal que desde su estricto trono justiciero condena el mal y premia el bien la actitud oriental en cambio es distinta los upanisad no pretenden dar un sentido al caos de este mundo es más ese caos ni siquiera existe realmente sino que es una apariencia que le vislumbramos con nuestra limitada mente estos textos no prometen repartir justicia ni castigo alguno pero si dicen que todos nuestros actos tienen sus consecuencias por lo que debemos elegir nuestro comportamiento adecuadamente sin embargo esas consecuencias pueden tardar en llegar el yoga siempre toma el camino más largo es más los upanisad sugieren que el denominado caos puede tener una función divina aunque individualmente no seamos capaces de verla los dioses prefieren el críptico antes que lo evidente lo mejor que podemos hacer por tanto teniendo en cuenta lo incomprensible y peligroso que es el mundo es practicar el equilibrio interior independientemente de la locura que nos rodea John mi amigo el granjero irlandés lo explica así basándose en la filosofía del yoga imaginemos que el universo es un gran motor en movimiento dice lo que conviene es estar pegados al centro justo en el eje de la rueda no en el borde donde todo se mueve a lo bestia donde podés acabar vapuleado y loco en el eje de la tranquilidad es donde debes tener el corazón y ahí es donde debes llevar a Dios así que no busques las respuestas en el mundo exterior mantenete pegado al núcleo interior donde siempre vas a encontrar la paz desde un punto de vista espiritual nada tiene tanto sentido como esta idea al menos en mi opinión y si alguna vez descubro algo que me funcione mejor lo voy a usar te lo seguro en Nueva York tengo muchos amigos que no son creyentes la mayoría diría yo unos abandonaron la doctrina religiosa de su juventud y otros nunca creyeron en un Dios como es normal muchos de ellos están atónitos de mis denodados esfuerzos por hallar la santidad por supuesto hacen burlas como me dijo en tono burlón mi amigo Bobby cuando se fue a casa a arreglarme el ordenador la computadora vas a tener un aura sagrada pero no tenés ni puta idea de lo que es descargar un programa informático por mí que hagan todos los chistes que quieran a mí también me hacen gracia de verdad el caso es que a algunos de mis amigos al irse haciendo mayores les gustaría poder creer en algo pero se topan con una serie de obstáculos como su intelecto y su sentido común por inteligentes que sean viven inmersos en un mundo que se tambalea dando tumbos alocados devastadores y completamente absurdos en las vidas de todos ellos se suceden experiencias maravillosas y horribles con su correspondiente ración de sufrimiento y alegría como nos pasa a todos y tras pasar por esas mega experiencias muchos anhelan un contexto espiritual en el que poder expresar su sufrimiento y gratitud además de hallar consuelo el problema es ¿a quién podemos venerar? ¿a quién podemos dirigir nuestras oraciones? un buen amigo mío tuvo su primer hijo justo después de haber muerto su mamá y como le pasó tan rápido el milagro y el desastre sintió la necesidad de hallar un lugar sagrado donde refugiarse o practicar alguna liturgia para poder expresar sus sentimientos contradictorios pertenece a una familia católica pero se sentía incapaz de volver a misa después de tantos años sin ir no me lo trago dice sabiendo lo que sé por otra parte le daba vergüenza le daba vergüenza hacerse hindú o budista o algo así de absurdo entonces ¿qué solución le quedaba? como me dijo a mí no quiero andar buscando una religión como el que sale al bosque a agarrar fresas entiendo y respeto su actitud pero no la comparto en absoluto creo que estás en tu perfecto derecho de elegir con cuidado si lo que querés es transportar tu alma para hallar la paz de Dios creo que podés valerte de cualquier metáfora que te eleve sobre las diferencias del mundo y te ayude a cambiar o a hallar consuelo no hay por qué tener vergüenza con eso a lo largo de toda nuestra historia siempre buscamos la santidad si la humanidad no hubiera evolucionado en su exploración de lo divino muchos seguirían rindiendo culto a esos gatos dorados egipcios y para que el pensamiento religioso evolucione es necesario andar buscando y saber elegir buscás comparás y si encontrás algo mejor lo compras en tu continuo viaje hacia la luz según los indios opi todas las religiones del mundo tienen un hilo espiritual y estos hilos se persiguen entre sí incansablemente buscando la unión cuando todos los hilos se junten por fin van a tejer una recia cuerda que nos va a sacar de este oscuro periodo de nuestra historia nos va a llevar al siguiente reino en tiempos más recientes el Dalai Lama repitió la misma idea asegurando repetidamente a sus estudiantes occidentales que no tienen que hacerse monjes budistas para ser sus discípulos los anima a sacar las ideas que más les gusten del budismo tibetano e integrarlas en sus correspondientes ritos religiosos hasta en los sectores más reacios y conservadores nos topamos con la resplandeciente idea de que Dios puede ser mayor de lo que nos dicen nuestras limitadas doctrinas religiosas en 1954 el papa pio 11 nada menos envió una delegación del Vaticano a Libia con las siguientes instrucciones por escrito no vayan convencidos de que van a encontrarse entre infieles los musulmanes también logran la salvación los caminos de Dios son insondables y no tienen todo el sentido del mundo no será que el infinito es efectivamente infinito y si los santos por muy santos que sean solo ven fragmentos sueltos del eterno devenir y si pudiéramos unir esos fragmentos y compararlos no nacería una historia de un Dios semejante a todos nosotros una historia donde salgamos todos y cada anhelo de trascendencia individual no forma parte de ese enorme anhelo místico inherente al ser humano no estamos en nuestro derecho de continuar nuestra búsqueda hasta acercarnos todo lo posible al origen del milagro y si hay que venir a India y pasar una noche besando árboles a la luz de la luna ¿qué más da? como dice Ariem en una de sus canciones yo soy la de la esquina soy la que está bajo el foco pero no estoy dejando la religión estoy eligiendo una religión mi vuelo sale a las 4 de la madrugada hecho que nos da una idea de cómo funciona India decido no dormir esa noche y paso toda la tarde en una de las cuevas de meditación enfrascada en la oración no soy una persona noctámbula pero me dan ganas de aprovechar las últimas horas que voy a pasar en el ashram a veces trasnoche por algún motivo hacer el amor discutir viajar en coche bailar llorar angustiarme a veces todo eso junto durante una sola noche pero nunca nunca dejé de dormir para dedicarme exclusivamente a rezar ¿qué pasa si pruebo? hago la valija y la dejo en la puerta del templo para tenerla a mano cuando llegue el taxi antes del amanecer entonces subo la cuesta entro en la cueva de meditación y me siento estoy sola pero me pongo frente a la enorme foto de su amici el maestro de mi gurú y fundador de este ashram el león difunto pero omnipresente cierro los ojos y espero a que acuda al mantra desciendo la escalera y accedo al centro de mi quietud al llegar noto que el mundo se detiene justo como yo quería detenerlo cuando tenía nueve años y me aterraba el paso del tiempo se para el reloj de mi corazón y las páginas del calendario dejan de pasar me quedo ahí sentada en silencio asombrada de entender tantas cosas no estoy rezando sino que me convertí en una oración puedo pasarme la noche entera acá de hecho eso es lo que hago no sé cómo me doy cuenta que llegó el momento de meterme en el taxi pero después de varias horas de quietud noto una especie de codazo invisible miro el reloj y veo que es exactamente la hora de irme me tengo que ir a Indonesia nada menos qué increíble y extraño que es me pongo de pie me inclino ante la foto de Swamiji ese mandamás temible y maravilloso y después meto bajo la alfombra justo debajo de su imagen una hoja de papel son los dos poemas que escribí durante los cuatro meses que estuve en India es la primera vez que escribo poesía en mi vida el fontanero de Nueva Zelanda me animó a intentarlo alguna vez por eso pasó uno de los poemas lo escribí cuando llevaba solo un mes acá y el otro lo escribí esta mañana en el tiempo que media entre ambos descubrí lo que es estar en estado de gracia dos poemas escritos en un ashram de India primero todo este rollo del néctar y la felicidad me está enojando ya vos amigo no sé qué pensarás pero llegar a Dios no es solo incienso y tal es más bien lo del gato en el palomar soy el gato pero aullo si me quieren cazar llegar a Dios es una reivindicación laboral porque no hay paz sin acuerdo pero el enojo es tan monumental que la policía llega y se va el camino hacia Dios lo supo trillar un indio enjuto y moreno muerto ya que se pasteó los lodos de su país descalzo famélico febril durmiendo hoy bajo un puente mañana en un portal un sin techo buscando el gran hogar es él quien me pregunta Liz ¿te enteraste ya? ¿sabés dónde está tu casa? ¿sabés dónde vas? Segundo pero si pudiera hacerme unos pantalones como la hierba de este jardín lo haría si pudiera enrollarme con todos los eucaliptos del bosque de Canella juro que lo haría estos días sudé rocío solté escoria restregué la barbilla contra un árbol que tomé por la pierna del maestro no puedo adentrarme más si pudiera comerme el barro de este lugar servido en un lecho de nidos de pájaro me tomaría la mitad y dormiría sobre el resto Indonesia me siento distinta desde la cabeza hasta la entrepierna 36 historias sobre la búsqueda del equilibrio nunca nunca tuve tan poco claro lo que voy a hacer en la vida cuando como cuando llego a Bali hice muchos viajes disparatados en mi vida pero este se lleva las palmas no sé dónde voy a vivir no sé lo que voy a hacer no sé cuánto está el dólar acá no sé cómo funciona lo de los taxis en el aeropuerto y por no saber no sé a dónde decirle al taxista que me lleve no me espera nadie en Indonesia no conozco a nadie ni siquiera tengo los socorridos amigos de amigos y recién cuando llego descubro que no hay nada peor que tener una guía vieja y encima no leerla resulta que no puedo pasarme cuatro meses en este país tampoco como tenía pensado eso es lo primero que me dicen solo me pueden dar un visado para turistas de un mes como mucho eso no se me había pasado por la cabeza que el gobierno indonesio no quisiera recibirme en su país durante todo el tiempo que me diera la gana mientras el amable funcionario de la oficina de inmigración me sella el pasaporte dándome permiso para pasar en Bali exactamente 30 días le pido en mi tono más cordial si me da permiso para quedarme más tiempo por favor no me dice con enorme cortesía haciendo gala del célebre Encanto Balinés es que tenía pensado estar tres o cuatro meses le digo no me animo a contarle que se trata de una profecía porque hace tres o cuatro meses un curandero entrado en años y posiblemente senil me predijo durante una lectura de manos que no duró ni 10 minutos que iba a pasar en Indonesia tres o cuatro meses la verdad que no tengo ni idea como explicarlo pero que fue lo que me dijo el curandero ahora que lo pienso o sea de verdad me dijo que iba a volver a Bali y pasarme tres o cuatro meses en su casa segura que me invitó a pasar una temporada en su casa o lo que quería es que me dejara caer si andaba por su barrio y le soltaba 10 pavos por leerme la mano otra vez me dijo que iba a volver a Indonesia o que debería volver a Indonesia me dijo hasta luego cocodrilo o no pasaste de caimán no volví a saber nada del curandero desde aquella tarde pero tampoco hubiera podido ponerme en contacto con él que señas habría puesto en el sobre a ver señor curandero porch de su casa Bali Indonesia no sé si sigue vivo o si murió recuerdo que me pareció viejísimo hace dos años cuando lo conocí y desde ahí le puede haber pasado cualquier cosa lo único que tengo claro es su nombre Ketut Lier y el vago recuerdo de que vive en un pueblo a las afueras de Ubud pero no no tengo ni idea de cómo se llama el pueblo tampoco la verdad es que me tendría que haber pensado un poco mejor toda esta historia moverse en Bali es bastante fácil no obstante no es como estar tirada en mitad de Sudán sin tener ni idea de qué va el tema esto es una isla algo más grande que Mallorca y también una de las más turística más turística del mundo todo está organizado para que los occidentales usemos nuestras tarjetas de crédito y podamos desplazarnos sin problemas casi todos los balineses hablan inglés y son muy simpáticos al enterarme siento una mezcla de alivio y remordimientos tengo la sinapsis cerebrales tan sobrecargadas de haberme pasado los últimos meses estudiando italiano y sánscrito antiguo que la verdad no planeo la posibilidad de aprender indonesio por no hablar del balineso un idioma más raro que el lenguaje marciano hay que reconocer que estar acá no se hace muy cuesta arriba prácticamente cualquiera puede cambiar dinero en el aeropuerto y encontrar un taxista amable que sepa de algún hotel lindo y como el turismo se fue por el inodoro con el atentado terrorista que hubo acá hace dos años pocas semanas después de mi primera visita moverse por la isla es todavía más fácil porque todos quieren ayudarte deseando buscarse un trabajito así que voy en taxi a Ubud que parece un buen punto de partida encuentro un hotel pequeño y agradable en la carretera del bosque de los monos es un nombre que me encanta el hotel tiene una pileta de agua dulce una piscina y un jardín abarrotado de árboles tropicales y flores del tamaño de un balón cuidadas por un equipo perfectamente organizado de colibríes y mariposas como el personal es balinés te agasajan y piropean en cuanto entras por la puerta mi habitación da al frondoso jardín y el desayuno incluido en el precio consiste en toneladas de fruta tropical totalmente fresca bueno es uno de los lugares más agradables donde estuve nunca me está costando menos de 10 dólares al día me alegro de haber vuelto a la isla Ubud está en el centro de Bali en lo alto de unos montes salpicados de rosales templos hindúes briosos ríos que bañan los bancales de la selva y volcanes que comban el horizonte esta ciudad es el foco cultural de la isla el centro del arte balinés tradicional con sus célebres esculturas talladas danzas y ritos religiosos no está cerca de las playas así que los turistas vienen a Ubud son gente mejor informada y con más criterio prefieren ver una ceremonia tradicional en un templo antes que beber piña colada en un chiringuito independientemente de como acabe lo de la profecía del curandero este podría ser un lugar maravilloso para pasar una temporada la ciudad es una especie de versión liliputense de santa fe pero en el océano pacífico y poblada de monos y familias vestidas con el atuendo balinés tradicional hay buenos restaurantes y unas librerías pequeñas pero estupendas podría pasarme los cuatro meses en Ubud haciendo lo que las estadounidenses divorciadas de buena familia hicieron desde que se inventaron los clubes IMCA es decir meterse en un curso detrás de otro batik instrumentos rítmicos bisutería cerámica danza indonesia tradicional cocina enfrente del hotel hay un cartel que dice la tienda de la meditación un pequeño local que anuncia sesiones públicas de meditación todas las tardes de 6 a 7 que reine la paz en la tierra ruega el cartel eso digo yo cuando termine cuando termino de deshacer la maleta me queda toda la tarde así que decido darme un paseo para volver a orientarme por esta ciudad y que llevo dos años dos años sin ver después me voy a plantear qué hago para encontrar el curandero supongo que va a ser una tarea difícil que puede llevarme días o semanas no tengo claro por dónde empezar así que paso por la recepción y pido a Mario si puede ayudarme Mario es uno de los hombres que trabajan en el hotel me cayó bien desde el primer momento porque me sorprende su nombre este viaje lo empecé en un país lleno de Marios pero ninguno de ellos era un balinés pequeño musculoso y dinámico con un sarong de seda y una flor detrás de la oreja así que obviamente no me queda más remedio que preguntarle ¿de verdad te llamas Mario? no suena muy indonesio que digamos no, no no es mi nombre de verdad me dice me llamo Nio Man ah decía yo en realidad tenía un 25% de posibilidades de averiguar el verdadero nombre de Mario esto es desviarse un poco del tema pero la mayoría de los balineses barajan solo cuatro nombres a la hora de bautizar a sus hijos independientemente de que sean nenes o nenas los nombres los nombres Guayan Madei Nio Man y Ketut la traducción de estos nombres significa primero segundo tercero y cuarto y hacen referencia al orden en que se nace en caso de tener un quinto hijo el ciclo se repite desde el principio pero al nene se le alarga el nombre que se convierte en algo tipo Guayan del segundo poder y así sucesivamente si se trata de gemelos se los bautizan en el orden en que nacen como en Bali solo hay esos cuatro nombres primordiales las élites tienen un repertorio más selecto es perfectamente posible y de hecho muy común que dos Guayan se casen y su primer hijo se llamaría Guayano obviamente esto nos da una idea de la importancia que tiene Bali en la familia y el lugar que se ocupa en esa familia este sistema puede parecer complicado pero los balineses parecen arreglarse con él como es lógico no les queda más remedio que usar apodos por ejemplo una de las empresarias más conocidas de Ubud es una señora llamada Guayan que tiene un restaurante muy popular el café Guayan a esta mujer se la conoce por el apodo de Guayan Café que significa la Guayan dueña del café Guayan también también se usan apodos como Madre la Gorda Neoman el del alquiler de coches Ketut el tonto que quemó la casa de su tío mi amigo el de la recepción del hotel solucionó el problema poniéndose de nombre Mario ¿y por qué elegiste Mario? oh porque me gustan todas las cosas de Italia me dice en su inglés balinés cuando le cuento que hace poco pasé cuatro meses en Italia le parece tan sorprendente y maravilloso que sale de detrás del mostrador y me dice vení vení sentate que vamos a hablar y así es como nos hacemos amigos por eso esta tarde cuando salgo a buscar al curandero decido preguntar a mi nuevo amigo Mario si no conocerá por casualidad a un hombre llamado Ketutlier pensativo Mario Frunzelseño estoy convencida de que me va a decir algo así como ah sí 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 Ketutlier viejo curandero que murió la semana pasada triste perder a un curandero tan venerable en lugar de eso me pide que repita el nombre y esta vez lo escribo pensando que lo pronuncié mal efectivamente a Mario se le ilumina la cara Ketutlier exclama pero sigo convencida de que va a decir algo como ah sí Ketutlier un loco detenido la semana pasada por loco sí en lugar de eso me dice Ketutlier es un famoso curandero sí ese es yo conozco voy a su casa semana pasada llevo a prima porque su bebé llora toda noche Ketutlier arregla eso un día llevo chica americana como tú a casa de Ketutlier ella quiere magia para ser bonita con los hombres Ketutlier Ketutlier hace un dibujo mágico para ayudar a su belleza yo después hago bromas todos los días le digo dibujo funciona mira guapa que eres dibujo funciona recordando la imagen que me dibujó Ketutlier hace unos años le cuento a Mario que el curandero también me hizo un dibujo a mí Mario suelta una carcajada dibujo funciona también para ti exclama mi dibujo era para encontrar a Dios le explico no querés ser más bonita con los hombres me pregunta lógicamente desconcertado hey Mario le digo no me podés llevar a ver a Ketutlier un día de estos tendrás algún rato libre no ahora no responde y ya me estaba poniendo triste cuando me hice pero en cinco minutos bueno así es como recién llegada a Bali me veo montada en una moto agarrada a mi nuevo amigo Mario el italiano indonesio que se desliza veloz entre los arrozales iluminados por el sol de la tarde hacia la casa de Ketutlier aunque llevo dos años pensando en esta reunión con el curandero la verdad es que no sé muy bien qué decirle y obviamente no tenemos una cita con él así que nos presentamos por sorpresa el cartel el cartel que tiene colgado en la puerta es el mismo Ketutlier pintor es la típica finca de una familia balinesa un alto muro de piedra rodea toda la propiedad que tiene un patio en el centro y un templo en la parte de atrás en las pequeñas casas interconectadas que contienen estos muros viven juntas varias generaciones familiares entramos sin llamar entre otras cosas porque no hay puerta y provocamos la alborotada reacción de los típicos perros guardianes balineses delgados furibondos y al entrar en el patio vemos a Ketutlier el anciano curandero con su sarong y su camisa de manga corta exactamente igual que hace dos años cuando lo conocí Mario le dice algo a Ketut y aunque no tengo idea del balines me suena algo como te traigo una chica americana no te vas a quejar Ketut me dedica a una sonrisa desdentada pero potente como una manguera de antincendios cosa que me tranquiliza enormemente todo lo que recordaba es cierto pienso es un hombre extraordinario su rostro es una verdadera enciclopedia de la bondad me da la mano con toda su energía y entusiasmo un gran placer conocerte dice y ahí me doy cuenta no tiene ni idea de quien soy vení vení me dice guiándome hacia el porch de su pequeña casa amueblada con esteras de bambú está exactamente igual que hace dos años los dos nos sentamos sin preámbulos me agarra la mano con la palma hacia arriba dando por hecho que como la mayoría de los occidentales que vienen a verlo vengo a que me diga la buena aventura me hace un breve pronóstico que cosa que me tranquiliza es una versión resumida de exactamente lo mismo que me dijo la última vez mi cara no le suena para nada pero mi destino ante su mirada sagaz es el mismo habla inglés mejor de lo que yo recordaba y bastante mejor que Mario Ketut habla como los sabios chinos que salen en las películas tipo Kung Fu una variante que podría llamarse el inglés saltamontano porque incluyendo lo de pequeños saltamontes acá y allá las frases suenan mucho más sabias la buena fortuna te sonríe pequeños saltamontes espero que Ketut haga una pausa en sus predicciones y lo interrumpo para recordarle que ya vine a verlo hace dos años se queda desconcertado no primera vez en Bali no señor frunce el senio eres chica de California no digo cada vez más dolida soy la de Nueva York entonces aunque no parece venir a cuento Ketut me dice ya no soy tan guapo pocos dientes quizás iré al dentista un día para ponerme dientes pero me da miedo el dentista abre su despoblada boca y me enseña los desperfectos efectivamente le faltan casi todos los dientes del lado izquierdo y en el derecho solo le quedan unos bultos amarillentos medio rotos y con pinta de dolerle bastante me cuenta que fue al tropezar y caer cuando perdió casi todos los dientes le digo que lo siento mucho y después vuelvo a intentar explicarle el tema hablando más despacio creo que no se acuerda bien de mí Ketut estuve acá hace dos años con una mujer americana una profesora de yoga que pasó muchos años en Bali ya sé dice sonriendo emocionado Ann Barros eso es la profesora se llama Ann Barros pero yo soy Liz vine a pedirle ayuda porque quería acercarme a Dios me hizo un dibujo mágico se encoge amablemente de hombros como si le llevara sin cuidado eso no me acuerdo reconoce es tan desesperante que casi me da risa ¿qué hago en Bali? no sé cómo me había imaginado mi reencuentro con Ketut pero supongo que me esperaba una especie de reunión lacrimógena y súper kármica y aunque me había planteado que pudiera haber muerto no se me había pasado por la cabeza que si seguía vivo no se acordara de mí para nada en cualquier caso ahora me parece el colmo de la estupidez haber pensado que a él le impresionara tanto conocerme a mí como me impresionó a mí conocerlo a él la verdad es que tenía que haber enfocado esto de una manera más realista así que describo el dibujo que me hizo la figura humana con cuatro piernas los pies firmemente plantados en la tierra sin cabeza sin mirar el mundo con la mente y con un rostro en el pecho mirando el mundo con el corazón que tú me escuchas educadamente con cierto interés como si habláramos de la vida de otra persona con reticencia porque no quiero agobiarlo pero sabiendo que no me queda más remedio que decirlo lo termino soltando usted me dijo que tenía que volver a Bali le explico me dijo que pasara que a tres o cuatro meses que yo le enseñara inglés y a cambio me enseñaría todo lo que usted sabe no me gusta como suena mi voz pero parezco ligeramente desesperada no le menciono que me había invitado a quedarme en su casa con su familia porque eso si quedaría raro dada las circunstancias me escucha educadamente sonriendo moviendo la cabeza hacia los dados como diciendo hay que ver las cosas que dice la gente en ese momento estoy a punto de rendirme pero como ya no tengo más nada que perder decido hacer una última e intento soy la escritora que tú le digo soy la escritora de Nueva York y por algún extraño motivo todo cambia de pronto la alegría le inunda el rostro y me mira con una expresión luminosa pura y transparente al reconocerme es como si se le hubiera incendido una bombilla una bombita en la cabeza su voz exclama vos si me acuerdo de vos y se mueve para adelante me pone las manos encima de los hombros y me sacude alegremente como un nene agitando un regalo de navidad para intentar averiguar que hay adentro volviste volviste volví volví le digo vos 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 yo 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 a estas alturas estoy al borde de las lágrimas pero trato de que no se me note el alivio que siento es imposible de expresar me sorprende hasta a mi pero a ver si logro explicarlo vamos a suponer que voy en coche me salgo de la carretera caigo en un puente me hundo en el río logro salir del coche sumergido por una ventana abierta y nado lentamente en el agua fría y verdosa hacia la luz del sol moviendo frenéticamente los brazos y las piernas casi sin oxígeno con las arterias del cuello a punto de estallar y los carrillos abultados por el último aliento de aire hasta que llego a la superficie y me lleno los pulmones de aire ese alivio esa sensación de salir del agua es lo que experimento al escuchar al curandero indonesio volviste es exactamente lo mismo pero me cuesta creer que al fin sabe quien soy si volví claro que volví que contento que estoy dice emocionado agarrándome las manos entre las suyas al principio no te conozco es hace tanto tiempo estás cambiada distinta de hace dos años antes eras mujer muy triste ahora sos feliz pareces una persona diferente el hecho de que una persona pueda cambiar tanto en solo dos años lo hace estremecerse de alegría dejo de aguantarme las lágrimas y me he hecho a llorar sí que tú antes estaba muy triste pero ahora la vida me va mejor antes tenías un divorcio no bueno no bueno le confirmo antes tenías muchas preocupaciones mucha tristeza antes eras mujer mayor y triste ahora chica joven antes fea ahora linda mario aplaude emocionado y exclama en tono victorioso lo ves dibujo funciona ¿todavía querés que te enseñe inglés que tú pregunto llamándole de vos me dice que puedo empezar a ayudarlo ya mismo y se levanta con la agilidad de un gnomo entra a toda velocidad en su casa y vuelve con un taco de cartas que recibió del extranjero en estos últimos años así que tenía una dirección de correo me pide que le lea las cartas en voz alta porque entiende bastante inglés pero casi no sabe escribirlo bueno ya me convertí en su secretaria soy la secretaria de un curandero esto es fantástico las cartas son de coleccionistas de arte extranjeros de gente que consiguieron sus famosos dibujos y cuadros mágicos en una de las cartas un coleccionista australiano lo alaba por su talento artístico y le pregunta cómo aprendió a pintar con tanto detalle que tú me contesta como al dictado porque practiqué mucho muchos años cuando terminamos las cartas me cuenta cómo fue su vida durante estos últimos años ocurrieron ciertos cambios ahora tiene una esposa por ejemplo señala al otro lado del patio y veo una mujer corpulenta medio oculta entre las sombras de la puerta de la cocina mirándome como si no supiera si pegarme un tiro o envenenarme primero y luego pegarme un tiro la primera la primera vez que vine una mujer entonces me dice me dice que estuvo muy ocupado con sus pacientes balineses que le dan mucho que hacer tiene que repartir su magia entre los recién nacidos los ritos fúnebres la curación de enfermos y las ceremonias matrimoniales dice que la próxima vez que tenga una boda balinesa tengo que ir con él podemos ir juntos yo te llevo lo malo es que casi no vienen occidentales a verlo desde que pasó lo del atentado terrorista ya no viene nadie a Bali esto lo hace sentirse muy confuso en mi cabeza y muy vacío en mi banco ¿venís todos los días a mi casa para practicar inglés? me pregunta y cuando asiento sonriente dice yo te enseño meditación balinesa ¿sí? bueno contesto creo que en tres meses puedo enseñarte la meditación balinesa para que encuentres a Dios me dice quizá cuatro mesas cuatro meses ¿te gusta Bali? me encanta Bali ¿te casas en Bali? todavía no creo que en poco tiempo ¿mañana venís? prometo que sí no me dice nada de venirme a casa con su familia así que no saco el tema pero veo de reojo que su mujer sigue apostada en la cocina puede que sea mejor quedarme en mi hermoso hotel además es más cómodo tiene un buen cuarto de baño y eso pero me va a hacer falta una bici para venir a verlo todos los días llegó el momento de irse me alegro mucho de conocerte me dice dándome la mano aprovechando la ocasión le doy su primera lección de inglés le enseño la diferencia entre me alegro de conocerte y me alegro de verte le explico que sólo decimos me alegro de conocerte la primera vez que nos presentan a alguien y a partir de ese momento decimos me alegro de verte ahora que ya nos conocemos nos vamos a ver todos los días esto le gusta sin perder el tiempo lo pone en práctica me alegro de verte me alegro de verte te veo no soy sordo con eso nos hace reír a todos hasta Mario nos damos la mano y quedamos en vernos mañana por la tarde hasta luego cocodrilo dice a modo de despedida hasta mañana caimán improviso deja que tu conciencia te guíe si tus amigos occidentales vienen a Bali tú dices que yo leo la mano desde la bomba tengo el banco muy vacío yo soy un autodidacta me alegro mucho de verte Liz yo también me alegro mucho de verte Ketut Bali es una diminuta isla hindú situada en la mitad del archipiélago indonesio que mide 3200 kilómetros de largo y es el país musulmán más poblado del mundo Bali por tanto es un lugar extraño y asombroso no debería existir pero ahí está el hinduismo entró desde India viajaba en el siglo 4 antes de Cristo los comerciantes indios trajeron la religión a la isla los reyes javaneses fundaron una poderosa dinastía hindú de la que hoy apenas queda nada salvo las impresionantes ruinas del templo de Borodur en el siglo 16 hubo una violente insurgencia islámica y la monarquía hinduista javanesa fiel al dios Siba tuvo que refugiarse en Bali durante lo que se denomina el éxodo de Majapajit la élite javanesa exiliada consistía en los miembros de la familia real sus artesanos y sus sacerdotes por tanto no parece tan exagerado eso que dicen los balineses de que todos son descendientes de un rey un sacerdote o un artista y eso explicaría la genialidad y el orgullo de estas gentes los colonizadores javaneses se trajeron a Bali el sistema de castas hindú aunque acá la división de clases nunca fue tan despiadada como lo era en India a pesar de todo los balineses tienen una complicada jerarquía social solo los brahmanes se dividen en cinco grupos y estoy segura de que es más sencillo descifrar el genoma humano que desentrañar el complicado sistema de clanes que siguen teniendo acá los numerosos y magníficos ensayos del escritor Fred B Iceman sobre la cultura balinesa ahondan en estas sutilezas aportando numerosos detalles y datos que me fueron muy útiles no solo en esta vocación concreta sino a lo largo de todo el libro resumiendo mucho todos los balineses pertenecen a un clan y no solo saben cual es el suyo sino que saben perfectamente cuales son los de los demás y si alguien es echado de un clan por una desobediencia grave ya se puede tirar al cráter de un volcán porque sinceramente es una ofensa peor que la muerte la cultura balinesa es una organización social y religiosa que está entre las más metódicas del mundo es una compleja colmena donde todos llevan a cabo las labores y funciones y ceremonias correspondientes los balineses están completamente inmersos casi atrapados en una compleja trama de costumbres esta red está formada por una combinación de varios factores pero podríamos decir que Bali es lo que sucede cuando los lujosos rituales de un hinduismo tradicional se superponen a una enorme sociedad agrícola basada en el cultivo de arroz y que opera por necesidad mediante una compleja actividad comunitaria para que un bancal sembrado de arroz sea productivo se requiere una entrega impresionante en cuanto a mano de obra mantenimiento y sistemas de ingeniería de modo que cada pueblo balinés tiene un banjar es decir una colectividad de ciudadanos que administran por consenso las decisiones políticas económicas religiosas y agrícolas de la población en Bali lo colectivo es mucho más importante que lo individual de lo contrario nadie comería otra cosa que tiene una importancia fundamental son las ceremonias religiosas no olvidemos que es una isla con siete volcanes impredecibles si fuera balinesa yo también rezaría mucho se calcula que la típica balinesa pasa una tercera parte del día preparándose para una ceremonia participando en una ceremonia o recogiendo los restos de una ceremonia acá la vida es un ciclo constante de ofrendas y rituales todos deben seguir un orden y hacerse con una intención concreta para no quebrar el equilibrio del universo Margaret Mead escribió sobre el increíble sobre el increíble ajetreo de los balineses y es verdad en una casa balinesa apenas hay un momento de ocio ciertas ceremonias se celebran cinco veces al día y otras son diarias mensuales anuales o se conmemoran cada diez años cada cien años cada mil años estas fechas y esos ritos los organizan los sacerdotes y hechiceros que consultan un sistema bizantino basado en tres calendarios distintos todos los balineses tienen que pasar por trece ritos de iniciación marcados por una prolija ceremonia una vida incluye toda una serie de complicadas ceremonias de perfeccionamiento espiritual para proteger el alma de los 108 vicios 108 otra vez ese número que incluyen defectos como la violencia el robo la pereza la mentira todo niño balinés pasa por la importantísima ceremonia de su pubertad en la que se le liman los dientes caninos y colmillos que se corrigen por motivos estéticos en Bali lo peor que se puede ser es tosco y salvaje y como los colmillos se consideran una reminiscencia de nuestra naturaleza animal deben eliminarse en una sociedad tan unida es peligroso ser violento el instinto asesino de una sola persona puede dar el traste con el tejido social de toda una colectividad por tanto lo mejor que se puede hacer en Bali es a luz es decir refinado o embellecido la belleza se considera una virtud tanto en los hombres como en las mujeres la belleza es sagrada es fiable a los nenes se les enseña a afrontar las dificultades e incomodidades con un rostro sonriente al mal tiempo buena cara la sociedad balinesa es como una matriz matemática una malla invisible de almas objetivos caminos y costumbres todo balinés sabe perfectamente el lugar que ocupa en este enorme magpa intangible basta con fijarse en los cuatro nombres que comparten casi todos los ciudadanos balineses primero segundo tercero y cuarto recordándoles el puesto que les corresponde en la familia a la que pertenecen es algo así como diseñar un mapa social y llamar a tus hijos norte sur este y oeste mario mi amigo ítalo indonesio me dice que solo es feliz si logra mantenerse en la intersección entre una línea vertical y una horizontal en un estado de perfecto equilibrio para eso tiene que saber exactamente donde está en cada momento tanto en su relación con Dios como con su familia en la tierra si pierde si pierde ese equilibrio pierde el poder pero al ir leyendo sobre los balineses al irlos conociendo voy viendo lo lejos que estoy de la matriz del equilibrio tal como ellos la conciben la costumbre de pasearme por el mundo sin el menor sentido de la orientación y la decisión de mantenerme fuera de la red protectora del matrimonio y la familia me convierten a sus ojos en una especie de fantasma a mí me gusta vivir así pero para ellos es una auténtica pesadilla si no sabes dónde estás ni a qué clan perteneces ¿cómo pensás hallar el equilibrio? teniendo esto en cuenta no sé qué parte de su filosofía de la vida voy a poder incorporar a la mía ya que por ahora me identifico más con una definición más moderna y occidental de la palabra equilibrium por ahora la traduzco como libertad equilibrada es decir la igualdad de posibilidades de ir en cualquier dirección en un momento dado dependiendo de ya sabes cómo vayan las cosas un balines no espera ver cómo van las cosas eso le daría pánico lo que hace es organizarse la vida para evitar el desastre en Bali si vas dando un paseo y te cruzas con un desconocido lo primero que te va a preguntar es ¿a dónde vas? y esa segunda pregunta va a ser ¿de dónde venís? a un occidental le va a parecer una conducta bastante entrometida pero lo único que pretenden es darte una ubicación meterte en su malla para su mayor tranquilidad y seguridad si decís que no sabes dónde vas y que sólo estás dando un paseo puede ser que pongas bastante nervioso a tu nuevo amigo balinés es mucho mejor optar por algo que suene a una dirección concreta la que sea para no desconcertar al personal la tercera pregunta que te va a hacer un balinés casi seguro es ¿estás casado? de nuevo su intención es situarte y orientarte necesitan tener datos sobre vos para asegurarse de que tenés tu vida completamente ordenada lo que quieren es que le digas que sí eso les produce un enorme alivio si estás soltero es mejor que no lo reconozcas abiertamente y también te recomiendo que no saques el tema del divorcio por mucho que forme parte de tu historia a los balineses les cuesta mucho entenderlo en tu soledad lo único que ven es tu peligroso alejamiento de la red si sos una mujer soltera y vas a Bali y te preguntan si estás casada o no lo mejor que podés decir es todavía no es una manera educada de decir que no aunque indica una intención optimista de solucionar el asunto lo antes posible incluso si tenés 80 años o sos lesbiana o sos una feminista recalcitrante o una monja o una mujer lesbiana feminista recalcitrante de 80 años que nunca estuvo casada ni tiene intención alguna de estarlo la respuesta más educada es todavía no a la mañana siguiente mario me ayuda a comprar una bicicleta como buen pseudo italiano me dice conozco a un hombre que las vende y me lleva a la tienda de su primo donde compra una estupenda bici todoterreno un casco un candado y una cesta por algo por algo menos de 50 dólares estadounidenses ya estoy motorizada en la ciudad de Ubud o al menos me puedo desplazar por estas carreteras estrechas llenas de curvas y baches y abarrotadas de motos camiones y autobuses llenos de turistas por la tarde voy en bici al pueblo de Ketut a ver a mi amigo el curandero para lo que sea que vayamos a hacer juntos la verdad es que no lo tengo muy claro que son clases de inglés clases de meditación sentarnos en el porch a pasar el rato no sé lo que me tendrá preparado Ketut pero me alegro que me haya invitado a formar parte de su vida cuando llego veo que tiene invitados es una pequeña familia de campesinos balineses que trajeron a su hija de un año para que Ketut la ayude a la pobre le están saliendo los dientes y lleva varias noches llorando el papá es un joven guapo que lleva un sarong y tiene las pantorrillas musculosas como las de una estatua de un héroe soviético la madre es guapa y tímida y me mira cohibida con los párpados entornados en pago por sus servicios a Ketut le traen dos mil rupias unos veinticinco centavos estadounidenses en una cesta de hojas de palma del tamaño de un cenicero de hotel en la cesta también hay una flor y unos granos de arroz su pobreza contrasta totalmente con la familia adinerada que viene a ver a Ketut a última hora de la tarde cuya madre lleva en la cabeza un cesto de tres pisos con fruta flores y un pato asado un tocado tan magnífico e impresionante que Carmen Miranda habría hecho una humilde reverencia al verlo totalmente relajado Ketut trata a sus invitados con cordialidad escucha a los padres mientras le cuentan los problemas de su hija después abre un pequeño baúl que tiene en el porch y saca un cuaderno viejísimo con las páginas llenas del sánscrito balinés escrito en una letra de minuta consulta el libro con la actitud de un sabio buscando alguna combinación de palabras que le satisfaga mientras habla y ríe con los papás sin parar entonces arranca una página en blanco de un cuaderno con un dibujo de la rana Gustavo y escribe una receta para la niña que según diagnostica es víctima de un demonio menor además de sufrir la incomodidad física propia de la dentición para esto último aconseja a los papás que simplemente le froten las encías con el jugo de una cebolla roja para aplacar al demonio tienen que sacrificar un pollo pequeño y un cerdo pequeño con un pedazo de tarta mezclado con las especias que su abuela sin duda tendrá en su vergel esta comida no se va a malgastar tras el rito correspondiente a las familias balinesas se les permite comerse sus ofrendas a los dioses porque se trata de un acto más metafísico que literal en su opinión a dios le corresponde el gesto mientras al ser humano le corresponden los alimentos tras escribir tras escribir la receta que Tut nos da a la espalda llena un cuenco de agua y entona en voz baja un mantra espectacular aunque algo siniestro entonces bendice al bebé con el agua santificada aunque solo tiene un año la nena ya sabe recibir una bendición como dicta la tradición balinesa en brazos de su mamá saca sus mantitas para recibir el agua que bebe una vez dos veces antes de salpicarse la cabeza con ella cumpliendo con el rito a la perfección no tiene ningún miedo al hombre desdentado que le canturrea palabras incomprensibles que Tut vierte el agua sobrante en una bolsa de plástico del tamaño de un sándwich y se la entrega a los papás para que puedan usarla más tarde el papá se lleva la bolsa de plástico como si hubiese ganado un pez de colores en la feria de ese año pero lo hubiese olvidado por unos 25 centavos que Tut ha dedicado a esta familia 40 minutos de su tiempo si no hubieran tenido dinero que darle habría hecho lo mismo porque es su deber como curandero no puede rechazar a nadie o los dioses le van a quitar sus poderes de curandero que Tut recibe unas 10 visitas diarias como esta de balineses que precisan consuelo o un consejo sobre algún asunto religioso médico en los días sagrados cuando muchos buscan una bendición puede recibir más de 100 visitas ¿no te cansás? le pregunto pero esta es mi profesión me dice es lo mío ser curandero por la tarde aparecen un par de pacientes más pero también pasamos un rato solos en el Porsche me siento muy a gusto con este curandero tan tranquila como si fuese mi abuelo en mi primera lección de meditación balinesa me explica que hay muchas formas de hallar a Dios aunque la mayoría son demasiado complicadas para un occidental así que me va a enseñar la técnica fácil lo que consiste esencialmente es en esto hay que sentarse en silencio y reír me encanta él lo sigue tan al pie de la letra que se ríe mientras me lo explica sentarse y sonreír perfecto estudiaste yoga en india Liz me pregunta sí que tut podés hacer yoga me dice pero es muy duro y aquí se contorsiona hasta ponerse en una retorcida postura de loto con la cara arrugada en un cómico gesto como de estreñimiento después recuperando su languidez habitual me pregunta por qué siempre tan serios en el yoga si tú con cara seria como esta asustás a la buena energía para meditar solo falta una sonrisa sonrisa en la cara sonrisa en la mente y así viene la energía buena y se lleva la energía mala también sonrisa en el hígado hoy debes probar en tu hotel no con prisa no con demasiado trabajo si estás tan seria te pones enferma podés llamar a la buena energía con una sonrisa terminamos por hoy hasta luego cocodrilo volvé mañana me alegro mucho de verte Liz deja que tu conciencia te guíe si tus amigos occidentales vienen a Bali vos decís que yo leo la mano desde la bomba tengo el banco muy vacío esta es la historia de la vida de Ketut como él la cuenta en mi familia en nueve generaciones siempre hay un curandero mi papá mi abuelo mi bisabuelo todos ellos son curanderos todos quieren que yo sea curandero porque ven la luz que yo tengo ven que soy belleza y que soy inteligencia pero yo no quiero ser curandero demasiado estudiar demasiada información yo no creo en curandero yo quiero ser pintor yo quiero ser artista tengo talento cuando yo aún era hombre joven conozco a americano muy rico quizá también en nueva york como vos él aprecia mi pintura él quiere comprarme una pintura grande quizás de un metro de grande por mucho dinero bastante dinero como para hacerme rico así que empiezo a hacerle la pintura todos los días yo pinto 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 hasta de noche también pinto en estos días hace mucho tiempo no lamparitas como hoy así que yo tengo lámpara lámpara de aceite ¿me entendés? pero es lámpara con palanca yo tengo que mover la palanca para hacer subir el aceite y todas las noches pinto con la lámpara una noche la lámpara se apaga así que doy a la palanca mucho 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 y explota el brazo se me pone en llamas paso un mes en el hospital con brazo quemado y tengo una infección la infección me llega al corazón el doctor me dice que tengo que ir a Singapur para cortarme el brazo para hacerme amputación esto no me gusta nada pero el doctor dice que voy a Singapur y me hago operación para cortarme el brazo yo le digo al doctor que primero voy a mi pueblo esa noche en el pueblo tengo un sueño mi papá abuelo bisabuelo todos vienen a mi casa en mi sueño y me dicen la manera de curarme el brazo quemado me dicen que haga jugo de azafrán y sándalo poner este jugo en la quemadura después de hacer polvo de azafrán y sándalo ponerlo en la quemadura me dicen que tengo que hacerlo para no perder el brazo este sueño es muy real como si todos están en mi casa conmigo todos juntos me despierto no sé qué hacer porque a veces los sueños solo son bromas vos me entendés pero vuelvo a mi casa y me pongo el jugo de azafrán y sándalo en el brazo después me pongo el polvo de azafrán y sándalo en el brazo mi brazo muy infectado mucho dolor muy grande muy hinchado pero después del jugo y el polvo se pone frío muy frío empiezo a sentirme mejor en 10 días mi brazo está bien todo curado entonces empiezo a creer entonces tengo otro sueño con mi papá abuelo bisabuelo me dicen que ahora tengo que ser curandero tengo que dar mi alma a Dios para hacerlo tengo que ayunar 6 días vos me entendés sin comida sin agua sin beber nada sin desayunar no es fácil tengo tanta sed de ayunar que voy a los arrozales por la mañana antes de que salga el sol me siento en arrozal con la boca abierta para beber agua del aire ¿cómo llamás a esto? el agua en un arrozal por la mañana ¿rocío? sí, rocío solo como este rocío durante 6 días nada de comida solo este rocío en el día número 5 me desmayo veo todo color amarillo no no color amarillo color oro veo todo color oro hasta por dentro de mí muy feliz ya entiendo este color oro es Dios que está dentro de mí lo mismo que es Dios es lo que está dentro de mí lo mismo mismo por eso tengo que ser curandero tengo que estudiar los libros de medicina de mi bisabuelo estos libros no son de papel son de hojas de palma estas hojas se llaman lontars así es la enciclopedia médica balinesa tengo que aprender las diferentes plantas de Bali no es fácil una por una las aprendo todas aprendo a curar personas con muchos problemas uno es cuando alguien está enfermo de lo físico a este enfermo físico lo ayudo con hierbas otro problema es cuando está enferma la familia cuando hay muchas peleas esto lo curo con armonía con un dibujo mágico especial y también hablando para ayudar pongo dibujo mágico en la casa y ya no más peleas a veces hay personas enfermas de amor que no encuentran pareja los balineses y los occidentales también siempre tienen muchos problemas con el amor porque es difícil encontrar buena pareja curo los problemas de amor con un mantra y con un dibujo sagrado para encontrar el amor también aprendo magia negra para ayudar a las personas cuando están embrujados con magia negra mi dibujo mágico lo pones en tu casa y te trae buena energía también me gusta ser artista me gusta pintar cuando tengo tiempo vengo a una galería mi pintura es siempre misma pintura cuando balí era un paraíso quizá hace mil años pintura de selva animales mujeres con ¿cuál es la palabra? seno mujeres con seno es difícil para mí encontrar el tiempo para pintar porque soy curandero pero tengo que ser curandero es mi profesión es lo mío tengo que ayudar a la gente para que Dios no se enoje conmigo a veces traigo niño al mundo a veces hago ceremonia para un muerto o para un empaste de diente o para una boda a veces me despierto a las 3 de la mañana hago una pintura con una lamparita eléctrica solo en ese momento hago pintura para mí me gusta estar solo en ese momento del día buena hora para la pintura hago magia real no de broma siempre digo la verdad aunque no sea buena debo ser siempre buen hombre en mi vida para no estar en el infierno hablo balinés indonesio un poco japonés un poco inglés un poco holandés durante la guerra muchos japoneses aquí no me fue mal leo la mano a los japoneses me hago su amigo antes de la guerra muchos holandeses aquí ahora muchos occidentales aquí todos hablan inglés mi holandés suena ¿cómo se dice? ¿qué palabra me enseñaste ayer? ¿oxidado? sí, oxidado mi holandés suena oxidado en Bali estoy en la cuarta casa casta una casta muy baja como la de un campesino pero veo muchas personas de la primera casta no tan inteligentes como yo me llamo Ketut Lier Lier es el nombre que me dio mi abuelo cuando era pequeño significa luz brillante ese soy yo en Bali tengo tanto tiempo libre que casi me parece ridículo lo único que tengo que hacer es ir a ver a Ketut Lier y pasar con él un par de horas por la tarde cosa que apenas parece una obligación el resto del día lo dedico a una serie de actividades totalmente relajadas todos los días medito durante una hora usando el yoga que me enseñó mi gurú y por la tarde uso la técnica que me enseñó Ketut sonrisa en la cara sonrisa en la mente entre medias doy paseos y monto en bicicleta y hablo con la gente y salgo a comer algo di con una biblioteca pequeña y tranquila me saqué el carnet y ahora dedico porciones grandes y apetitosas de mi vida a leer en el jardín después de lo intensa que fue mi vida en el ashram después de esa historia tan decadente de pasearme por toda Italia comiéndome todo lo que veía este es un episodio de mi vida radicalmente nuevo y distinto tengo tanto tiempo libre que podría medirlo en toneladas métricas siempre que salgo del hotel Mario y sus compañeros de la recepción me preguntan a dónde voy y siempre que vuelvo me preguntan dónde estuve estoy segura de que en el cajón de la mesa tienen unos mapas diminutos con señales que indican dónde están todos en un momento dado para asegurarse de que la colmena siempre esté cuidada por la noche subo al monte en bicicleta y recorro los bancales de arroz que hay en el norte de Ubud un magnífico espectáculo en tonos verdes veo las nubes rosas reflejadas en el agua embalsada de los arrozales y es como si hubiera dos cielos uno arriba para los dioses y otro abajo lleno de barro para los mortales el otro día subí al santuario de las garzas donde vi un cartel poco entusiasta acá podés ver garzas pero no vi ninguna solo había patos así que me quedé un rato mirándolos y pedaleé hasta el siguiente pueblo por el camino me crucé con hombres mujeres gallina perros que cada uno a su manera a su manera estaban ocupados en lo suyo pero ninguno tanto como para no poder detenerse a saludarme hace un par de noches en lo alto de un hermoso bosque vi un cartel se alquila casa de artista con cocina como el generoso como el universo es generoso a los pocos días me veo viviendo ahí Mario me ayuda a hacer la mudanza y todos sus amigos del hotel me despiden entre lágrimas mi casa nueva está en una carretera tranquila y rodeada de arrozales por todas partes es una especie de chalé con paredes cubiertas de hiedra la dueña es una inglesa que va a pasar el verano en Londres así que me instalo en su casa sustituyéndola en este lugar milagroso hay una cocina de color rojo chillón un lago lleno de peces una terraza de mármol una ducha exterior alicatada de azulejos brillantes mientras me lavo el pelo veo las garzas anidadas en las palmeras hay un jardín verdaderamente encantador con una miríada de senderos secretos la casa viene con jardinero así que yo puedo dedicarme a mirar las flores no sé cómo se llama ninguna de esas extraordinarias flores tropicales así que les pongo nombres inventados ¿por qué no? es mi jardín del Edén ¿no? en poco tiempo les pongo motes nuevos a todas las plantas árbol narciso palmera repollo hierbajo elegantón espiral presumida flor de puntillas hiedra melancólica y una orquídea rosa espectacular que bauticé como mano de bebé cuesta crear la magnitud innecesaria y superflua de belleza en estado puro que hay en este lugar si saco el brazo por la ventana de mi cuarto alcanzo las papayas y los plátanos de los árboles del jardín acá vive un gato que es re super cariñoso conmigo media hora antes de que lo alimente y luego se pasa el día agullando histéricamente como si estuviera reviviendo la guerra de Vietnam curiosamente no me molesta últimamente no hay nada que me moleste me cuesta imaginar o recordar algún momento triste el universo sonoro también es espectacular en este lugar por la noche hay un coro de grillos con un grupo de ranas a cargo de los graves en plena noche los perros gimotean porque nadie los entiende antes de amanecer todos los gallos que hay en muchos kilómetros a la redonda nos cuentan lo lindo que es ser gallo somos gallos gritan somos los únicos que tenemos la suerte de ser gallos todas las mañanas al amanecer hay un concurso de canto de aves tropicales y siempre quedan empatados los 10 primeros participantes cuando sale el sol las cosas se tranquilizan un poco y las mariposas se ponen a trabajar la casa está tan cubierta de hiedra que no sería tan extraño que un día desapareciera bajo las hojas y yo acabara convertida en una flor de la selva lo que pago de alquiler es menos de lo que me gastaba en taxis al mes en Nueva York la palabra paraíso por cierto que viene del persa significa literalmente jardín amurallado dicho esto voy a ser sincera y confesarles que tres tardes metida en la librería local me bastan para descubrir que todas mis ideas sobre el paraíso balinés estaban equivocadas cuando conocí Bali hace dos años me dio por contar que esta pequeña isla era la única verdadera utopía del mundo entero un lugar que sólo conocía la paz la armonía y el equilibrio desde el inicio de los tiempos un perfecto jardín del Edén sin ningún episodio de violencia ni derramamiento de sangre en toda su historia no sé de dónde me había sacado aquella idea tan estupenda pero la repetía totalmente convencida si hasta los policías llevan flores en el pelo decía como si eso fuese la máxima prueba sin embargo lo cierto es que Bali tiene una historia exactamente igual de sanguinaria y tiránica que todos los lugares de la tierra donde hayan vivido seres humanos cuando los reyes javaneses se emigraron acá en el siglo 16 lo que establecieron fue una colonia feudal con un estricto sistema de castas que como todos los sistemas de castas que se presien mostraba una escasa o nula consideración por los desfavorecidos la economía de Bali se estableció sobre un lucrativo comercio de esclavos que no solo se adelantó varios siglos a la participación europea en el tráfico internacional de esclavos sino que la sobrevivió ampliamente en cuanto a la política local la isla estaba sometida a los constantes enfrentamientos entre reyes rivales que atacaban continuamente con violaciones y asesinatos en masa a sus vecinos hasta finales del siglo 19 los balineses fueron temidos por los comerciantes y marinos que los consideraban unos adversarios feroces la palabra amok que usó Stefan Swig como título de una de sus novelas es una técnica bélica balinesa que consiste en enfrentarse salvaje y alocadamente al enemigo en un cuerpo a cuerpo sanguinario y suicida con un disciplinado ejército de 30.000 soldados los balineses vencieron a sus invadersores holandeses en 1848 de nuevo en 1849 y les dieron la puntilla en 1851 sólo se dejaron vencer por los holandeses cuando los monarcas rivales de Bali rompieron filas y se traicionaron entre sí para lograr el poder alineándose con el enemigo para conseguir provechosos acuerdos comerciales así que vender la historia actual de la isla como un sueño paradisíaco es distorsionar la realidad no se puede decir que estas gentes se hayan pasado el último milenio tan campantes sonriendo y cantando alegres canciones pero en las décadas de 1920 1930 cuando los viajeros occidentales más enterados descubrieron Bali optaron por ignorar su pasado sanguinario y decidieron bautizarlo como la isla de los dioses donde todos son artistas y se vive en un estado de felicidad inmaculada este sueño idílico caló tan hondo que la mayoría de la gente que llega a Bali por primera vez incluida yo se lo tragan no le perdono a dios que no me haya hecho balinés dijo el fotógrafo alemán George Krauser cuando visitó Bali en la década del 30 atraídos por esa belleza y serenidad sobrenatural de la que tanto les hablaban los turistas más selectos también optaron por viajar a la isla artistas como Walter Spice escritores como Noel Coward bailarinas como Claire Holt actores como Charles Chaplin e intelectuales como Margaret Med que sin dejarse engañar por los pechos desnudos describió sabia y certeramente la cultura balinesa como una sociedad tan remilgada como la Inglaterra victoriana no hay ningún gramo de atrevimiento en su sensualidad la juerga acabó en la década del 40 cuando el mundo entró en guerra los japoneses invadieron Indonesia y los felices expatriados tuvieron que huir de sus jardines balineses atendidos por sus bellos sirvientes en la lucha por la independencia indonesia que se desencadenó tras la guerra Bali acabó tan dividida y devastada por la violencia como el resto del archipiélago y en la década del 50 según un estudio llamado Bali el paraíso inventado todo occidental que se atreviese a poner pie en la isla tenía casi que dormir con una pistola bajo la almohada en la década del 60 la lucha por el poder casi convirtió Indonesia en un campo de batalla entre nacionalistas y comunistas tras el fallido golpe de estado que hubo en Yakarta en el 65 llegaron a la isla tropas de soldados nacionalistas encargados de depurar a los balineses comunistas en cosa de una semana contando con la colaboración de la policía y las autoridades locales las tropas nacionalistas dejaron un reguero de sangre en todas las aldeas de la isla al acabar la siniestra matanza unos 100.000 cadáveres se amontonaban en los hermosos ríos de Bali fue en la década del 60 cuando renació el sueño de un paraíso legendario cuando el gobierno indonesio decidió reinventarse Bali como la isla de los dioses eslogan de una gran campaña publicitaria que tuvo un éxito enorme en el mercado internacional los turistas que regresaron a Bali eran un grupo de intelectualoides la isla nunca fue un bastión militar tampoco a los que les interesaba la belleza artística y religiosa de la cultura balinesa se pasaron por alto los aspectos más tétricos de su historia y así hasta hoy después de pasar varias tardes leyendo sobre este tema en la biblioteca local me quedo un poco desconcertada un momento me digo a mí misma ¿para qué vine acá yo a Bali? para hallar el equilibrio entre el placer terrenal y la devoción espiritual ¿no? ¿pero estoy en el lugar adecuado? ¿es verdad que los balineses llevan una vida más pacífica equilibrada que nadie en el mundo? la verdad es que parecen equilibrados eso sí con tanto baile oración y celebración y tanta belleza y tanta sonrisa pero no acabas de saber muy bien qué hay detrás de todo eso es verdad que los policías llevan una flor en la oreja pero Bali es un hervidero de corrupción como el resto de Indonesia el otro día lo pude comprobar cuando di a un funcionario unifortemado varios centenares de dólares de dinero extraoficial para que me alargara ilegalmente la extensión del visado a cuatro meses los balineses viven literalmente de esa imagen que tenemos de ellos como las personas más pacíficas místicas y artísticamente expresivas del mundo pero qué parte de la leyenda es verdad y qué parte forma parte de su economía nacional cuánto puede llegar a saber una extranjera como yo sobre las tensiones ocultas que puede haber tras esos rostros relucientes acá pasa igual que en el resto del mundo si miras la imagen de cerca las líneas se difuminan y se convierten en una masa ambigua de brochazos borrosos y pinceles entremezclados de momento lo único que puedo decir es que estoy encantada con la casa que alquilé y que los balineses fueron súper amables conmigo sin excepción el arte y las ceremonias de este país me parecen hermosos y tonificantes cosa en la que ellos parecen estar de acuerdo esa es mi experiencia de un lugar que probablemente sea mucho más complejo de lo que yo sospecho pero lo que los balineses tengan que hacer para mantener su equilibrio vital y ganarse el pan es cosa suya lo que yo vine a hacer es trabajarme mi propio equilibrio interno y de momento me sigue pareciendo un entorno adecuado para conseguirlo